El jugador es una novela corta escrita en solo un mes, y una lúcida y dolorida reflexión sobre la adicción al juego y el carácter ruso. Es muy conocido que el escritor ruso sentía una irrefrenable pasión por el juego, que le condujo a contraer elevadas deudas y le obligó a abandonar su país por miedo a la cárcel. El jugador tiene un cierto fondo biográfico tanto por esta adicción como por el amor frustrado que se narra en la novela, y que describe probablemente los sentimientos frustrados del autor por su ex amante, Apolinaria Suslova, que le había abandonado tres años antes. Pero esta magistral y brillante narración de Dostoyevsky es mucho más que un retrato de la pasión por el juego, como pretendía explícitamente el escritor ruso. La obra arroja una penetrante mirada sobre las interioridades del carácter ruso, contrapuesto al francés y al alemán. Los personajes son profundamente fatalistas y piensan en un golpe de fortuna para salvar sus vidas, algo frecuente en el resto de los seres humanos. Dostoyevsky no realiza un juicio moral sobre las conductas de sus personajes. Los describe y los comprende, y en cierta manera los justifica porque son como él. Nada se puede contra la mala suerte, una filosofía hondamente arraigada en el pueblo ruso. Las clases sociales son inamovibles. El carácter personal no se puede cambiar, los individuos están determinados por los acontecimientos. El azar juega un papel esencial en la vida humana. Estas son las convicciones del pesimista Kerado Dostoyevsky, que saca de su propio dolor la fuente de su inspiración literaria. El personaje protagonista es un ser atormentado y frágil, poseedor de unas virtudes nobles que, sin embargo, no son suficiente para dotarle de humanidad. El alma rusa, como el narrador intuye, está abocada al caos, pese a tener un fondo de genio insoslayable. El jugador es una breve muestra del mejor Dostoyevsky y de sus inmortales creaciones. Pocas veces se habrá reflejado al ser humano con más saña y con más discernimiento. El jugador. Una novela de Fyodor Dostoyevsky. Yo soy, la voz que te cuenta. Capítulo 1. Por fin he regresado al cabo de quince días de ausencia. Tres hace ya que nuestra gente está en Roulettenburg. Yo pensaba que me estarían aguardando con impaciencia, pero me equivoqué. El general tenía un aire muy despreocupado. Me habló con altanería y me mandó a ver a su hermana. Era evidente que habían conseguido dinero en alguna parte. Tuve incluso la impresión de que al general le daba cierta vergüenza mirarme. María Filipovna estaba atareadísima y me habló un poco por encima del hombro, pero tomó el dinero. Lo contó y escuchó todo mi informe. Esperaban a comer a Metzentov, al francesito y a no sé qué inglés. Como de costumbre, en cuanto había dinero, invitaban a comer. Al estilo de Moscú. Polina Aleksandrovna me preguntó al verme por qué había tardado tanto, y sin esperar respuesta salió para no sé dónde. Por supuesto, lo hizo Adrere. Menesteres, sin embargo, que nos expliquemos. Hay mucho que contara. Me asignaron una habitación exigua en el cuarto piso del hotel. Saben que formo parte del séquito del general. Todo hace pensar que se las han arreglado para darse a conocer. Al general le tienen aquí todos por un acaudulado magnate ruso. Aun antes de la comida, me mandó, entre otros encargos, a cambiar dos billetes de mil francos. Los cambié en la caja del hotel. Ahora, durante ocho días por lo menos, nos tendrá por millonarios. Yo quería sacar de paseo a misa y a Nadia, pero me avisaron desde la escalera que fuera a ver al general, quien había tenido a bien enterarse de adónde iba a llevarlos. No cabe duda de que este hombre no puede fijar sus ojos directamente en los míos. Él bien quisiera, pero le contesto siempre con una mirada tan sostenida, es decir, tan irrespetuosa que parece azorarse. En tono artisonante, amontonando una frase sobre otra y acabando por hacerse un río, me dio a entender que llevara a los niños de paseo al parque, más allá del casino, pero terminó por perder los estribos, y añadió mordazmente. Porque bien pudiera ocurrir que los llevara usted al casino, a la ruleta. Perdone, añadió, pero sé que es usted bastante frívolo y que quizás se sienta inclinado a jugar. En todo caso, aunque no soy mentor suyo ni deseo serlo, tengo al menos derecho a esperar que usted, por así decirlo, no me comprometa. Pero si no tengo dinero, respondí con calma. Para perderlo hay que tenerlo. Lo tendrá enseguida, respondió el general, ruborizándose un tanto. Revolvió en su escritorio, consultó un cuaderno, y de ello resultó que me correspondían unos ciento veinte rublos. Al liquidar, añadió, hay que convertir los rublos centáleros. Aquí tiene cien centáleros en números redondos. Lo que falta no caerá en olvido. Tome el dinero en silencio. Por favor, no se enoje por lo que le digo. Es usted tan quisquilloso. Si le he hecho una observación, ha sido por ponerle sobreaviso, por así decirlo, a lo que por supuesto tengo algún derecho. Cuando volví a casa con los niños antes de la hora de comer, vi pasar toda una cabalgata. Nuestra gente iba a visitar unas ruinas. Dos calesas soberbias y magníficos caballos. Mademasse Blanche iba en una de ellas con Marie Filipovna y Polina. El francesito, el inglés y nuestro general iban a caballo. Los transeúntes se paraban a mirar. Todo ello era de muy buen efecto, sólo que a expensas del general. Calculé que con los cuatro mil francos que yo había traído y con los que ellos, por lo visto, habían conseguido reunir, tenía ahora siete u ocho mil, cantidad demasiado pequeña para Mademasse Blanche. Mademasse Blanche, a la que acompaña su madre, reside también en el hotel. Por aquí anda también nuestro francesito. La servidumbre le llama Monsieur le Comte, y a Mademasse Blanche Madame la Comtesse. Es posible que en efecto sean Comte y Comtesse. Yo también sabía que Monsieur le Comte no me reconocería cuando nos encontráramos a la mesa. Al general, por supuesto, no se le ocurriría presentarnos, o por lo menos presentarme a mí, puesto que Monsieur le Comte ha estado en Rusia y sabe lo poquita cosa que es lo que ellos llaman un auzschittel, es decir, un tutor. Sin embargo, me conoce muy bien. Confieso que me presenté en la comida sin haber sido invitado. El general, por lo visto, se olvidó de dar instrucciones, porque de otro modo me hubiera mandado de seguro a comer a la mesa redonda. Cuando llegué, pues, el general me miró con extrañeza. La buena de María Filipovna me señaló un puesto a la mesa. Pero el encuentro con Mister Atzley salvó la situación y acabé formando parte del grupo, al menos, en apariencia. Tropecé por primera vez con este inglés excéntrico en Prusia, en un vagón en que estábamos sentados uno enfrente a otro cuando yo iba al alcance de nuestra gente. Más tarde volví a encontrarle cuando viajaba por Francia y por último en Suiza, dos veces en quince días, y he aquí que inopinadamente topaba con él de nuevo en Rulettenburg. ¡Ja! En mi vida he conocido a un hombre más tímido, tímido hasta lo increíble. Y él sin duda lo sabe porque no tiene un pelo de tonto. Pero es hombre muy agradable y flemático. Le saqué conversación cuando nos encontramos por primera vez en Prusia. Me dijo que había estado ese verano en el Cabo Norte y que tenía gran deseo de asistir a la feria de Nizhny Novgorod. Ignoro cómo trabó conocimiento con el general. Se me antoja que está locamente enamorado de Polina. Cuando ella entró, se le encendió a él el rostro con todos los colores del ocaso. Mostró alegría cuando me senté junto a él a la mesa, y, al parecer, me considera ya como amigo entrañable. A la mesa, el francesito galleaba más que de costumbre, y se mostraba desenvuelto y autoritario con todos. Recuerdo que ya en Moscú soltaba pompas de jabón. Habló por los codos de finanzas y de política rusa. De vez en cuando el general se atrevía a objetar algo, pero discretamente, para no verse privado por entero de su autoridad. Yo estaba de humor extraño. Y, por supuesto, antes de mediada la comida, me hice la pregunta casual y sempiterna. ¿Por qué pierdo el tiempo con este general y no le he dado ya esquinazo? De cuando en cuando lanzaba una mirada a Polina Aleksandrovna, que ni se daba cuenta de mi presencia. Ello ocasionó el que yo me desbocara y echara por alto toda cortesía. La cosa empezó con que, sin motivo aparente, me entrometí de rondón en la conversación ajena. Lo que yo quería sobre todo era reñir con el francesito. Me volví hacia el general, y en voz alta y precisa, interrumpiéndole, por lo visto, dije que ese verano les era absolutamente imposible a los rusos sentarse a comer a una mesa redonda de hotel. El general me miró con asombro. Si uno tiene amor propio, proseguí, no puede evitar los altercados y tiene que aguantar las afrentas más sueces. En París, en el Rhin, incluso en Suiza, se sientan a la mesa redonda tantos polaquillos y sus simpatizantes franceses que un ruso no haya modo de intervenir en la conversación. Dije esto en francés. El general me miró perplejo, sin saber si debía mostrarse ofendido o sólo maravillado de mi desplante. Bien se ve que alguien le ha dado a usted una lección, dijo el francesito con descuido y desdén. En París, para empezar, cambié insultos con un polaco, respondí, y luego con un oficial francés, que se puso de parte del polaco. Pero después algunos de los franceses se pusieron a su vez de parte mía, cuando les conté cómo quise escupir en el café de un monseñor. ¿Escupir? Preguntó el general con fatua perplejidad, y mirando en torno suyo. El francesito me escudriñó con mirada incrédula. Así como suena, contesté. Como durante un par de días creí que tendría que hacer una rápida visita a Roma por causa de nuestro negocio, fui a la oficina de la legación del Padre Santo en París para que visaran el pasaporte. Allí me salió al encuentro un clérigo pequeño, cincuentón, seco y con cara de pocos amigos. Me escuchó cortesmente, pero con aire abinagrado, y me dijo que esperase. Aunque tenía prisa, me senté, claro está, a esperar, saqué la opinión nazionale y me puse a leer una sarta terrible de insultos contra Rusia. Mientras tanto oí que alguien en la habitación vecina iba a ver al monseñor y di al clérigo hacerle una reverencia. Le repetí la petición anterior, y con aire aún más agrio me dijo otra vez que esperara. Poco después entró otro desconocido en visita de negocios, un austriaco, por lo visto, que también fue atendido y conducido al piso de arriba. Yo ya no pude contener mi enojo. Me levanté, me acerqué al clérigo, y le dije con retintín que, puesto que monseñor recibía, bien podía atender también a mi asunto. Al oír esto, el clérigo dio un paso atrás, sobrecogido de insólito espanto. Sencillamente no podía comprender que un ruso de medio pelo, una nulidad, osara equipararse a los invitados de monseñore. En el tono más insolente, como si se deleitara en insultarme, me miró de pies a cabeza y gritó, ¿pero qué cree que monseñore va a dejar de tomar su café por usted? Yo también grité, pero más fuerte todavía, pues sepa usted que escupo en el café de su monseñore. Sí, ahora mismo no arregla usted lo de mi pasaporte, yo mismo voy a verle. —¿Cómo? ¿Ahora que está el cardenal con él? —exclamó el clérigo apartándose de mí, espantado, lanzándome a la puerta y poniendo los brazos en cruz, como dando a entender que moriría antes que dejarme pasar. Yo le contesté entonces que soy un hereje y un bárbaro, que y que a mí me importan un comino todos esos arzobispos, cardenales, monseñores, etcétera, etcétera. En fin, mostré que no cejaba en mi propósito. El clérigo me miró con infinita ojeriza, me arrancó el pasaporte de las manos y lo llevó al piso de arriba. Un minuto después, estaba avisado. —Aquí está. ¿Tiene usted a bien examinarlo? —saqué el pasaporte y enseñé el visado romano. —Usted, sin embargo, empezó a decir el general. —Lo que le salvó a usted fue declararse bárbaro y hereje —comentó el francesito sonriendo con ironía. —Sé la nete pasivete. —¿Pero es posible que se mire así a nuestros compatriotas? Se plantan aquí sin atreverse a decir esta boca es mía y dispuestos, por lo visto, a negar que son rusos. A mí, por lo menos, en mi hotel de París, empezaron a tratarme con mucha mayor atención cuando les conté lo de mi pelotera con el clérigo. Un caballero polaco, Gordoel, mi adversario más decidido a la mesa redonda, quedó relegado a segundo plano. Hasta los franceses se reportaron cuando dije que dos años antes había visto a un individuo sobre el que había disparado un soldado francés en 1812, sólo para descargar su fusil. Ese hombre era entonces un niño de diez años, cuya familia no había logrado escapar de Montsny. —No puede ser —exclamó el francesito—. Un soldado francés no dispararía nunca contra un niño. —Y, sin embargo, así fue —repuse. —Esto me lo contó un respetable capitán de reserva, y yo mismo vi en su mejilla la cicatriz que dejó la bala. El francés empezó a hablar larga y rápidamente. El general quiso apoyarle, pero yo le aconsejé que leyera, por ejemplo, ciertos trozos de las notas del general Perovsky, que estuvo prisionero de los franceses en 1812. Finalmente, María Filipovna habló de algo para dar otro rumbo a la conversación. El general estaba muy descontento conmigo, porque el francés y yo casi habíamos empezado a gritar. Pero a Mr. Astley, por lo visto, le agradó mucho mi disputa con el francés. Se levantó de la mesa y me invitó a tomar con él un vaso de vino. A la caída de la tarde, como era menester, logré hablar con Polina Alexandrovna un cuarto de hora. Nuestra conversación tuvo lugar durante el paseo. Todos fuimos al parque del casino. Polina se sentó en un banco frente a la fuente y dijo a Nadientka que jugara con otros niños sin alejarse mucho. Yo también solté a Misha junto a la fuente y por fin quedamos solos. Para empezar, tratamos, por supuesto, de negocios. Polina, sin más, se encolerizó cuando le entregué solo 700 gulden. Había estado segura de que, empeñando sus brillantes, le habría traído de París por lo menos dos mil, si no más. Necesito dinero, dijo, y tengo que agenciármelo sea como sea. De lo contrario, estoy perdida. Y yo empecé a preguntarle qué había sucedido durante mi ausencia. Nada de particular, salvo dos noticias que llegaron de Petersburgo. Primero, que la abuela estaba muy mal. Y dos días después, que por lo visto, estaba agonizando. Esta noticia es de Timofey Petrovich, agregó Polina, que es hombre de crédito. Estamos esperando la última noticia, la definitiva. Así es que aquí todos están a la expectativa, pregunté. Por supuesto, todos y todo. Desde hace medio año no se espera más que esto. Usted también, inquirí. Pero si yo no tengo ningún parentesco con ella. Yo soy solo hijastra del general. Ahora bien, sé que seguramente me recordará en su testamento. Tengo la impresión de que heredará usted mucho, dije con énfasis. Sí, me tenía afecto. Pero ¿por qué tiene usted esa impresión? Dígame, respondí yo con una pregunta. ¿No está nuestro marqués iniciado en todos los secretos de la familia? ¿Y a usted qué le va en ello? Preguntó Polina mirándome seca y severamente. Anda, porque si no me equivoco, el general ya ha conseguido que le preste dinero. Sus sospechas están bien fundadas. Claro. ¿Le daría dinero si no supiera lo de la abuela? ¿Notó usted a la mesa que mencionó a la abuela tres veces y la llamó la abuelita, la baboulinka? ¿Qué relaciones tan íntimas y amistosas? Sí, tiene usted razón. Tan pronto como sepa en el testamento que se me deja algo, pide mi mano. ¿No es esto lo que quería usted saber? ¿Sólo que pide su mano? Yo creía que ya la había pedido hacía tiempo. Usted sabe muy bien que no, dijo Polina irritada. ¿Dónde conoció usted a ese inglés? Añadió tras un minuto de silencia. Ya sabía yo que me preguntaría usted por él. Le relaté mis encuentros anteriores con Mr. Asley durante el viaje. Es hombre tímido y enamoradizo, y por supuesto ya está enamorado de usted. Sí, está enamorado de mí, repuso Polina. Y claro, es diez veces más rico que el francés. Pero es que el francés tiene de veras algo. ¿No es eso motivo de duda? No, no lo es. Tiene un chateau o algo por el estilo. Ayer, sin ir más lejos, me hablaba el general de ello y muy positivamente. Bueno, ¿qué? ¿Está usted satisfecho? Yo que usted me casaría sin más con el inglés. ¿Por qué? Preguntó Polina. El francés es mejor mozo, pero es un granuja. Y el inglés, además de ser honrado, es diez veces más rico, dije con brusquedad. Sí, pero el francés es marqués y más listo, respondió ella con la mayor tranquilidad. ¿De veras? ¿Cómo lo oye? A Polina le desagradaban mucho mis preguntas, y eché de ver que quería enfurecerme con el tono y la brutalidad de su respuestas. Así se lo dije al momento. De veras que me divierte verle tan rabioso. Tiene que pagarme de algún modo el que le permita hacer preguntas y conjeturas parecidas. Es que yo, en efecto, me considero con derecho a hacer a usted toda clase de preguntas, respondí con calma, precisamente porque estoy dispuesto a pagar por ellas lo que se pida, y porque estimo que en mi vida no va ni un comino nada ahora. Polina rompió a reír. La última vez, en Schlangenberg, dijo usted que a la primera palabra mía estaba dispuesto a tirarse de cabeza desde allí, desde una altura según parece de mil pies. ¿Alguna vez pronunciaré esa palabra, aunque sólo sea para ver cómo paga usted lo que se pida, y puede estar seguro de que seré inflexible? Me es usted odioso, justamente porque le he permitido tantas cosas, y más odioso aún porque le necesito. Pero mientras le necesite, tendré que ponerle a buen recaudo. Se dispuso a levantarse. Hablaba con irritación. Últimamente, cada vez que hablaba conmigo, terminaba el coloquio en una nota de enojo y furia, de verdadera furia. Permítame preguntarle, ¿qué clase de persona es mademoiselle Blanche? Dije, deseando que no se fuera sin una explicación. Usted mismo sabe qué clase de persona es mademoiselle Blanche. No hay por qué añadir nada a lo que se sabe hace tiempo. Mademoiselle Blanche será probablemente esposa del general, es decir, si se confirman los rumores sobre la muerte de la abuela. Porque mademoiselle Blanche, lo mismo que su madre y que su primo, el marqués, sabe muy bien que estamos arruinados. ¿Y el general está perdidamente enamorado? No se trata de eso ahora. Escuche y tenga presente lo que le digo. Tome estos 700 florines y vaya a jugar. Gáneme cuanto pueda la ruleta. Necesito ahora dinero de la forma que sea. Dicho esto, llamó a Nadienka y se encaminó al casino, donde se reunió con el resto de nuestro grupo. Yo, pensativo y perplejo, tomé por la primera vereda que vi a la izquierda. La orden de jugar a la ruleta me produjo el efecto de un mazazo en la cabeza. Cosa rara. Tenía bastante de qué preocuparme y, sin embargo, aquí estaba ahora, metido a analizar mis sentimientos hacia Polina. Cierto era que me había sentido mejor durante estos quince días de ausencia que ahora, en el día de mi regreso. Aunque todavía en el camino desatinaba como un loco, respingaba como un azogado, y a veces hasta en sueños la veía. Una vez, esto pasó en Suiza, me dormí en el vagón y, por lo visto, empecé a hablar con Polina en voz alta, dando mucho que reír a mis compañeros de viaje. Y ahora, una vez más, me hice la pregunta. ¿La quiero? Y una vez más, no supe qué contestar. O mejor dicho, una vez más, por centésima vez, me contesté que la odiaba. Sí, me era odiosa. Había momentos, cabalmente cada vez que terminábamos una conversación, en que hubiera dado media vida por estrangularla. Juro que si hubiera sido posible hundirle un cuchillo bien afilado en el seno, creo que lo hubiera hecho con placer. Y, no obstante, juro por lo más sagrado que si en el Schlangenberg, en esa cumbre tan a la moda, me hubiera dicho efectivamente, tírese, me hubiera tirado en el acto. Y hasta con gusto. Yo lo sabía. De una manera u otra, había que resolver aquello. Ella, por su parte, lo comprendía perfectamente. Y suelo el pensar que yo me daba cuenta justa y cabal de su inaccesibilidad para mí, de la imposibilidad de convertir mis fantasías en realidades, sólo el pensarlo, estaba seguro, le producía extraordinario deleite. De lo contrario, ¿cómo podría, tan discreta e inteligente como es, permitirse tales intimidades y revelaciones conmigo? Se me antoja que hasta entonces me había mirado como aquella emperatriz de la antigüedad que se desnudaba en presencia de un esclavo suyo, considerando que no era un hombre. Sí, muchas veces me consideraba como si no fuese hombre. Pero, en fin, había recibido su encargo, ganar a la ruleta de la manera que fuese. No tenía tiempo para pensar con qué fin y con cuánta rapidez era menester ganar y qué nuevas combinaciones surgían en aquella cabeza siempre entregada al cálculo. Además, en los últimos quince días habían entrado en juego nuevos factores, de los cuales aún no tenían idea. Era preciso averiguar todo ello, adentrarse en muchas cuestiones y, cuanto antes, mejor. Pero de momento no había tiempo. Tenía que ir a la ruleta. Capítulo 2 Confieso que el mandato me era desagradable, porque, aunque había resuelto jugar, no había previsto que empezaría jugando por cuenta ajena. Hasta me sacó un tanto de quicio y entré en las salas de juego con ánimo muy desabrido. No me gustó lo que vi allí a primera ojeada. No puedo aguantar el servilismo que delatan las crónicas de todo el mundo, y sobre todo las de nuestros periódicos rusos, en las que cada primavera los que las escriben hablan de dos cosas. Primera, del extraordinario espléndor y lujo de las salas de juego en las ciudades de la ruleta del Rhin. Y segunda, de los montones de oro que, según dicen, se ven en las mesas. Porque, en definitiva, no se les paga por ello, y sencillamente lo dicen por puro servilismo. No hay esplendor alguno en estas salas cochambrosas. Y en cuanto a oro, no sólo no hay montones de él en las mesas, sino que apenas se ve. Cierto es que alguna vez, durante la temporada, aparece de pronto un tipo raro, un inglés o algún asiático, un turco, como sucedió este verano, y pierde o gana sumas muy considerables. Los demás, sin embargo, siguen jugándose unos míseros gulden, y la cantidad que aparece en la mesa es, por lo general, bastante modesta. Cuando entré en la sala de juego, por primera vez en mi vida, dejé pasar un rato sin probar fortuna. Sin embargo, aunque hubiera estado solo, creo que en esa ocasión me hubiera marchado sin jugar. Confieso que me latía fuertemente el corazón, y que no las tenía todas conmigo. Muy probablemente sabía, y había decidido tiempo atrás, que de Rulettenburg no saldría como había llegado. Que algo radical y definitivo iba a ocurrir en mi vida. Así tenía que ser, y así sería. Por ridícula que parezca mi gran confianza en los beneficios de la ruleta, más ridícula aún es la opinión corriente de que es absurdo y estúpido esperar nada del juego. ¿Y por qué el juego habrá de ser peor que cualquier otro medio de procurarse dinero? Por ejemplo, el comercio. Una cosa es cierta, que de cada ciento gana uno. Pero eso, ¿a mí qué me importa? En todo caso, decidí desde el primer momento observarlo todo con cuidado, y no intentar nada serio, en esa ocasión. Si algo había de ocurrir esa noche, sería de improviso, y nada del otro jueves. Y de ese modo me dispuse a apostar. Tenía, por añadidura, que aprender el juego mismo, ya que a pesar de las mil descripciones de la ruleta que había leído con tanta avidez, la verdad es que no sabría nada de su funcionamiento hasta que no lo viera con mis propios ojos. En primer lugar, todo me parecía muy sucio. Algo así como moralmente sucio e indecente. No me refiero ni mucho menos a esas caras ávidas e intranquilas que a decenas, hasta centenares, se agolpan alrededor de las mesas de juego. Francamente, no veo nada sucio en el deseo de ganar lo más posible y cuanto antes. Siempre he tenido por muy necia la opinión de un moralista acaudalado y bien nutrido, quien, oyendo decir a alguien por vía de justificación que, al fin y al cabo, estaba apostando cantidades pequeñas, contestó, tanto peor, pues el afán de lucro también será mezquino. Como si ese afán no fuera el mismo cuando se gana poco que cuando se gana mucho. Es cuestión de proporción. Lo que para Rothschild es poco, para mí es la riqueza. Y si de lo que se trata es de ingresos o ganancias, entonces no es sólo en la ruleta, sino en cualquier transacción donde uno le saca a otro lo que puede. Que las ganancias y las pérdidas sean en general algo repulsivo es otra cuestión, que no voy a resolver aquí. Puesto que yo mismo sentía agudamente el afán de lucro, toda esa codicia y toda esa porquería codiciosa me resultaban cuando entré en la sala convenientes y, por así decirlo, familiares. Nada más agradable que cuando puede uno dejarse de cumplidos en su trato con otro y cada cual se comporta abiertamente, a la pata llana. ¿Y de qué sirve engañarse a sí mismo? ¿Qué menester tan trivial y poco provechoso? Repelente, en particular a primera vista, en toda esa chusma de la ruleta era el respeto con que miraba lo que se estaba haciendo. La seriedad, mejor dicho, la deferencia con que se agolpaba en torno a las mesas. Y aquí por qué en estos casos se distingue con esmero entre los juegos que se dicen de mauvejean y los permitidos a las personas decentes. Hay dos clases de juego, una para caballeros y otra plebeya, mercenaria, propia de la canalla. Aquí la distinción se observa rigurosamente. Y que vil, en realidad, es esa distinción. Un caballero, por ejemplo, puede hacer una apuesta de cinco o diez luises, rara vez más. O puede apostar hasta mil francos si es muy rico. Pero sólo por jugar, sólo por divertirse. En realidad, sólo para observar el proceso de la ganancia o la pérdida. Pero de ningún modo puede mostrar interés en la ganancia misma. Si gana, puede, por ejemplo, soltar una carcajada, hacer un comentario a cualquiera de los concurrentes, incluso apuntar de nuevo o doblar su apuesta. Pero sólo por curiosidad, para estudiar y calcular las probabilidades, pero no por el deseo plebeyo de ganar. En suma, que no debe ver en todas estas mesas de juego ruletas y trante-carante sin un entretenimiento organizado exclusivamente para su satisfacción. Los vaivenes de la suerte, en que se apoya y se justifica la banca, no debe siquiera sospecharlos. No estaría mal que se figurara, por ejemplo, que todos los demás jugadores, toda esa chusma que tiembla ante su giden, son en realidad tan ricos y caballerosos como él, y que juegan sólo para divertirse y pasar el tiempo. Este desconocimiento completo de la realidad, esta ingenua visión de lo que es la gente, son, por supuesto, típicos de la más refinada aristocracia. Vi que muchas mamás empujaban adelante a sus hijas, jovencitas inocentes y elegantes de quince o dieciséis años, y les daban unas monedas de oro para enseñarlas a jugar. La señorita ganaba o perdía sonriendo si se marchaba tan satisfecha. Nuestro general se acercó a la mesa con aire grave e imponente. Un lacayo corrió a ofrecerle una silla, pero él ni siquiera le vio. Con mucha lentitud sacó el portamonedas, de él, con mucha lentitud, extrajo trescientos francos en oro, los apuntó al negro y ganó. No recogió lo ganado y lo dejó en la mesa. Salió el negro otra vez y tampoco recogió lo ganado. Y cuando la tercera vez salió el rojo, perdió de un golpe mil doscientos francos. Se retiró sonriendo y sin perder la dignidad. Yo estaba seguro de que por dentro iba consumido de rabia y que si la apuesta hubiera sido dos o tres veces mayor, hubiera perdido la serenidad y dado suelta a su turbación. Por otra parte, un francés en mi presencia ganó y perdió hasta treinta mil francos, alegre y tranquilamente. El caballero auténtico, aunque pierda cuando tiene, no debe alterarse. El dinero está tan por bajo de la dignidad de un caballero que casi no vale la pena pensar en él. Sería muy aristocrático, por supuesto, no darse cuenta de la cochambre de toda esa chusma y esa escena. A veces, sin embargo, no es menos aristocrático y refinado el darse cuenta, es decir, observar con cuidado, examinar con impertinentes, como si dijéramos, a toda esa chusma. Pero sólo viendo en esa cochambre y en toda esa muchedumbre una forma especial de pasatiempo, un espectáculo organizado para divertir a los caballeros. Uno puede abrirse paso entre el gentío y mirar en torno, pero con el pleno convencimiento de que, en rigor, uno es sólo observador y de ningún modo parte del grupo. Pero, por otro lado, no se debe observar con demasiada atención, pues ello sería actitud impropia de un caballero, ya que al fin y al cabo el espectáculo no merece ser observado larga y atentamente. Y sabido es que pocos espectáculos son dignos de la cuidadosa atención de un caballero. Sin embargo, a mí me parecía que todo esto merecía la atención más solícita, especialmente cuando venía aquí no sólo para observar, sino para formar parte sincera y conscientemente de esa chusma. En cuanto a mis convicciones morales más íntimas, es claro que no hayan acomodo en el presente razonamiento. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hablo sólo para desahogar mi conciencia, pero una cosa sí haré notar, que últimamente me ha sido, no sé por qué, profundamente repulsivo ajustar mi conducta y mis pensamientos a cualquier género de patrón moral. Era otro patrón el que me guiaba. Es verdad que la chusma juega muy sucio. No ando lejos de pensar que a la mesa de juego misma se dan casos del más vulgar latrocinio. Para los cuprieres, sentados a los extremos de la mesa, observar y liquidar las apuestas es trabajo muy duro. Esa es otra chusma, franceses en su mayor parte. Por otro lado, yo observaba y estudiaba no para describir las ruletas, sino para hacerme al juego, para saber cómo conducirme en el futuro. Noté, por ejemplo, que nada es más frecuente que ver salir de detrás de la mesa una mano que se apropia de lo que uno ha ganado. Se produce un altercado. A menudo se oye una gritería, y vaya usted a saber y a buscar testigos para probar que la apuesta es suya. Al principio todo me parecía un galimatías, sin sentido. Sólo adiviné y distinguí no sé cómo que las apuestas eran al número, a pares, hinones y al color. Del dinero de Polina alexandrófona decidí arriesgar esa noche cien gulden. La idea de entrar a jugar, y no por propia incumbencia, me tenía un poco fuera de quicio. Era una sensación sumamente desagradable, y quería sacudírmela de encima cuanto antes. Se me antojaba que, empezando por Polina, daba el traste con mi propia suerte. No es verdad que es imposible acercarse a una mesa de juego sin sentirse enseguida contagiado por la superstición. Empecé sacando cinco federicos de oro, esto es, cincuenta gulden, y poniéndolos a los pares. Giró la rueda, salió el quince, y perdí. Con una sensación de ahogo, sólo para liberarme de algún modo y marcharme, puse otros cinco federicos al rojo. Salió el rojo. Puse los diez federicos, salió otra vez el rojo. Lo puse todo al rojo, y volvió a salir el rojo. Cuando recibí cuarenta federicos, puse veinte en los doce números medios sin tener idea de lo que podría resultar. Me pagaron el triple. Así, pues, mis diez federicos de oro se habían trocado de pronto en ochenta. La extraña e insólita sensación que ello me produjo se me hizo tan insoportable que decidí irme. Me parecía que de ningún modo jugaría así si estuviera jugando por mi propia cuenta. Sin embargo, puse los ochenta federicos una vez más a los pares. Esta vez salió el cuatro. Me entregaron otros ochenta federicos, y cogiendo el montón de ciento sesenta federicos de oro salí a buscar a Polina. Todos se habían ido de paseo al parque, y no conseguí verla hasta después de la cena. En esta ocasión no estaba presente el francés, y el general se despachó a sus anchas. Entre otras cosas, juzgó necesario advertirme una vez más que no le agradaría verme junto a una mesa de juego. Pensaba que le pondría en un gran compromiso si perdía demasiado. Pero aunque ganara usted mucho, quedaría yo también en un compromiso, añadió con intención. Por supuesto que no tengo derecho a dirigir sus actos, pero usted mismo estará de acuerdo en que… Ahí se quedó, como era costumbre suya, sin acabar la frase. Yo respondí secamente, que tenía muy poco dinero, y por lo tanto no podía perder cantidades demasiado llamativas, aun si llegaba a jugar. Cuando subí a mi habitación, logré entregar a Polina sus ganancias, y le anuncié que no volvería a jugar más por cuenta de ella. —¿Y eso por qué? —preguntó alarmada. —Porque quiero jugar por mi propia cuenta —respondí mirándola asombrado—, y esto me lo impide. —¿Con qué sigue usted convencido de que la ruleta es su única vía de salvación? —preguntó irónicamente. Yo volví a contestar muy seriamente que sí, en cuanto a mi convencimiento de que ganaría sin duda alguna. —Bueno, quizá fuera absurdo, de acuerdo, pero que me dejaran en paz. Polina Aleksandrovna insistió en que fuera a medias con ella, en las ganancias de hoy, y me ofreció ochenta federicos de oro, proponiendo que en el futuro continuásemos el juego sobre esa base. Yo rechacé la oferta, de plano y sin ambajes, y declaré que no podía jugar por cuenta de otros, no porque no quisiera hacerlo, sino porque probablemente perdería. Y, sin embargo, yo también, por estúpido que parezca, cifro mis esperanzas casi únicamente en la ruleta —dijo pensativa—. Por consiguiente tiene usted que seguir jugando conmigo a medias, y por supuesto lo hará. Con esto se apartó de mí sin escuchar mis ulteriores objeciones. Capítulo 3 Polina, sin embargo, ayer no me habló del juego en todo el día. Más aún, evitó en general hablar conmigo. Su previa manera de tratarme no se alteró. Era completa despreocupación en su actitud cuando nos encontrábamos, con un matiz de odio y desprecio. Por lo común no procura ocultar su aversión hacia mí. Esto lo veo yo mismo. No obstante, tampoco me oculta que le soy necesario y que me reserva para algo. Entre nosotros han surgido unas relaciones harto raras, en gran medida incomprensibles para mí, habida cuenta del orgullo y la arrogancia con que se comporta con todos. Ella sabe, por ejemplo, que yo la amo hasta la locura, que me da venia incluso para que le hable de mi apropiación. Aunque, por supuesto, nada expresa mejor su desprecio que esa licencia que me da para hablarle de mi amor sin trabas ni circunloquios. Quiere decirse que tengo tan en poco tus sentimientos que me es absolutamente diferente que me hables de ellos, sean los que sean. De sus propios asuntos me hablaba mucho ella antes, pero nunca con entera franqueza. Además, en sus desdenes para conmigo hay cierto refinamiento. Sabe, por ejemplo, que conozco alguna circunstancia de su vida, o alguna cosa que la trae muy inquieta. Incluso ella misma me contará algo de sus asuntos si necesita servirse de mí para algún fin. Ni más ni menos que si fuese su esclavo o recadero. Pero me contará sólo aquello que necesita saber un hombre que va a servir de recadero. Y aunque la pauta entera de los acontecimientos me sigue siendo desconocida, aunque Polina misma ve que sufro y me inquieto por causa de sus propios sufrimientos e inquietudes, jamás se dignará tranquilizarme por completo con una franqueza amistosa. Y eso que, confiándome a menudo encargos, no sólo engorrosos, sino hasta arriesgados, debería, en mi opinión, ser franca conmigo. Pero, ¿por qué habría de ocuparse de mis sentimientos, de que también yo estoy inquieto, y de que quizás sus inquietudes y desgracias me preocupan y torturan tres veces más que a ella misma? Desde hacía unas tres semanas conocía yo su intención de jugar a la ruleta. Hasta me había anunciado que tendría que jugar por cuenta suya, porque sería indecoroso que ella misma jugara. Por el tono de sus palabras saqué pronto la conclusión de que obraba a impulsos de una grave preocupación, y no simplemente por el deseo de lucro. ¿Qué significaba para ella el dinero en sí mismo? Ahí había un propósito, alguna circunstancia que yo quizá pudiera adivinar, pero que hasta ese momento ignoro. Claro que la humillación y esclavitud en que me tiene podrían darme, a menudo me dan, la posibilidad de hacerle preguntas duras y groseras. Dado que no soy para ella sino un esclavo, un ser demasiado insignificante, no tiene motivo para ofenderse de mi ruda curiosidad. Pero es el caso que, aunque ella me permite hacerle preguntas, no las contesta. Hay veces que ni siquiera se da cuenta de ellas. Así están las cosas entre nosotros. Ayer se habló mucho del telegrama que se mandó hace cuatro días a Petersburgo y que no ha tenido contestación. El general, por lo visto, está pensativo e inquieto. Se trata, ni que decir tiene, de la abuela. También el francés está agitado. Ayer, sin ir más lejos, estuvieron hablando largo rato después de la comida. El tono que emplea el francés, con todos nosotros, es sumamente altivo y desenvuelto. Aquí se da lo del refrán. Les das la mano y te toman el pie. Hasta con Polina se muestra desembarazado, hasta la grosería. Pero, por otro lado, participa con gusto en los paseos por el parque y en las cabalgatas y excursiones al campo. Desde hace bastante tiempo conozco algunas de las circunstancias que ligan al francés y al general. En Rusia proyectaron abrir juntos una fábrica, pero no sé si el proyecto se malogró o si sigue todavía en pie. Además, conozco por casualidad parte de un secreto de familia. El francés, efectivamente, había sacado de apuros al general el año antes, dándole 30.000 rublos para que completara cierta cantidad que faltaba en los fondos públicos antes de presentar la dimisión de su cargo. Y, por supuesto, el general está en sus garras. Pero ahora, cabalmente ahora, quien desempeña el papel principal en este asunto es Mademoiselle Blanche. Y en esto estoy seguro de no equivocarme. ¿Quién es Mademoiselle Blanche? Aquí entre nosotros se dice que es una francesa de noble alcurnia y fortuna colosal, a quien acompaña su madre. También se sabe que tiene algún parentesco, aunque muy remoto, con nuestro marqués. Prima segunda o algo por el estilo. Se dice que hasta mi viaje a París, el francés y Mademoiselle Blanche se trataban con bastante más ceremonia, como si quisieran dar ejemplo de finura y delicadeza. Ahora, sin embargo, su relación, amistad y parentesco parecen menos delicados y más íntimos. Quizá estiman que nuestros asuntos van por tan mal camino que no tienen por qué mostrarse demasiado corteses con nosotros o guardar las apariencias. Yo ya noté anteayer cómo Mr. Asley miraba a Mademoiselle Blanche y a la madre de ésta. Tuve la impresión de que las conocía. Me pareció también que nuestro francés había tropezado previamente con Mr. Asley. Pero éste es tan tímido, reservado y taciturno que es casi seguro que no lavará en público los trapos sucios de nadie. Por lo pronto, el francés apenas le saluda y casi no le mira. Lo que quiere decir, por lo tanto, que no le teme. Esto se comprende. Pero ¿por qué Mademoiselle Blanche tampoco le mira? Tanto más cuando el marqués reveló anoche el secreto, de pronto no recuerdo con qué motivo, dijo en conversación general que Mr. Asley es colosalmente rico y que lo sabe de buena fuente. Buena ocasión era esa para que Mademoiselle Blanche mirara a Mr. Asley. De todos modos, el general estaba intranquilo. Bien se comprende lo que puede significar para él el telegrama con la noticia de la muerte de su tía. Aunque estaba casi seguro de que Polina evitaría, como de propósito, conversar conmigo, yo también me mostré frío e indiferente, pensando que ella acabaría por acercárseme. En consecuencia, ayer y hoy he concentrado principalmente mi atención en Mademoiselle Blanche. Pobre general, ya está perdido por completo. Enamorarse a los cincuenta y cinco años y con pasión tan fuerte es, por supuesto, una desgracia. Agréguese a ellos su viudez, sus hijos, la ruina casi total de su hacienda, sus deudas y, para acabar, la mujer de quien le ha tocado en suerte enamorarse. Mademoiselle Blanche es bella, pero no sé si se me comprenderá si digo que tiene uno de esos semblantes de los que cabe asustarse. Tendrá unos veinticinco años. Es alta y ancha de hombros, terminados en ángulos rectos. El cuello y el pecho son espléndidos. Es trigueña de piel, tiene el pelo negro como el azabache y en tal abundancia que hay bastante para dos coiffers. El blanco de sus ojos tira un poco amarillo. La mirada es insolente. Los dientes son de blancura deslumbrante. Los labios los lleva siempre pintados. Huele al mezcle. Viste con ostentación, en ropa de alto precio, con chic, pero con gusto exquisito. Sus manos y pies son una maravilla. Su voz es un contralto algo ronco. De vez en cuando ríe a carcajadas y muestra todos los dientes, pero por lo común su expresión es taciturna y descarada. Al menos en presencia de Polina y María Filipovna. Rumor extraño. María Filipovna regresa a Rusia. Sospecho que Mademoiselle Blanche carece de instrucción. Quizá incluso no sea inteligente, pero por otra parte es suspicaz y astuta. Se me antoja que en su vida no han faltado las aventuras. Para decirlo todo, puede ser que el marqués no sea pariente suyo y que la madre no tenga de tal más que el nombre. Pero hay prueba de que en Berlín, a donde fuimos con ellos, ella y su madre tenían amistades bastante decorosas. En cuanto al marqués, aunque sigo dudando de que sea marqués, es evidente que pertenece a la buena sociedad, según ésta se entiende. Por ejemplo, en Moscú o en cualquier parte de Alemania. No sé qué será en Francia. Se dice que tiene un chateau. Y he pensado que en estos quince días han pasado muchas cosas. Y sin embargo, todavía no sea ciencia cierta si entre Mademoiselle Blanche y el general se ha dicho algo decisivo. En resumen, todo depende ahora de nuestra situación económica. Es decir, de si el general puede mostrarles dinero bastante. Si, por ejemplo, llegar a la noticia de que la abuela no ha muerto, estoy seguro de que Mademoiselle Blanche desaparecería al instante. A mí mismo me sorprende y divierte lo chismorrero que he llegado a ser. ¡Cómo me repugna todo esto! ¿Con qué placer mandaría a paseo a todos y a todo? ¿Pero es que puedo apartarme de Polina? ¿Es que puedo renunciar a horonear en torno a ella? El espionaje es sin duda una bajeza, pero a mí qué me importa. Interesante también me ha parecido Mr. Ashley ayer y hoy. Sí, tengo la seguridad de que está enamorado de Polina. Es curioso y divertido lo que puede expresar a veces la mirada tímida y mórbidamente casta de un hombre enamorado. Sobre todo cuando ese hombre preferiría que se lo tragara a la tierra a decir o sugerir nada con la lengua o los ojos. Mr. Ashley se encuentra con nosotros a menudo en los paseos. Se quita el sombrero y pasa de largo, devorado sin duda por el deseo de unirse a nuestro grupo. Si le invitan, reusa al instante. En los lugares de descanso, en el casino, junto al kiosco de música o junto a la fuente, se instala siempre no lejos de nuestro asiento. Y dondequiera que estemos, en el parque, en el bosque o en lo alto de Schlangenberg, hasta levantar los ojos y mirar en torno para ver, indefectiblemente, en la vereda más cercana o tras un arbusto, a Mr. Ashley en su escondite. Sospecho que busca ocasión para hablar conmigo a solas. Esta mañana nos encontramos y cambiamos un par de palabras. A veces habla de manera sumamente inconexa. Sin darme los buenos días, me dijo, ah, mademoiselle Blanche, he visto a muchas mujeres como mademoiselle Blanche. Guardo silencio, mirándome con intención. No sé lo que quiso decir con ello, porque cuando le pregunté, ¿y eso qué significa? Sonrió astutamente, sacudió la cabeza y añadió, en fin, así es la vida. ¿Le gustan mucho las flores a mademoiselle Blanche? No lo sé, no tengo ni idea. ¿Cómo? Que no lo sabe, gritó presa del mayor asombro. No, no lo sé, no me he fijado, repetí riendo. Mmm, eso me da que pensar, inclinó la cabeza y prosiguió su camino, pero tenía aspecto satisfecho. Estuvimos hablando en un francés de lo más abominable. Capítulo 4 Hoy ha sido un día chusco, feo, absurdo. Son ahora las once de la noche. Estoy sentado en mi cuchitril y hago inventario de lo acaecido. Empezó con que por la mañana tuve que jugar a la ruleta por cuenta de Polina Aleksandrovna. Tome sus 160 fédricos de oro, pero bajo dos condiciones. Primera, que no jugaría a medias con ella, es decir, que si ganaba no aceptaría nada. Y segunda, que esa noche Polina me explicaría por qué le era tan urgente ganar y exactamente cuánto dinero. Yo, en todo caso, no puedo suponer que sea sólo por dinero. Es evidente que lo necesita, y lo más pronto posible, para algún fin especial. Prometió explicármelo y me dirigí al casino. En las salas de juego la muchedumbre era terrible. ¡Qué insolentes y codiciosos eran todos! Me abrí camino hasta el centro y me coloqué junto al croupier. Luego empecé cautelosamente a probar el juego, en apuestas de dos o tres monedas. Mientras tanto, observaba y tomaba nota mental de lo que veía. Me pareció que la combinación no significa gran cosa y no tiene, ni con mucho, la importancia que le dan a algunos jugadores. Se sientan con papeles llenos de garabatos, apuntan los aciertos, hacen cuentas, deducen las probabilidades, calculan, por fin realizan sus apuestas y pierden igual que nosotros, simples mortales que jugamos sin combinación. Sin embargo, saqué una conclusión que me parece exacta. Aunque no hay, en efecto, sistema, existe, no obstante, una especie de pauta en las probabilidades, lo que, por supuesto, es muy extraño. Ocurre, por ejemplo, que después de los doce números medios, salen los doce últimos, dos veces, digamos. La bola cae en estos doce últimos y vuelve a los doce primeros. Una vez que ha caído en los doce primeros, vuelve otra vez a los doce medios. Cae en ellos tres o cuatro veces seguidas y pasa de nuevo a los doce últimos. Y de ahí, después de salir un par de veces, pasa de nuevo a los doce primeros, cae en ellos una vez y vuelve a desplazarse para caer tres veces en los números medios. Y así sucesivamente durante la hora y media o dos horas. Uno, tres y dos. Uno, tres y dos. Es muy divertido. Otro día, u otra mañana, ocurre, por ejemplo, que el rojo va seguido del negro y viceversa en giros consecutivos de la rueda, sin orden ni concierto, hasta el punto de que no se dan más de dos o tres golpes seguidos en el rojo o en el negro. Otro día, u otra noche, no sale más que el rojo, llegando, por ejemplo, hasta más de veintidós veces seguidas. Y así continúa infaliblemente durante un día entero. Mucho de esto me lo explicó Mr. Asley, quien pasó toda la mañana junto a las mesas de juego, aunque no hizo una sola apuesta. En cuanto a mí, perdí hasta el último cópec, y muy deprisa. Para empezar, puse veinte federicos de oro a los pares. Y gané. Puse cinco y volví a ganar. Y así dos o tres veces más. Creo que tuve entre manos unos cuatrocientos federicos de oro en unos cinco minutos. Debiera haberme retirado entonces, pero en mí surgió una extraña sensación. Una especie de reto a la suerte. Un afán de mojarle la oreja, de sacarle la lengua. Apunté con la apuesta más grande permitida. Cuatro mil golden y perdí. Luego, enardecido, saqué todo lo que me quedaba, lo apunté al mismo número y volví a perder. Me aparté de la mesa como atontado. Ni siquiera entendía lo que me había pasado y no expliqué mis pérdidas a Polina Aleksandrovna hasta poco antes de la comida. Mientras tanto, estuve vagando por el parque. Durante la comida estuve tan animado como lo había estado tres días antes. El francés y mademoiselle Blanche comían una vez más con nosotros. Por lo visto, mademoiselle Blanche había estado aquella mañana en el casino y había presenciado mis hazañas. En esta ocasión habló conmigo más atentamente que de costumbre. El francés se fue derecho al grano y me preguntó sin más si el dinero que había perdido era mío. Me pareció que sospechaba de Polina. En una palabra, ahí había gato encerrado. Contesté al momento con una mentira, diciendo que el dinero era mío. El general quedó muy asombrado. ¿De dónde había sacado yo tanto dinero? Expliqué que había empezado con diez federicos de oro y que seis o siete aciertos seguidos, doblando las apuestas, me habían proporcionado cinco o seis mil golden y que después lo había perdido todo en dos golpes. Todo esto, por supuesto, era verosímil. Mientras lo explicaba, miraba a Polina, pero no pude leer nada en su rostro. Sin embargo, me había dejado mentir y no me había corregido. De ello saqué la conclusión de que tenía que mentir y encubrir el hecho de haber jugado por cuenta de ella. En todo caso, pensé para mis adentros, está obligada a darme una explicación y poco antes había prometido revelarme algo. Yo pensaba que el general me haría alguna observación, pero guardo silencio. Noté, sin embargo, por su cara, que estaba agitado e intranquilo. ¿Acaso, dado sus apuros económicos, le era penoso escuchar cómo un majadero manirroto como yo había ganado y perdido en un cuarto de hora ese respetable montón de oro? Sospecho que anoche tuvo con el francés una calorada disputa porque estuvieron hablando largo y tendido a puerta cerrada. El francés se fue por lo visto irritado y esta mañana temprano vino de nuevo a ver al general, probablemente para proseguir la conversación de ayer. Habiendo oído hablar de mis pérdidas, el francés me hizo observar con mordacidad, más aún con malicia, que era menester ser más prudente. No sé por qué agregó que, aunque los rusos juegan mucho, no son siquiera, a su parecer, diestros en el juego. En mi opinión, la ruleta ha sido inventada sólo para los rusos, los rusos, observe yo, y cuando el francés sonrió desdeñosamente al oír mi dictamen, dije que yo llevaba razón porque, cuando hablo de los rusos como jugadores, lo hago para insultarlos y no para alabarlos, y por lo tanto, es posible creerme. ¿En qué funda usted su opinión? Preguntó el francés. En que el catecismo de las virtudes y los méritos del hombre civilizado de Occidente figura histórica y casi primordialmente la capacidad de adquirir capital. Ahora bien, el ruso no sólo es incapaz de adquirir capital, sino que lo derrocha sin sentido, indecorosamente, lo que no quita que el dinero también no sea necesario a los rusos, añadí. Por consiguiente, nos atraen y cautivan aquellos métodos como, por ejemplo, la ruleta, con los cuales puede uno enriquecerse de repente, en dos horas, sin esfuerzo. Esto es para nosotros una gran tentación, y como jugamos sin sentido, sin esfuerzo, pues perdemos. —¿Eso es hasta cierto punto verdad? —surrayó el francés con fatuidad. —No, eso no es verdad, y debería darle vergüenza hablar así de su patria —apuntó el general, en tono severo y petulante. —Perdón —le respondí—, en realidad no se sabe todavía qué es más repugnante, la perversión rusa o el método alemán de acumular dinero por medio del trabajo honrado. —¡Qué idea tan indecorosa! —exclamó el general. —¡Qué idea tan rusa! —exclamó el francés. Yo me reí. Tenía unas ganas locas de azuzarlos. Yo prefiero con mucho vivir en tiendas de lona como un kirguiz a inclinarme ante el ídolo alemán. —¡Qué ídolo! —gritó el general, que ya empezaba a sulfurarse en serio. —El método alemán de acumular riqueza. No llevo aquí mucho tiempo, pero lo que hasta ahora vengo observando y comprobando subleva mi sangre tártara. Juro, por lo más sagrado, que no quiero tales virtudes. Ayer hice un recorrido de unas diez bestas. Pues bien, todo coincide exactamente con lo que dicen esos librillos alemanes con estampas que enseñan moralidad. Aquí, en cada casa, hay un fater, terriblemente virtuoso y extremadamente honrado. Tan honrado es que da miedo acercarse a él. Yo no puedo aguantar a las personas honradas a quienes no puede uno acercarse sin miedo. Cada uno de esos fater tiene su familia, y durante las veladas toda ella lee en voz alta libros de la santa doctrina. Sobre la casita murmuran los olmos y los castaños, puesta de sol, cigüeña en el tejado, y todo es sumamente poético y conmovedor. No se enfade, general. Permítame contar algo todavía más conmovedor. Yo recuerdo que mi padre, quien paz descanse, también bajo los tilos, en el jardín, solía leernos a mi madre y a mí durante las veladas. Libros parecidos. Así pues, puedo juzgar continuo. Ahora bien, cada familia de aquí se halla en completa esclavitud y sumisión con respecto al fater. Todos trabajan como bueyes, y todos ahorran como judíos. Supongamos que el fater ha acaparado ya tantos o cuantos gulden, y que piensa traspasar al hijo mayor el oficio o la parcela de tierra. A ese fin no se da una dote a la hija, y ésta se queda para vestir santos. A ese fin, se vende al hijo menor como siervo o soldado, y el dinero obtenido se agrega al capital doméstico. Así sucede aquí. Me he enterado. Todo ello se hace por pura honradez, por la más rigurosa honradez, hasta el punto de que el hijo menor cree que ha sido vendido por pura honradez. Vamos, que es ideal cuando la propia víctima se alegra de que la lleven al matadero. Bueno, ¿qué queda? Pues que incluso para el hijo mayor las cosas no van mejor. Allí cerca tiene a su Amalia, a la que ama tiernamente, pero no puede casarse porque aún no ha reunido bastantes gulden. Así pues, los dos esperan honesta y sinceramente, y van al sacrificio con la sonrisa en los labios. A Amalia se le hunden las mejillas, enflaquece. Por fin, al cabo de veinte años, aumenta la prosperidad. Se han ido acumulando los gulden honesta y virtuosamente. El fater bendice a su hijo mayor, que ha llegado a la cuarentena, y a Amalia, que con treinta y cinco años a cuestas, tiene el pecho hundido y la nariz colorada. En tal ocasión echa unas lagrimitas, pronuncia una humilía y muere. El hijo mayor se convierte en virtuoso fater y vuelta a las andadas. De este modo, al cabo de cincuenta o sesenta años, el nieto del primer fater junta, efectivamente, un capital considerable que lega a su hijo. Este al suyo, este otro al suyo, y al cabo de cinco o seis generaciones sale un varón Rothschild o una Jope y compañía o algo por el estilo. Bueno, señores, no dirán que no es un espectáculo majestuoso. Trabajo continuo durante uno o dos siglos, paciencia, inteligencia, honradez, fuerza de voluntad, constancia, cálculo y una cigüeña en el tejado. ¿Qué más se puede pedir? No hay nada que supere a esto, y con ese criterio los alemanes empiezan a juzgar a todos los que son un poco diferentes de ellos, y a castigarlos, sin más. Bueno, señores, así es la cosa. Yo, por mi parte, prefiero armar una juerga a la rusa, o hacerme rico con la ruleta. No me interesa llegar a ser Jope y compañía al cabo de cinco generaciones. Necesito el dinero para mí mismo, y no me considero indispensable para nada ni subordinado al capital. Sé que he dicho un montón de tonterías, pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Esas son mis convicciones. No sé si lleva usted mucha razón en lo que ha dicho, dijo pensativo el general, pero lo que sí sé es que empieza a bufonear de modo inaguantable en cuanto se le da la menor oportunidad. Según costumbre suya no acabó la frase. Si nuestro general se ponía a hablar de un tema algo más importante que la conversación cotidiana, nunca terminaba sus frases. El francés se escuchaba distraídamente, con los ojos algo saltones. No había entendido casi nada de lo que yo había dicho. Polina miraba la escena con cierta indiferencia altiva. Parecía no haber oído mis palabras ni nada de lo que se había dicho a la mesa. Capítulo 5 Estaba más absorta que de ordinario, pero no bien nos levantamos de la mesa, me mandó que fuera con ella de paseo. Recogimos a los niños y nos dirigimos a la fuente del parque. Como me encontraba sobremanera agitado, pregunté estúpida y groseramente por qué el marqués de Gruy, nuestro francés, no sólo no la acompañaba ahora cuando iba a algún sitio, sino que ni hablaba con ella durante días enteros. —¿Por qué es un canalla? —fue la extraña contestación. Hasta ahora nunca la había oído hablar en esos términos de de Gruy. Guardé silencio, por temor a comprender su irritación. —¿Ha notado que hoy no se llevaba bien con el general? —¿Quiere usted saber de qué se trata? —respondió con tono seco y enojado. —Usted sabe que el general lo tiene todo hipotecado con el francés. Toda su hacienda es de él. Y si la abuela no muere, el francés entrará en posesión de todo lo hipotecado. —¡Ah! ¿Con que es verdad que todo está hipotecado? Lo había oído decir, pero no lo sabía de cierto. —Pues sí. Si es así, adiós a mademoisse Blanche —dije yo—, en tal caso no será general. ¿Ah? ¿Sabe? Me parece que el general está tan enamorado que puede pegarse un tiro si mademoisse Blanche le da esquinazo. —Enamorarse así a sus años es peligroso. —A mí también me parece que algo le ocurrirá, apuntó pensativa Polina. —¡Y qué estupendo sería! —exclamé—. No hay manera más burda de demostrar que iba a casarse con él sólo por dinero. Aquí ni siquiera se han observado las buenas maneras. Todo ha ocurrido sin ceremonia alguna. Cosa más rara. Y en cuanto a la abuela, ¿hay algo más grotesco e indecente que mandar telegrama tras telegrama preguntando —¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Qué le parece, Polina Aleksandrovna? —Todo eso es una tontería —respondió con repugnancia, interrumpiéndome—. Pero me asombra que esté usted tan de buen humor. ¿Por qué está contento? ¿No será por haber perdido mi dinero? —¿Por qué me lo dio para que lo perdiera? —Ya le dije que no puedo jugar por cuenta de otros, y mucho menos por la de usted. Obedezco en todo aquello que usted me mande, pero el resultado no depende de mí. Ya le advertí que no resultaría nada positivo. —Dígame, ¿le duele haber perdido tanto dinero? ¿Para qué necesita tanto? —¿A qué vienen estas preguntas? Pero si usted misma prometió explicarme... —Mire, estoy plenamente seguro de que ganaré en cuanto empiece a jugar por mi cuenta, y tengo doce federicos de oro. Entonces pídame cuanto necesite. —Hizo un gesto de desdén. —No se enfade conmigo —proseguí— por esa propuesta. Estoy tan convencido de que no soy nada para usted, es decir, de que no soy nada a sus ojos, que pueda usted incluso tomar dinero de mí. —No tiene usted por qué ofenderse de un regalo mío. Además, he perdido su dinero. Me lanzó una rápida ojeada, y notando que yo hablaba en tono irritado y sarcástico, interrumpió de nuevo la conversación. —No hay nada que pueda interesarle en mis circunstancias. Si quiere saberlo, es que tengo deudas. He pedido prestado y quisiera devolverlo. He tenido la idea extraña y temeraria de que aquí ganaría irremisiblemente al juego. No sé por qué he tenido esa idea, pero he creído en ella porque no me quedaba otra alternativa. O porque era absolutamente necesario ganar. Por lo mismo, el que se ahoga se agarra una paja. Confiese que si no se ahogara, no creería que una paja es una rama de árbol. Polina se mostró sorprendida. —¿Cómo? —exclamó—, pero si usted también pone sus esperanzas en lo mismo. Hace quince días me dijo usted con muchos pormenores que estaba completamente convencido de que ganaría aquí a la ruleta, y trató de persuadirme de que no le tuviera por loco. —¿Hablaba usted en broma entonces? Recuerdo que hablaba usted con la seriedad que era imposible creer que era guasa. —Es cierto —repliqué pensativo—, todavía tengo la certeza absoluta de que ganaré. Confieso que me lleva usted ahora a hacerme una pregunta. ¿Por qué la pérdida estúpida y vergonzosa de hoy no ha dejado en mí duda alguna? Sigo creyendo a pies juntillas que tan pronto como empiece a jugar por mi cuenta, ganaré sin falta. —¿Por qué está tan absolutamente convencido? Si puede creerlo, no lo sé. Sólo sé que es preciso ganar, que esta es también mi única salida, y aquí quizás porque tengo que ganar irremisiblemente, o así me lo parece. —¿Es decir, que también es necesario para usted si está tan fanáticamente seguro? —Apuesto a que duda de que soy capaz de sentir una necesidad seria. —¿Me es igual? —contestó Polina, en voz baja e indiferente. —Bueno, si quiere, sí. Dudo que nada serio le traiga a usted de cabeza. Usted puede atribularse, pero no en serio. Es usted un hombre desordenado, inestable. ¿Para qué quiere el dinero? Entre las razones que adujo a usted entonces, no encontré ninguna seria. —A propósito, interrumpí. Decía usted que necesitaba pagar una deuda. —Bonita deuda será. ¿No es con el francés? —¡Qué preguntas son esas! Hoy está usted más impertinente que de costumbre. ¿No está borracho? —Ya sabe que me permito hablar de todo, y que pregunto a veces con la mayor franqueza. Repito, que soy su esclavo y que no me importa lo que dice un esclavo. —Además, un esclavo no puede ofender. —Tonterías. No puedo aguantar esa teoría suya sobre la esclavitud. —Fíjese en que no hablo de mi esclavitud, porque me guste ser su esclavo. Hablo de ella como de un simple hecho que no depende de mí. —Diga sin rodeos, ¿por qué necesita dinero? —Y usted, ¿por qué quiere saberlo? —Como guste —respondió con un movimiento orgulloso de la cabeza. —No puede usted aguantar la teoría de la esclavitud, pero exige esclavitud. —Responder y no razonar. —Bueno, sea. —¿Por qué necesito dinero? —pregunta usted. —¿Cómo que por qué? —El dinero es todo. —Comprendo, pero no hasta el punto de caer en tal locura por el deseo de tenerlo. Porque usted llega hasta el frenesí, hasta el fatalismo. En ello hay algún motivo especial. Dígalo sin ambajes. Lo quiero. Empezaba por lo visto a enfadarse y a mí me agradaba mucho que me preguntara con acaloramiento. —Claro que hay un motivo —dije—, pero temo no saber cómo explicarlo. Sólo que con el dinero seré para usted otro hombre y no un esclavo. —¿Cómo? ¿Cómo conseguirá usted eso? —¿Que cómo lo conseguiré? ¿Con que usted no concibe siquiera que yo pueda conseguir que no me mire como a un esclavo? Pues bien, eso es lo que no quiero. Esa sorpresa, esa perplejidad. —Usted decía que consideraba esa esclavitud como un placer. Así lo pensaba yo también. —¿Así lo pensaba usted? —exclamé con extraño deleite. —¡Ah, qué deliciosa es! Esa ingenuidad suya. —Con que sí, sí, usted mira a mi esclavitud como un placer. —Hay placer, sí, cuando se llega al colmo de la humildad y la insignificancia. Continué en mi delirio. —¿Quién sabe? Quizá lo haya también en el knut cuando se hunde en la espalda y arranca tiras de carne. Pero quizá quiero probar otra clase de placer. Hoy, a la mesa, en presencia de usted, el general me predicó un sermón a cuenta de los 700 rublos anuales que ahora puede que no me pague. El marqués de Grieux me mira alzando las cejas y ni me ve siquiera. Y yo, por mi parte, quizá tenga un deseo vehemente de tirar de la nariz al marqués de Grieux en presencia de usted. Palabras propias de un mocosuelo. En toda situación es posible comportarse con dignidad. Si hay lucha que sea noble y no humillante. Eso viene del éxito de un manual de caligrafía. Usted supone, sin más, que no sé portarme con dignidad. Es decir, que podré ser un hombre digno, pero que no sé portarme con dignidad. Comprendo que quizá sea verdad. Sí, todos los rusos son así. Y le diré por qué. Porque los rusos están demasiado bien dotados. Son demasiado versátiles para encontrar de momento una forma de la buena crianza. Es cuestión de forma. La mayoría de nosotros, los rusos, estamos también dotados que necesitamos genio para lograr una forma de la buena crianza. Ahora bien, lo que más a menudo falta es el genio. Porque en general se da raramente. Sólo entre los franceses y quizá algunos otros europeos. Está también definida la buena crianza que una persona puede tener un aspecto dignísimo y ser totalmente indigna. De ahí que la forma signifique tanto para ellos. El francés aguanta un insulto. Un insulto auténtico y directo, sin pestañear. Pero no tolerará un papirotazo en la nariz. Porque ello es una violación de la forma recibida y consagrada de la buena crianza. De ahí la afición de nuestras mocitas rusas a los franceses. Porque los modales de estos son impecables. A mi modo de ver, sin embargo, no tienen buena crianza, sino sólo galó. Le congaló. Pero claro, yo no comprendo eso porque no soy mujer. Quizá los gallos tienen también buenos modales. Está visto que estoy desbarrando y que no me para usted los pies. Interrúmpame más a menudo. Cuando hablo con usted, quiero decirlo todo. 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 Pierdo todo sentido de lo que son los buenos modales. Hasta convengo en que no sólo tengo buenos modales, sino ni dignidad siquiera. Se lo explicaré. No me preocupo en lo más mínimo de las cualidades morales. Ahora en mí todo está como detenido. Usted misma sabe por qué. No tengo en la cabeza un solo pensamiento humano. Hace ya mucho que no sé lo que sucede en el mundo. Ni en Rusia, ni aquí. He pasado por Dresde y ni recuerdo cómo es Dresde. Usted misma sabe lo que me ha absorbido el seso. Como no abrigo ninguna esperanza y soy un cero a los ojos de usted, hablo sin rodeos. Dondequiera que estoy sólo veo a usted. Y lo demás me importa un comino. No sé por qué ni cómo la quiero. ¿Sabe? Quizá no tiene usted nada de guapa. Figúrese que ni tengo idea de si es usted hermosa de cara. Su corazón, huelga decirlo, no tiene nada de hermoso. ¿Y acaso sea usted innoble de espíritu? ¿Es por eso por lo que quiere usted comprarme con dinero? Pregunto. ¿Porque no cree en mi nobleza de espíritu? ¿Cuándo he pensado en comprarla con dinero? Grité. Se le ha ido la lengua y ha perdido el hilo. Si no comprarme a mí misma, sí piensa comprar mi respeto con dinero. Que no, de ningún modo. Ya le he dicho que me cuesta trabajo explicarme. Usted me abruma. No se enfade con mi chachara. Usted comprende por qué no vale la pena enojarse conmigo. Estoy, sencillamente, loco. Pero por otra parte, me da lo mismo que se enfade usted. Allá arriba, en mi cuchitril, me basta solo recordar e imaginar el rumor del vestido de usted, y ya estoy para morderme las manos. ¿Y por qué se enfada conmigo? Porque me llamo su esclavo. Aprovechese. Aprovechese de mi esclavitud. Aprovechese de ella. ¿Sabe que la mataré algún día? Y no la mataré por haber dejado de quererla, ni por celos. La no me río. No, señor, dijo indignada. Le mando que se calle. Se detuvo, con el aliento entrecortado por la ira. Por Dios vivo que no sé si era hermosa. Lo que sí sé es que me gustaba mirarla cuando se encaraba conmigo, así, por lo que a menudo me agradaba provocar su enojo. Quizá ella misma lo notaba y se enfadaba de propósito. Se lo dije. ¿Qué porquería? exclamó con repugnancia. Me es igual, proseguí. Sepa que hay peligro en que nos paseemos juntos. Más de una vez he sentido el deseo irresistible de golpearla, de desfigurarla, de estrangularla. ¿Y cree usted que las cosas no llegarán a ese extremo? Usted me lleva hasta el arrebato. ¿Cree que temo el escándalo, el enojo de usted? ¿Y a mí qué me importa su enojo? Yo la quiero sin esperanza y sé que después de esto la querré mil veces más. Si algún día la mato tendré que matarme yo también. Ahora bien, retrasaré el matarme lo más posible para sentir el dolor intolerable de no tenerla. ¿Sabes tú que hice una cosa increíble? Que con cada día que pasa la quiera usted más, lo que es casi imposible. Y después de esto, ¿cómo puedo dejar de ser fatalista? Recuerde que anteayer, provocado por usted, le dije en el Schlangenberg que con sólo pronunciar usted una palabra me arrojaría al abismo. Si la hubiera pronunciado me habría lanzado. ¿No cree usted que lo hubiera hecho? ¿Qué chachara tan estúpida? exclamó. Me da igual que sea estúpida o juiciosa, respondí. Lo que sé es que en presencia de usted necesito hablar, hablar, hablar y hablo. Ante usted pierdo por completo el amor propio y todo me da lo mismo. ¿Y con qué razón le mandaría tirarse desde el Schlangenberg? Eso para mí no tendría ninguna utilidad. ¡Magnífico! exclamé. De propósito, para aplastarme, ha usado usted esa magnífica expresión, ninguna utilidad. Para mí es usted transparente. ¿Dice que ninguna utilidad? La satisfacción es siempre útil. Y el poder feroz sin cortapisas, aunque sea sólo sobre una mosca, es también una forma especial de placer. El ser humano es déspota por naturaleza y muy aficionado a ser verdugo. Usted lo es en alto grado. Recuerdo que me miraba con atención reconcentrada. Mi rostro, por lo visto, expresaba en ese momento todos mis sentimientos absurdos e incoherentes. Recuerdo todavía que nuestra conversación de entonces fue, en efecto, casi palabra por palabra, como aquí queda descrita. Mis ojos estaban inyectados de sangre. En las comisuras de mis labios espumajeaba la saliva. Y en lo tocante al Schlangenberg, juro por mi honor, aun en este instante, que si me hubiera mandado que me tirara, me hubiera tirado. Aunque ella sólo lo hubiera dicho en broma, por desprecio, escupiendo las palabras, me hubiera tirado entonces. No, pero sí le creo, concedió, pero de la manera en que a veces ella se expresa, con tal desdén, con tal rencor, con tal altivez, que vive Dios que podría matarla en ese momento. Ella cortejaba el peligro. Yo tampoco mentí al decírselo. ¿Usted no es cobarde? Me preguntó de pronto. No sé. Quizá lo sea. No sé. Hace tiempo que no he pensado en ello. Si yo le dijera, mate a esa persona, ¿la mataría a usted? ¿A quién? A quien yo quisiera. Al francés. No pregunte. Conteste. A quien yo le indicara. Quiero saber si hablaba usted en serio hace un momento. Aguardaba la contestación con tal seriedad e impaciencia que todo ello me pareció un tanto extraño. Pero acá vemos. Dígame qué es lo que pasa aquí, exclamé. ¿Es que méteme usted? Veo bien la confusión que reina aquí. Usted es hijastra de un hombre loco y arruinado, a quien ha envenenado la pasión por ese diablo de mujer, Blanche. Luego está ese francés, con su misteriosa influencia sobre usted, y he aquí que ahora me hace usted seriamente una pregunta insólita. Por lo menos tengo que saber qué hay. De lo contrario, me haría un lío y meteré la pata. ¿O es que le da a usted vergüenza de honrarme con su franqueza? ¿Pero es posible que tenga usted vergüenza de mí? No le habla a usted en absoluto de eso. Le he hecho una pregunta y espero contestación. Claro que mataría a quien me mandara a usted, exclamé. ¿Pero es posible que usted mande tal cosa? ¿Qué se cree? ¿Que le tendré lástima? ¿Se lo mandaré y escurriré el bulto? ¿Aguantará eso? Claro que no podrá aguantarlo. Puede que matara usted cumpliendo la orden, pero vendría a matarme a mí por haberme atrevido a dársela. Tales palabras me dejaron casi atontado. Por supuesto, yo pensaba que me hacía la pregunta medio en broma, para provocarme, pero había hablado con demasiada seriedad. De todos modos, me asombró que se expresara así, que tuviera tales derechos sobre mi persona, que consintiera en ejercer tal ascendente sobre mí, y que me dijeras están sin rodeos, ve a tu perdición, que yo me echaría a un lado. En esas palabras había tal cinismo y desenfado, que la cosa pasaba de castaño oscuro. Porque, vamos a ver, ¿qué opinión tenía de mí? Esto rebasaba los límites de la esclavitud y la humillación. Opinar así de un hombre es ponerlo al nivel de quien opina. Y a pesar de lo absurdo e inverosímil de nuestra conversación, el corazón me temblaba. De pronto, soltó una carcajada. Estábamos sentados en el banco, junto a los niños que seguían jugando de cara al lugar donde se detenían los carruajes para que se apeara la gente en la avenida, la que había delante del casino. ¿Ve usted a esa varonesa gorda? Preguntó. Es la varonesa Boomerhelm. Llegó hace solo tres días. Mire a su marido, ese prusiano seco y larguilucho con un bastón en la mano. ¿Recuerda cómo nos miraba anteayer? Vaya usted al momento, hacer que se a la varonesa, quites el sombrero y dígale algo en francés. ¿Para qué? Usted juró que se tiraría desde lo alto del Slangenberg. Usted jura que está dispuesto a matar si se lo ordeno. En lugar de muertes y tragedias, quiero solo pasar un buen rato. Ala, vaya. No hay pero que valga. Quiero ver cómo le apalea a usted el varón. Usted me provoca. ¿Cree que no lo haré? Sí, le provoco. Vaya, así lo quiero. Perdone, voy. Aunque es un capricho absurdo. Solo una cosa. ¿Qué hacer para que el general no se lleve un disgusto o no se lo dé a usted? Palabra que no me preocupo por mí, sino por usted. Y, bueno, por el general. ¿Y qué antojo es ese de ir a insultar a una mujer? Ya veo que se le va a usted la fuerza por la boca, dijo con desdén. Hace un momento tenía usted los ojos inyectados en sangre, pero quizás solo porque había bebido demasiado vino con la comida. ¿Cree que no me doy cuenta de que esto es estúpido y grosero y que el general se va a enfadar? Quiero sencillamente reírme. Lo quiero y basta. ¿Y para qué insultar a una mujer? Para que cuanto antes le den a usted una paliza. Giré sobre los talones y en silencio fui a cumplir su encargo. Sin duda era una acción estúpida y, por supuesto, no sabía cómo evitarla. Pero recuerdo que cuando me acercaba la varonesa algo en mí mismo parecía azuzarme. Algo así como la picardía de un colegial. Me sentía totalmente desquiciado, igual que si estuviera borracho. Capítulo 6 Han pasado ya veinticuatro horas desde ese día estúpido y cuánto jaleo, escándalo, bulle bulle y aspaviento. Qué confusión, qué embrollo, qué necedad, qué ordinariez ha habido en esto. De todo lo cual he sido yo la causa. A veces, sin embargo, me parece cosa de risa, a mí por lo menos. No consigo explicarme lo que me sucedió. ¿Estaba, en efecto, fuera de mí o simplemente me salí un momento del carril y me porté como un patán merecedor de que lo aten? A veces me parece que estoy ido de la cabeza, pero otras creo que soy un chicuelo, no muy lejos todavía del banco de la escuela, y que lo que hago son solo burdas chiquilladas de escolar. Ha sido Polina. Todo ello ha sido obra de Polina. Sin ella no hubiera habido esas travesuras. ¿Quién sabe? ¿Acaso lo hice por desesperación, por muy necio que parezca suponerlo? No comprendo, no comprendo en qué consiste su atractivo. En cuanto hermosa, lo es. Debe de serlo porque vuelve locos a los hombres. Alta y bien plantada, solo que muy delgada. Tengo la impresión de que puede hacerse un nudo con ella o plegarla en dos. Su pie es largo y estrecho. Una tortura, eso es. Una tortura. Su pelo tiene un ligero tinte rojizo. Los ojos auténticamente felinos, y con qué orgullo y altivez sabe mirar con ellos. Hace cuatro meses, a raíz de mi llegada, estaba ella hablando una noche en la sala con de Grieux. La conversación era acalorada, y ella le miraba de tal modo, que más tarde cuando fui a acostarme, saqué la conclusión de que acababa de darle una bofetada. Estaba de pie ante él y mirándole. Desde esa noche la quiero. Pero vamos al caso. Por una vereda entré en la avenida, me planté en medio de ella, y me puse a esperar al varón y a la varonesa. Cuando estuvieron a cinco pasos de mí, me quité el sombrero y me incliné. Recuerdo que la varonesa llevaba un vestido de seda de mucho vuelo, gris oscuro, con volante de crinolina y cola. Era mujer pequeña y de corpulencia poco común, con una papada gruesa y colgante que impedía verle el cuello. Su rostro era de un rojo subido. Los ojos eran pequeños, malignos e insolentes. Caminaba como si tuviera derecho a todos los honores. El marido era alto y seco. Como ocurre a menudo entre los alemanes, tenía la cara torcida y cubierta de un sinfín de pequeñas arrugas. Usaba lentes. Tendría unos cuarenta y cinco años. Las piernas casi le empezaban en el pecho mismo señal de casta. Ufano, como pavo real, un tanto desmañado. Había algo de carnero en la expresión de su rostro, que alguien podría tomar por sabiduría. Todo esto cruzó ante mis ojos en tres segundos. Mi inclinación de cabeza y mi sombrero en la mano atrajeron poco a poco la atención de la pareja. El varón contrajo ligeramente las cejas. La varonesa navegaba a derecha hacia mí. «Madame la varone», articulé claramente en voz alta, acentuando cada palabra. «J'ai l'honneur de votre esclave». Me incliné, me puse el sombrero y pasé junto al varón, volviendo mi rostro hacia él y sonriendo cortésmente. Polina me había ordinado que me quitara el sombrero, pero la inclinación de cabeza y el resto de la faena eran de mi propia cosecha. El diablo sabe lo que me impulsó a hacerlo. Fue sencillamente un patinazo. «¡Jaim!», gritó, o mejor dicho, graznó el varón, volviéndose hacia mí con mortificado asombro. Yo también me volví y me detuve en respetuosa espera, sin dejar de mirarle y sonreír. Él, por lo visto, estaba perplejo y alzó desmesuradamente las cejas. Su rostro se iba entenebreciendo. La varonesa se volvió también hacia mí y me miró a sí mismo con irritada sorpresa. Algunos de los transeúntes se pusieron a observarnos, otros hasta se detuvieron. «¡Jaim!», graznó de nuevo el varón con redoblado graznido y redoblada furia. «¡Javol!», dije yo arrastrando las sílabas sin apartar mis ojos de los suyos. «¡Zinzi rasend!», gritó enarbolando el bastón y empezando por lo visto a cobardarse. Quizá le desconcertaba mi atavío. Yo estaba vestido muy pulcramente, hasta con atildamiento, como hombre de la mejor sociedad. «¡Javol!», exclamé de pronto, a voz en cuello, arrastrando la O de manera de los berlineses, a quien a cada instante introducen en la conversación las palabras «¡Javol!», alargando más o menos la O para expresar diversos matices de pensamiento y emoción. El varón y la baronesa, a temorizaros, giraron sobre sus talones rápidamente y casi salieron huyendo. De los circunstantes, algunos hacían comentario y otros me miraban estupefactos, pero no lo recuerdo bien. Yo di la vuelta y a mi paso acostumbrado me dirigí a Polina Aleksandrovna. Pero aún no había cubierto cien pasos de la distancia que me separaba de su banco cuando vi que se levantaba y se encaminaba con los niños al hotel. Le alcancé en la escalinata. «He llevado a cabo la payasada», dije cuando estuve a su lado. «Bueno, ¿y qué? Ahora arrégleselas como pueda», respondió sin mirarme y se dirigió a la escalera. Toda esa tarde estuve paseando por el parque, atravesándolo y atravesando después un bosque. Llegué a un principado vecino. En una cabaña tomé unos huevos revueltos y vino. Por este idilio me cobraron nada menos que un tálero y medio. Eran ya las once cuando regresé a casa. Enseguida vinieron a buscarme porque me llamaba el general. Nuestra gente ocupa en el hotel dos apartamentos con un total de cuatro habitaciones. La primera es grande, un salón con piano. Junto a ella hay otra amplia, que es el gabinete del general, y en el centro de ella me estaba esperando este de pie, en actitud majestuosa. De Griez estaba arrebañado en un diván. «Primítame preguntarle, señor mío, ¿qué ha hecho usted?», dijo para empezar el general volviéndose hacia mí. «Desearía, general, que me dijera sin rodeos lo que tiene que decirme. ¿Usted probablemente quiere aludir a mi encuentro de hoy con cierto alemán?» «¿Con cierto alemán? Ese alemán es el varón Bumermhem, un personaje importante, señor mío. Usted se ha portado groseramente con él y con la varonesa». «No, señor, nada de eso». «¿Los ha asustado usted?» «Repito que no, señor. Cuando estuve en Berlín, me chocó oír constantemente tras cada palabra la expresión yabol. De ahí pronuncian arrastrándola de una manera desagradable. Cuando trepecé con ellos en la avenida, me acordé de pronto, no sé por qué, de ese yabol, y el recuerdo me irritó. Sin contar que la varonesa, tres veces ya, al encontrarse conmigo, tiene la costumbre de venir directamente hacia mí, como si yo fuera un gusano que se puede aplastar con el pie. Convenga en que yo también puedo tener amor propio». Me quité el sombrero y cortésmente, le aseguro que cortésmente, le dije «Madame, j'ai l'honneur d'être votre esclave». Cuando el varón se volvió y gritó «Hein», de repente me dieron ganas de gritar «Jawel». Lo grité dos veces, la primera de manera corriente, y la segunda arrastrando la frase lo más posible. Eso es todo. Confieso que quedé muy contento de esta explicación propia de un mozalbete. Deseaba ardientemente alargar esta historia de la manera más absurda posible. «¿Se ríe usted de mí?», exclamó el general. Se volvió al francés, y le dijo en francés que yo, sin duda, insistía en dar un escándalo. De Grieux se rió desdeñosamente y se encogió de hombros. «Oh, no lo crea, no es así ni por mucho menos», exclamé. Mi proceder, por supuesto, no ha sido bonito, y lo reconozco con toda franqueza. Cabe incluso decir que ha sido una majadería, una travesura de colegial, pero nada más. Y sepa usted, general, que me arrepiento de todo corazón. Pero en ello hay una circunstancia que, a mi modo de ver, casi me exime del arrepentimiento. Recientemente, en estas últimas dos o tres semanas, no estoy bien. Me siento enfermo, nervioso, irritado, antojadizo, y en más de una ocasión pierdo por completo el dominio sobre mí mismo. A decir verdad, algunas veces he sentido el deseo vehemente de abalanzarme sobre el marqués de Grieux, y, en fin, no hay por qué acabar la frase. Podría ofenderse. En suma, son síntomas de una enfermedad. No sé si la baronesa Boomerheim tomara en cuenta esta circunstancia cuando le presente mis excusas, porque tengo la intención de presentarle mis excusas. Sospecho que no, que últimamente se ha empezado a abusar de esta circunstancia en el campo jurídico. En las causas criminales, los abogados tratan a menudo de justificar a sus clientes, alegando que en el momento de cometer el delito no se acordaban de nada. Lo que bien pudiera ser una especie de enfermedad. Asestó el golpe, dicen, y no recuerda nada. Y figúrese, general, que la medicina les da la razón, que efectivamente corrobora la existencia de tan enfermedad, de una ofuscación pasajera en que el individuo no recuerda casi nada, o recuerda la mitad, o la cuarta parte de lo sucedido. Pero el varón y la baronesa son gentes chapadas a la antigua, sin contar que son yunker, prusianos y terratenientes. Lo probable es que todavía ignoren ese progreso en el campo de la medicina legal, y que, por lo tanto, no acepten mis explicaciones. —¿Qué piensa usted, general? —Basta, caballero —dijo el general en tono áspero y con indignación mal contenida—. —¡Basta ya! Voy a intentar de una vez para siempre librarme de sus chiquilladas. No presentará usted sus excusas a la varonesa y el varón. Toda relación con usted, aunque sea sólo para pedirles perdón, será humillante para ellos. El varón, al enterarse de que pertenece usted a mi casa, ha tenido una conversación conmigo en el casino, y confieso que faltó poco para que me pidiera una satisfacción. —¿Se da usted cuenta de la situación en que me ha puesto usted a mí, señor mío? —Yo, yo mismo he tenido que pedir perdón al varón y darle mi palabra de que enseguida, hoy mismo, dejará usted de pertenecer a mi casa. —Un momento, un momento, general, con que ha sido el mismo quien ha exigido que yo deje de pertenecer a la casa de usted para usar la frase de que usted se sirve. —No, pero yo mismo me consideré obligado a darle esa satisfacción, y por supuesto el varón quedó satisfecho. —Nos vamos a separar, señor mío. A usted le corresponde percibir de mí estos cuatro federicos de oro y tres florines según el cambio vigente. Aquí está el dinero y un papel con la cuenta. ¿Puede usted comprobar la suma? —Adiós. De ahora en adelante somos extraños uno para el otro. Salvo inquietudes y molestias, no le debo a usted nada más. Voy a llamar al hotelero para informarle que desde mañana no respondo de los gastos de usted en el hotel. Servidor de usted. Tomé el dinero y el papel en que estaba apuntada la cuenta con lápiz. Me incliné ante el general y le dije muy seriamente. General, el asunto no puede acabar así. Siento mucho que haya tenido usted un disgusto con el varón, pero, con perdón, usted mismo tiene la culpa de ello. ¿Por qué se le ocurrió responder de mí ante el varón? ¿Qué quiere decir eso de que pertenezco a la casa de usted? Yo soy sencillamente un tutor en casa de usted, nada más. No soy hijo de usted, no estoy bajo su tutela y no puede usted ser responsable de mis acciones. Soy persona jurídicamente competente. Tengo veinticinco años. Poseo el título de licenciado. Soy de familia noble y enteramente extraño a usted. Solo la profunda estima que profeso a su dignidad me impide exigirle ahora una satisfacción y pedirle, además, que explique por qué se arrogó el derecho de contestar por mí al varón. El general quedó tan estupefacto que puso los brazos en cruz. Se volvió de repente al francés y apresuradamente le hizo saber que yo casi le había retado a un duelo. El francés lanzó una estrepitosa carcajada. Al varón, sin embargo, no pienso soltarle así como así. Proseguí con toda sangre fría sin hacer el menor caso de la risa de Monsieur de Grieux. Y ya que usted, general, al acceder hoy a escuchar las quejas del varón y tomar su partido, se ha convertido, por así decirlo, en partícipe de este asunto. Tengo el honor de informarle que mañana por la mañana, a más tardar, exigiré del varón en mi propio nombre una explicación en debida forma de por qué, siendo yo la persona con quien tenía que tratar, me pasó por alto para tratar con otra, como si yo no fuera digno o no pudiera responder por mí mismo. Sucedió lo que había previsto. El general, al oír esta nueva majadería, se acobardó horriblemente. —¿Cómo? ¿Es posible que se empeñe todavía en prolongar este condenado asunto? —exclamó. —¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué hace usted conmigo? No se atreva usted. No se atreva, señor mío, le juro que también hay aquí autoridades y yo, yo, por mi posición social, y el varón también, en una palabra, que lo detendrán a usted y que la policía le expulsará de aquí para que no alborote. Téngalo presente. Y si bien hablaba con voz entrecortada por la ira, estaba terriblemente acobardado. General, respondí con calma que le resultaba intolerable. No es posible detener a nadie por alboroto hasta que el alboroto mismo se produzca. Todavía no he iniciado mis explicaciones con el varón, y usted no sabe en absoluto de qué manera y sobre qué supuestos pienso proceder en este asunto. Sólo deseo esclarecer la suposición, que estimo injuriosa para mí, de que me encuentro bajo la tutela de una persona que tiene dominio sobre mi libertad de acción. No tiene usted, pues, por qué preocuparse o alarmarse. Por Dios santo, por Dios santo, Alexei Ivanovich, abandone ese propósito insensato, murmuró el general, cambiando súbitamente su tono airado, en otro de súplica, e incluso cogiéndome de las manos. Imagínese lo que puede resultar de esto, más disgustos. Usted mismo convendrá en que debo conducirme aquí de una manera especial, sobre todo ahora, sobre todo ahora. Ay, usted no conoce, no conoce todas mis circunstancias. Cuando nos vayamos de aquí, estoy dispuesto a contratarle de nuevo. Hablaba sólo de ahora, en fin, usted conoce los motivos, gritó desesperado. Alexei Ivanovich, Alexei Ivanovich. Una vez más, desde la puerta le dije con voz firme que no se preocupara. Le prometí que todo se haría pulcra y decorosamente, y me apresuré a salir. A veces los rusos que están en el extranjero se muestran demasiado pusilánimes. Temen sobremanera el qué dirán, la manera como la gente los mira, y se preguntan si es decoroso hacer esto o aquello. En fin, viven como encorsetados, sobre todo cuando aspiran a distinguirse. Lo que más les agrada es cierta pauta preconcebida, establecida de una vez para siempre, que aplican servilmente en los hoteles, en los paseos, en las reuniones, cuando van de viaje. Ahora bien, al general se le escapó sin querer el comentario de que, además de eso, había otras circunstancias particulares, de que le era preciso conducirse de manera algo especial. De ahí que se apocara tan de repente y cambiara de tono conmigo. Yo lo observé, y tomé nota mental de ello. Y como, sin duda, por pura necedad, él podía apelar mañana a las autoridades, me era preciso tomar precauciones. Por otra parte, yo en realidad no quería enfurecer al general. Pero sí quería enfurecer a Polina. Polina me había tratado tan cruelmente, me había puesto en situación tan estúpida que quería obligarla a que me pidiera ella misma que cesara en mis actos. Mis travesuras podían llegar a comprometerla, sin contar que en mí iban surgiendo otras emociones y apetencias. Porque si ante ella me veo reducido voluntariamente a la nada, eso no significa que sea un gallina, ante otras gentes, ni por supuesto que pueda el varón darme de bastonazos. Lo que yo deseaba era reírme de todos ellos, y salir victorioso en este asunto. Que mirasen bien, quizá ella se asustaría y me llamaría de nuevo. Y si no lo hacía, vería de todos modos que no soy un gallina. Noticia sorprendente. Acaba de decirme la niñera con quien he tropezado en la escalera que María Filipovna ha salido sola en el tren de esta noche para Kalasbat, con el fin de visitar a una prima suya. ¿Qué significa esto? La niñera dice que venía preparando el viaje desde hacía tiempo. Pero ¿cómo es que nadie lo sabía? Aunque bien pudiera ser que yo fuese el único en no saberlo. La niñera me ha dicho además que ante ayer María Filipovna tuvo una disputa con el general. Lo comprendo. El tema, sin duda, fue mademoiselle Blanche. Sí. Algo decisivo va a ocurrir aquí. Capítulo 7 Al día siguiente llamé al hotelero y le dije que preparase mi cuenta por separado. Mi habitación no era lo bastante cara para alarmarme y obligarme a abandonar el hotel. Contaba con diecisiete federicos de oro y allí… ahí estaba quizá la riqueza. Lo curioso era que todavía no había ganado, pero sentía, pensaba y obraba como hombre rico, y no podía imaginarme de otro modo. A pesar de lo temprano de la hora, me disponía a ir a ver a Mr. Adley, en el hotel Dan La Terre, cercano al nuestro, cuando inopinadamente se presentó de Grieux. Esto no había sucedido nunca antes, más aún. Mis relaciones con este caballero habían sido últimamente hartorraras y tirantes. Él no se recataba para mostrarme su desdén. Mejor dicho, se esforzaba por mostrármelo. Y yo, por mi parte, tenía mis razones para no manifestarle aprecio. En una palabra, le detestaba. Su llegada me llenó de asombro. Me percaté en el acto de que sucedía algo especial. Entró muy amablemente y me dijo algo lisonjero acerca de mi habitación. Al verme con el sombrero en la mano, me preguntó si salía de paseo a una hora tan temprana. Al oír que iba a visitar a Mr. Adley para hablar de negocios, pensó un instante, cabiló, y su rostro reflejó la más aguda preocupación. De Grieux era como todos los franceses, a saber, festivo y amable cuando serlo es necesario y provechoso, y fastidioso a más no poder cuando ser festivo y amable deja de ser necesario. Raras veces es el francés naturalmente amable. Lo es siempre como si dijéramos por exigencia, por cálculo. Si, pongamos por caso, juzga indispensable ser fantasioso, original, extravagante, su fantasía resulta sumamente necia y artificial, y reviste formas aceptadas y gastadas por el uso repetido. El francés natural es la encarnación del pragmatismo más angosto, mezquino y cotidiano. En una palabra, es el ser más fastidioso de la tierra. A mi juicio, sólo las gentes sin experiencia, y en particular las jovencitas rusas, se sienten cautivadas por los franceses. A toda persona como Dios manda, le es familiar e inaguantable este convencionalismo, esta forma preestablecida de la cortesía de Salón, de la desenvoltura y de la jovialidad. Vengo a hablarle de un asunto, empezó diciendo con excesiva soltura, aunque con amabilidad. Y no le ocultaré que vengo como embajador, o, mejor dicho, como mediador del general. Como conozco el ruso muy mal, no comprendí casi nada anoche, pero el general me dio explicaciones detalladas, y confieso que… Escuche, Monsieur de Grieux, le interrumpe. Usted ha aceptado en este asunto el oficio de mediador. Yo, claro, soy un Altsittel, y nunca he aspirado al honor de ser amigo íntimo de esta familia, o de establecer relaciones particularmente estrechas con ella. Por lo tanto, no conozco todas las circunstancias. Pero, ilúmíneme, ¿es que es usted ahora, con todo rigor, miembro de la familia? Porque como veo que toma usted una parte tan activa en todo, que es indefectible mediador en tantas cosas… No le agradó mi respuesta. Le resultaba demasiado transparente, y no quería irse de la lengua. Me ligan al general, en parte, ciertos asuntos, y en parte, también, algunas circunstancias personales, dijo con sequedad. El general me envía a rogarle que desista de lo que proyectaba ayer. Lo que usted urdía era, sin duda, muy ingenioso, pero el general me ha pedido, expresamente, que indique a usted que no lograra su objeto. Por añadidura, el varón no le recibirá, y, en definitiva, cuenta con medios de librarse de toda futura oportunidad por parte de usted. Convenga en que es así. Dígame, pues, ¿de qué sirve persistir? El general promete que con toda seguridad le repondrá a usted en su puesto en la primera ocasión oportuna, y que hasta esa fecha le abonará a sus honorarios «Vos aponto amas», esto es bastante ventajoso, ¿no le parece?» Yo le repliqué con calma que se equivocaba, un tanto, que bien podía ser que no me echasen de la casa del varón, que, por el contrario, quizá me escuchasen, y le pedí que confesara que había venido probablemente para averiguar qué medidas pensaba tomar yo en este asunto. Por Dios santo, puesto que el general está tan implicado, claro que le gustará saber qué hará usted y cómo lo hará, eso es natural. Yo me dispuse a darle explicaciones, y él, arrellanándose cómodamente, se dispuso a escucharlas, ladeando la cabeza un poco hacia mí, como un evidente y manifiesto gesto de ironía en el rostro. De ordinario me miraba muy por encima del hombro. Yo hacía todo lo posible por fingir que ponderaba el caso con toda la seriedad que requería. Dije que, puesto que el varón se había quejado de mí al general, como si yo fuera un criado de éste, me había hecho perder mi colocación, en primer lugar, y en segundo me había tratado como persona incapaz de responder por mí misma, y con quien ni siquiera valía la pena hablar. Por supuesto que me sentía ofendido, y con sobrado motivo, pero en consideración de la diferencia de edad, del nivel social, etc., etc., ya que apenas podía contener la risa, no quería aventurarme a una chiquillada más, como sería exigir satisfacción directamente del varón, o incluso sencillamente sugerir que me la diera. De todos modos, me juzgaba con derecho a ofrecerle mis excusas a la varonesa en particular, tanto más cuanto que últimamente me sentía de veras indispuesto, desquiciado, y, por así decirlo, antojadizo, etc., etc. No obstante, el varón, con su apelación de ayer al general, ofensiva para mí, y su empeño en que el general me privase de mi empleo, me había puesto en situación de no poderle ya ofrecer a él y a la varonesa mis excusas. Puesto que él y la varonesa y todo el mundo pensarían de seguro que lo hacía por miedo, a fin de ser repuesto en mi cargo. De aquí que yo estimase necesario pedir ahora al varón que fuera él quien primero me ofreciera excusas, en los términos más modestos, diciendo, por ejemplo, que no había querido ofenderme en absoluto, y que cuando el varón lo dijera, yo, por mi parte, como sin darle importancia, le presentaría cordial y sinceramente mis propias excusas. En suma, dije en conclusión, sólo pedía que el varón me ofreciera una salida. Uf, qué escrupulosidad y qué finura. ¿Y por qué tiene usted que disculparse? Vamos, monsieur, reconozca, monsieur, que lo hace usted adrede para molestar al general. Y quizá con otras miras personales, monsieur, monsieur, perdón, j'oublie votre nombre, monsieur Alexis, ¿no sé pas? Pero, perdón, monsieur Marquise, ¿a usted qué le va en ello? Mais le general. ¿Y qué le va al general? Él dijo algo ayer de que tenía que conducirse de cierta manera y que estaba inquieto, pero yo no comprendí nada. Aquí hay efectivamente una circunstancia personal, dijo de Griez con tono suplicante, en el que se notaba cada vez más la mortificación. ¿Usted conoce a mademoiselle de Comigné? ¿Quiere usted decir a mademoiselle Blanche? Pues sí. Mademoiselle Blanche de Comigné y madame sa mère reconozca que el general, para decirlo de una vez, que el general está enamorado y que hasta es posible que se celebre la boda aquí. Imagínese que en tal ocasión hay escándalos, historias. No veo escándalos ni historias que tengan relación con la boda. Pero le varonne es irascible, une carácter prusión. Vous savez, enfin, il fera une querelle d'alemand. Pero a mí, y no a ustedes, puesto que yo ya no pertenezco a la casa. Yo trataba padre de parecer lo más torpe posible. Pero, perdón, ¿ya está resuelto que mademoiselle Blanche se casa con el general? ¿A qué esperan? Quiero decir, ¿a qué viene ocultarlo? Por lo menos de nosotros, la gente de la casa. A usted no puedo, es que todavía no está por completo. Sin embargo, usted sabe que esperan noticias de Rusia. El general necesita arreglar algunos asuntos. Ah, la babulinka. De Grie me miró con el cono. En fin, interrumpió. Confío plenamente en su congénita amabilidad, en su inteligencia, en su tacto. Al fin y al cabo, lo haría usted por una familia en la que fue recibido como pariente, querido, respetado. Perdone, he sido despedido. Usted afirma ahora que fue por salvar las apariencias, pero reconozca que si le dicen a uno, no quiero, por supuesto, tirarte de las orejas, pero para salvar las apariencias, deja que te tire de ellas, no es lo mismo. Pues si es así, si ninguna súplica influye sobre usted, dijo con severidad y arrogancia, permítame asegurarle que se tomarán ciertas medidas. Aquí hay autoridades que le expulsarán hoy mismo. ¿Qué diable, un blanque comme vous? ¿Desafiar a un personaje como el varón? ¿Cree usted que le van a dejar en paz? Y créame, aquí nadie le teme a usted. Si he venido a suplicarle, ha sido por cuenta propia, porque ha molestado usted al general. ¿De veras cree usted, de veras, que el varón no mandará a un lacayo que le eche a usted a la calle? Pero si no soy yo quien irá, respondí con insólita calma. ¿Se equivoca usted, monsieur de grue? Todo esto se arreglará mucho más decorosamente de lo que usted piensa. Ahora mismo voy a ver a Mr. Asley para pedirle que sea mi segundo, mi second. Ese señor me tiene aprecio y probablemente no rehusará. Él irá a ver al varón, y el varón lo recibirá. Aunque yo soy sólo un outshittel, y parezco hasta cierto punto un subalterne, y aunque en definitiva carezco de protección, Mr. Asley es sobrino de un lord. De un lord auténtico, todo el mundo lo sabe. Lord Pibrock. Y ese lord está aquí. ¿Puede usted estar seguro de que el varón se mostrará cortés con Mr. Asley y le escuchará? Y si no le escucha, Mr. Asley lo considerará como un insulto personal. Ya sabe usted los tercos que son los ingleses. Y enviará un amigo suyo al varón. Y por cierto, tiene buenos amigos. Calcule usted ahora que puede pasar algo distinto de lo que piensa. El francés quedó claramente sobrecogido. Efectivamente, todo esto tenía avisos de verdad. Por consiguiente yo podía muy bien provocar un disgusto. Le imploro que deje todo, dijo con voz verdaderamente suplicante. A usted le agradaría que ocurriera algo desagradable. No es una satisfacción lo que usted busca, sino una contrariedad. Ya he dicho que todo eso es divertido y aún ingenioso, que bien pudiera ser lo que usted busca. En fin, terminó diciendo al ver que me levantaba y cogía el sombrero. He venido a entregarle estas dos palabras de cierta persona. Léalas, porque se me ha encargado que aguarde contestación. Dicho esto, sacó del bolsillo un papelito doblado y sellado con lacre. Y me lo alargó. Del puño de Polina, decía así. Me parece que se propone usted continuar este asunto. Está usted enfadado y empieza a hacer travesuras. Hay, sin embargo, circunstancias especiales que quizá le explique más tarde. Por favor, desista y deje el camino franco. ¿Cuántas bobadas hay en esto? Le necesito y usted prometió obedecerme. Recuerde Slangenberg. Le pido que sea obediente y, si es preciso, se lo mando. Firmado su P. Posdata. Si está enojado conmigo por lo de ayer, perdóneme. Cuando leí estos renglones me pareció que se me iba la cabeza. Mis labios perdieron su color y empecé a temblar. El maldito francés me miraba con aire de intensa circunspección y apartaba de mí los ojos como para no ver mi zozobra. Mejor hubiera sido que se hubiera reído de mí abiertamente. Bien, respondí. Diga mademoiselle que no se preocupe. Permítame, no obstante, hacerle una pregunta. Añadí con aspereza. ¿Por qué ha tardado tanto en darme esta nota? En lugar de decir tantas nimiedades, creo que debiera usted haber comenzado con esto. Sí, en efecto, vino con este encargo. Ah, yo quería… Todo esto es tan insólito que usted perdonará mi natural impaciencia. Yo quería enterarme por mi cuenta, personalmente, de cuáles eran las intenciones de usted. Pero como no conozco el contenido de esa nota, pensé que no corría prisa en dársela. Comprendo. A usted sencillamente le mandaron que la entregara sólo como último recurso, y que no la entregara si lograba su propósito de palabra. ¿No es así? Hable con franqueza, monsieur de Grieux. Peut-être, dijo tomando un aire muy comedido y dirigiéndome una mirada algo peculiar. Cogí el sombrero. Él hizo una inclinación de cabeza y salió. Tuve la impresión de que llevaba una sonrisa burlona en los labios. ¿Acaso cabía esperar otra cosa? Tú y yo, franchute, tenemos todavía cuentas que arreglar. Mediremos fuerzas, murmuré bajando la escalera. Aún no sabía qué era aquello que había causado tal mareo. El aire me refrescó un poco. Un par de minutos después, cuando apenas había empezado a discurrir con claridad, surgieron luminosos en mi mente dos pensamientos. Primero, que de unas naderías, de unas cuantas amenazas inverosímiles de escolar, lanzadas anoche al buen tuntún, había resultado un desasosigo general. Y segundo, ¿qué clase de ascendiente tenía este francés sobre Polina? Bastaba una palabra suya para que ella hiciera cuanto él necesitaba. Me escribía una nota y hasta me suplicaba. Sus relaciones, por supuesto, habían sido siempre un enigma para mí, desde el principio mismo, desde que empecé a conocerlos. Sin embargo, en estos últimos días, había notado en ella una evidente aversión, por no decir desprecio, hacia él. Y él, por su parte, apenas se fijaba en ella. La trataba con la grosería más descarada. Yo lo había notado. Polina misma me había hablado de aversión. Ahora se le escapaban revelaciones harto significativas. Es decir, que él sencillamente la tenía en su poder. Que ella, por algún motivo, era su cautiva. Capítulo 8 En la promenade, como aquí la llaman, esto es, en la avenida de los castaños, tropecé con mi inglés. —¡Oh, oh, oh! —dijo al verme—. Yo iba a verle a usted, y usted venía a verme a mí. ¿Con que se ha separado usted de los suyos? —Primero dígame cómo lo sabe —pregunté asombrado—. ¿O es que ya lo sabe todo el mundo? —¡Oh, no! Todos lo ignoran y no tienen por qué saberlo. Nadie habla de ello. —Entonces, ¿cómo lo sabe usted? —Lo sé. Es decir, que me he enterado por casualidad. —Y ahora, ¿a dónde irá usted desde aquí? Le tengo aprecio, y por eso iba a verle. —Es usted un hombre excelente, Mr. Asley —respondí—, pero por otra parte, la cosa me chocó mucho. ¿De quién lo había sabido? Y como todavía no he tomado café, y usted, de seguro, lo ha tomado malo, vamos al café del casino. Allí nos sentamos, fumamos, y yo le cuento, y usted me cuenta. El café estaba a cien pasos. Nos trajeron café, nos sentamos, y yo encendí un cigarrillo. Mr. Asley no fumó, y fijando en mí los ojos, se dispuso a escuchar. —No voy a ninguna parte —empecé diciendo. —¿Me quedo aquí? —Estaba seguro de que se quedaría —dijo Mr. Asley en tono aprobatorio. Al dirigirme a ver a Mr. Asley, no tenía intención de decirle nada. Mejor dicho, no quería decirle nada acerca de mi amor por Polina. Durante esos días apenas le había dicho una palabra de ello. Además, era muy reservado. Desde el primer momento advertí que Polina le había causado una profunda impresión, aunque jamás pronunciaba su nombre. Pero, cosa rara, ahora, de repente, no bien se hubo sentado y fijado en mí sus ojos color de estaño, sentí, no sé por qué, el deseo de contarle todo. Es decir, todo mi amor, con todos sus matices. Estuve hablando media hora, lo que para mí fue sumamente agradable. Era la primera vez que hablaba de ello. Notando que se turbaba ante algunos de los pasajes más ardientes, acentué de propósito el ardor de mi narración. De una cosa me arrepiento. Quizá hable del francés más de lo necesario. Mr. Asley escuchó a inmóvil, sentado frente a mí, sin decir palabra ni emitir sonido alguno, y con sus ojos fijos en los míos. Pero cuando comencé a hablar del francés, me interrumpió de pronto y me preguntó severamente si me juzgaba con derecho a aludir a un tema que nada tenía que ver conmigo. Mr. Asley siempre hacía preguntas de una manera muy rara. Tiene usted razón. Me temo que no, respondí. De ese marqués y de Miss Polina, ¿no puede usted decir nada concreto? ¿Sólo conjeturas? Una vez más me extrañó que un hombre tan apocado como Mr. Asley hiciera una pregunta tan categórica. No, nada concreto, contesté. Nada, por supuesto. En tal caso ha hecho usted mal no solo en hablarme a mí de ello, sino hasta en pensarlo usted mismo. Bueno, bueno, lo reconozco, pero ahora no se trata de eso. Interrumpí asombrado de mí mismo. Y entonces le conté toda la historia de ayer, con todos sus detalles. La ocurrencia de Polina, mi aventura con el varón, mi despido, la insólita pusilanimidad del general. Y por último le referí minuciosamente la visita de De Grieux esa misma mañana, sin omitir ningún detalle. En conclusión, le enseñé la nota. ¿Qué saca de esto? Pregunte. He venido precisamente para averiguar lo que usted piensa. En lo que a mí toca, me parece que hubiera matado a ese franchute y quizá lo haga todavía. Yo también, dijo Mr. Asley. En cuanto a Miss Polina, usted sabe que entramos en tratos aún con gentes que no son odiosas, si a ello nos obligan a necesidad. Ahí puede haber relaciones que ignoramos y que dependen de circunstancias ajenas al caso. Creo que puede estar usted tranquilo, en parte, claro. En cuanto a la conducta de ella ayer, no cabe duda de que se extraña, no porque quisiera librarse de usted exponiéndole al garrote del varón, quien no sé por qué no lo utilizó aunque lo tenía en la mano, sino porque semejante travesura en una Miss tan excelente no es decorosa. Claro que ella no podía suponer que usted pondría literalmente en práctica sus antojos. ¿Sabe usted? Grité de repente clavando la mirada en Mr. Asley. Me parece que usted ya ha oído hablar de todo esto. ¿Y sabe quién se lo ha dicho? La misma Miss Polina. Mr. Asley me miró extrañado. Le brillan a usted los ojos y en ellos veo la sospecha, dijo, y enseguida volvió a su calma anterior. Pero no tiene usted el menor derecho a revelar sus sospechas. No puedo reconocer ese derecho y me niego en redondo a contestar a su pregunta. Bueno, basta. Por otra parte no es necesario, exclamé extrañamente agitado y sin comprender por qué se me había ocurrido tal cosa. ¿Cuándo, dónde y cómo hubiera podido Mr. Asley ser elegido por Polina como confidente? Sin embargo, a veces en días recientes había perdido de vista a Mr. Asley y Polina siempre había sido un enigma para mí. Un enigma tal que ahora, por ejemplo, habiéndome lanzado a contar a Mr. Asley la historia de mi amor, vi de pronto con sorpresa mientras la contaba, que de mis relaciones con ella apenas podía decir nada preciso y positivo. Al contrario, todo era ilusorio, extraño, infundado, sin la menor semejanza con cosa alguna. Bueno, bueno, desbarro. Y ahora no puedo sacar el limpio mucho más. Respondí como si me faltara el aliento. De todos modos, es usted una buena persona. Ahora a otra cosa. Y le pido, no consejo, sino su opinión. Cayó un instante y proseguí. En opinión de usted, ¿por qué se asustó tanto el general? ¿Por qué todos ellos han hecho de mi estúpida picardía algo que les trae de cabeza? Tan de cabeza que hasta el propio de Grie ha creído necesario intervenir. Y él interviene solo en los casos más importantes. Me ha visitado, hay que ver, me ha requerido y suplicado a mí, él, de Grie, a mí. Por último, observe usted que ha venido a las nueve y que la nota de Miss Polina ya estaba en sus manos. ¿Cuándo, pues, fue escrita? Cabe preguntar. Quizá despertaran a Miss Polina para ello. Salvo deducir de esto que Miss Polina es su esclava, porque hasta a mí me pide perdón. Salvo eso, ¿qué le va a ella, personalmente, en este asunto? ¿Por qué está tan interesada? ¿Por qué se asustaron tanto de un varón cualquiera? ¿Y qué tiene que ver con ello que el general se case con Mademoiselle Blanche de Comigny? Ellos dicen que cabalmente por eso necesita conducirse de una manera especial. Pero convengan que esto es ya demasiado especial. ¿Qué piensa usted? Por lo que me dicen sus ojos, estoy seguro de que de esto sabe usted más que yo. Mr. Ashley sonrió y asintió con la cabeza. En efecto, de esto creo saber mucho más que usted, apuntó. Aquí se trata sólo de Mademoiselle Blanche, y estoy seguro de que es la pura verdad. ¿Pero por qué Mademoiselle Blanche? Grita impaciente. Tuve de pronto la esperanza de que ahora se revelaría algo acerca de Mademoiselle Polina. Se me antoja que en el momento presente Mademoiselle Blanche tiene especial interés en evitar a toda costa un encuentro con el varón y la varonesa. Tanto más, cuanto que el encuentro sería desagradable, por no decir escandaloso. ¿Qué me dice usted? El año antepasado Mademoiselle Blanche estuvo ya aquí, en Roulettenberg, durante la temporada. Yo también andaba por aquí. Mademoiselle Blanche no se llamaba todavía Mademoiselle de Comigny, y por el mismo motivo tampoco existía su madre, Madame Beuve Comigny. Al menos no había mención de ella. De Grieux tampoco había de Grieux. Tengo la profunda convicción de que no sólo no hay parentesco entre ellos, sino que ni siquiera se conocen de antiguo. Tampoco empezó hace mucho eso de Marqués de Grieux. De ello estoy seguro, por una circunstancia. Cabe incluso suponer que empezó a llamarse de Grieux hace poco. Conozco aquí a un individuo que le conocía bajo otro nombre. ¿Pero no es cierto que tiene un respetable círculo de amistades? Puede ser. También puede tenerlo Mademoiselle Blanche. Hace dos años, sin embargo, a resultas de una queja de esta misma varonesa, fue invitada por la policía local a abandonar la ciudad. Y así lo hizo. ¿Cómo fue eso? Se presentó aquí primero con un italiano, un príncipe o algo así, que tenía un nombre histórico, Barberini o algo por el estilo. Iba cubierto de sortijas y brillantes, y por cierto, de buena ley. Iban y venían en un espléndido carruaje. Mamá de Blanche jugaba con éxito a trente y cuarente, pero después su suerte cambió radicalmente, si mal no recuerdo. Me acuerdo de que una noche perdió una cantidad muy elevada. Pero lo peor de todo fue que en un beau matin su príncipe desapareció sin dejar rastro. Desaparecieron los caballos y el carruaje. Desapareció todo. En el hotel debían una suma enorme. Mademoiselle Selma, en lugar de Barberini empezó a llamarse de pronto Mademoiselle Selma, daba muestras de la más profunda desesperación. Chillaba y gemía por todo el hotel, y de rabia hizo girones su vestido. Había entonces en el hotel un conde polaco. Todos los viajeros polacos son condes. Y Mamá de Blanche, con aquello de rasgar su vestido y arañarse el rostro como una gata con sus manos bellas y perfumadas, produjo en él alguna impresión. Conversaron, y a la hora de la comida ella había recobrado la calma. A la noche se presentaron del brazo en el casino. Mademoiselle Selma, según su costumbre, reía con estrépito y en sus ademanes se notaba mayor desenvoltura que antes. Entró sin más en esa clase de señoras que, al acercarse a la mesa de la ruleta, dan fuertes codazos a los jugadores para procurarse un sitio. Aquí, entre tales damas, se considera eso como especialmente chique. Usted lo habrá notado, sin duda. Sí, no vale la pena notarlo. Por desgracia para las personas decentes, estas damas no desaparecen. Por lo menos las que todos los días cambian a la mesa billetes de mil francos. Pero cuando dejan de cambiar billetes, se les pide al momento que se vayan. Mademoiselle Selma seguía cambiando billetes, pero la fortuna le fue aún más adversa. Observe que muy a menudo estas señoras juegan con éxito, saben dominarse de manera asombrosa. Pero mi historia toca su fin. Llegó un momento en que, al igual que el príncipe, desapareció el conde. Mademoiselle Selma se presentó una noche a jugar sola, ocasión en que nadie se presentó a ofrecerle el brazo. En dos días perdió cuanto le quedaba. Cuando hubo arriesgado su último luis de oro y lo hubo perdido, miró a su alrededor y vio junto así al varón Bumehelm, que la observaba atentamente y muy indignado. Pero Mademoiselle Selma no notó la indignación y mirando al varón con la consabida sonrisa, le pidió que le pusiera diez luis de oro al rojo. Como consecuencia de esto y por queja de la varonesa, aquella noche fue invitada a no presentarse más en el casino. Si le extraña a usted que sean conocidos estos detalles nimios y francamente indecorosos, sepa que, en versión definitiva, los oí de labios de Mr. Fider, un pariente mío que esa misma noche condujo en su coche a Mademoiselle Selma de Roulettenburg a Spa. Ahora mire, Mademoiselle Blanche quiere ser generala, seguramente no para recibir en adelante invitaciones como la que recibió hace dos años de la policía del casino. Ya no juega, pero es porque, según todos los indicios, tiene ahora un capital que da a usura a los jugadores locales. Esto es mucho más prudente. Yo hasta sospecho que el infeliz general le debe dinero. Quizá también se lo debe de Grieux. Quizá ella y de Grieux trabajan juntos. Comprenderá usted que, al menos hasta la boda, ella no quiera atraer por ningún motivo la atención del varón y la varonesa. En una palabra, que en su situación nada sería menos provechoso que un escándalo. Usted está vinculado a ese grupo, y las acciones de usted podrían causar ese escándalo, tanto más cuanto ella se presenta a diario en público, del brazo del general o acompañada de Miss Polina. ¿Ahora lo entiende usted? No, no lo entiendo, exclamé golpeando la mesa con tal fuerza que el garzón, asustado, acudió corriendo. Diga, Mr. Ashley, dije con arrebato, si usted ya conocía toda esta historia y, por consiguiente, sabe al dedillo qué clase de persona es Mademoisse Blanche de Comiñue, ¿cómo es que no me avisa usted, a mí al menos, luego al general y, sobre todo, a Miss Polina, que se presentaba aquí, en el casino, en público, del barzo de Mademoisse Blanche? ¿Cómo es posible? No tenía por qué avisarle a usted, ya que usted no podía hacer nada, replicó. Tranquilamente, Mr. Ashley. Y, por otro lado, ¿avisarle de qué? Puede que el general sepa de Mademoisse Blanche todavía más que yo, y, a fin de cuentas, se pasea con ella y con Miss Polina. El general es un infeliz. Ayer vi que Mademoisse Blanche iba montada en un espléndido caballo, junto con Mr. de Grieux y ese pequeño príncipe ruso, mientras que el general iba tras ellos en un caballo de color castaño. Por la mañana decía que le dolían las piernas, pero se tenía muy bien en la silla. Pues bien, en ese momento me vino la idea de que ese hombre está completamente arruinado. Además, nada de eso tiene que ver conmigo, y sólo desde hace poco tengo el honor de conocer a Miss Polina. Por otra parte, dijo Mr. Ashley, reportándose, ya le he advertido que no reconozco su derecho a hacer ciertas preguntas, a pesar de que le tengo a usted verdadero aprecio. Basta, dije levantándome. Ahora para mí está claro como el día que también Miss Polina sabe todo lo referente a Mademoisse Blanche. Tenga usted la seguridad de que ninguna otra influencia le haría pasearse con Mademoisse Blanche y suplicarme en una nota que no toque al varón. Esa cabalmente debe ser la influencia ante la que todos se inclinan. Y pensar que fue ella la que me azuzó contra el varón. No hay demonio que lo entienda. Usted olvida, en primer lugar, que Mademoisse de Comigné es la prometida del general. Y en segundo, que Miss Polina, hijastra del general, tiene un hermano y una hermana de corta edad, hijos del general, a quien este hombre chiflado tiene abandonados por completo y a quienes, según parece, ha despojado de sus bienes. Sí, sí, eso es. Apartarse de los niños significa abandonarlos por completo. Quedarse significa proteger sus intereses y quizá también salvar un girón de la hacienda. Sí, sí, todo eso es cierto. Y sin embargo, sin embargo, ahora entiendo por qué todos se interesan por la abuelita. ¿Por quién? Por esa vieja bruja de Moscú que no se muere y acerca de la cual esperan un telegrama diciendo que se ha muerto. Ah, sí, claro, todos los intereses convergen en ella. Todo depende de la herencia. Se anuncia la herencia y el general se casa. Miss Polina queda libre y de griegue. ¿Y de griegue qué? Y a de griegue se le pagará su dinero. No es otra cosa lo que espera aquí. ¿Sólo eso? ¿Cree usted que espera sólo eso? No tengo la menor idea. Mister Ashley guardó ostinado silencio. Pues yo sí, yo sí, repetí con ira. Espera también la herencia porque Polina recibirá una dote. Y en cuanto tenga el dinero, le echará los brazos al cuello. Así son todas las mujeres. Aún las más orgullosas acaban por ser las esclavas más indignas. Polina sólo es capaz de amar con pasión y nada más. Ahí tiene usted mi opinión de ella. Mírala usted, sobre todo cuando está sentada sola, pensativa. Es como si estuviera predestinada, sentenciada, maldita. ¿Es capaz de echarse encima todos los horreres de la vida y la pasión? ¿Es? ¿Es? ¿Pero quién me llama? exclamé de repente. ¿Quién grita? He oído gritar, en ruso, Alexei Ivanovich, una voz de mujer. Oiga, oiga. Para entonces habíamos llegado ya a nuestro hotel. Hacía rato que, sin notarlo, apenas habíamos salido del café. He oído gritos de mujer, pero no sé a quién llamaban. Y en ruso. Ahora veo de dónde vienen, señaló Mister Ashley. Es aquella mujer la que grita, la que está sentada en aquel sillón que los lacayos acaban de subir por la escalinata. Tras ella están subiendo maletas, lo que quiere decir que acaba de llegar del tren. ¿Pero por qué me llama a mí? Ya está otra vez voceando. Mire, nos está haciendo señas. ¡Alexei Ivanovich! ¡Alexei Ivanovich! ¡Ay, Dios! ¿Se habrá visto más tuerzo? Llegaban gritos de desesperación desde la escalinata del hotel. Fuimos casi corriendo al pórtico, y cuando llegué al descansillo se me cayeron los brazos de estupor y las piernas se me volvieron de piedra. Capítulo 9 En el descansillo superior de la ancha escalinata del hotel, transportada peldaños arriba en un sillón rodeada de criados, doncellas y el numeroso y servil personal del hotel, en presencia del obelkelner, que había salido al encuentro de una destacada visitante que llegaba con tanta bulla y alaraca, acompañada de su propia servidumbre y de un senfín de baúles y maletas, sentada como reina en su trono, estaba la abuela. Sí, ella misma, formidable y rica, con sus setenta y cinco años acuestas. Antónida Vasilevna Tarasevicheva, terrateniente y aristocrática moscovita. La baboulinka, acerca de la cual se expedían y recibían telegramas, moribunda pero no muerta, quien de repente aparecía en persona entre nosotros, como llovida del cielo. La traían, por fallo de las piernas, en un sillón, como siempre en estos últimos años, pero también como siempre, marrullera, brillosa, pagada de sí misma, muy tiesa en su asiento, vociferante, autoritaria y, con todos, regañona. En fin, exactamente como yo había tenido el honor de verla dos veces desde que entré como tutor en casa del general. Como es de suponer, me quedé ante ella paralizado de asombro. Me había visto a cien pasos de distancia cuando la llevaban en el sillón, me había reconocido con sus ojos de lince y llamado por mi nombre y patronímico. Detalle que, también según costumbre suya, recordaba de una vez para siempre. Y a ésta, pensé, esperaban verla en un ataúd, enterrada y dejando tras de sí una herencia. Pero si es ella la que nos enterrará a todos y a todo el hotel. Pero, santo Dios, ¿qué será de nuestra gente ahora? ¿Qué será ahora del general? Va a poner el hotel patas arriba. Bueno, amigo, ¿por qué estás plantado ahí con esos ojos altones? Continuó gritándome la abuela. ¿Es que no sabes dar la bienvenida? ¿No sabes saludar? ¿O es que el orgullo te lo impide? Quizá no me has reconocido. ¿Oyes, Potapich? Dijo volviéndose a un viejo canoso de calva sonrosada, vestido de frac y corbata blanca, su mayordomo, que la acompañaba cuando iba de viaje. Oyes, no me reconoce. Me han enterrado. Han estado mandando un telegrama tras otro. ¿Ha muerto o no ha muerto? Pero si lo sé todo. Y yo, como ves, vivita y coleando. Por Dios, Antonida Basileifna. ¿Por qué había yo de desearles nada malo? Respondí alegremente cuando volví en mi acuerdo. Era sólo la sorpresa. ¿Y cómo no maravillarse cuando tan inesperadamente? ¿Y qué hay de maravilla en ello? Me metí en el tren y vine. En el vagón va una cómoda sin traqueteo ninguno. ¿Has estado de paseo? Sí, me he llegado al casino. Esto es bonito, dijo la abuela mirando en torno. El aire es tibio y los árboles son hermosos. Me gusta. ¿Está la familia en casa? ¿El general? En casa. Sí, hasta ahora están todos de seguro en casa. ¿Y qué? ¿Lo hacen aquí todos según el reloj y con toda ceremonia? Quieren dar el tono. Me han dicho que tienen coche. Los señoruses. Se gastan lo que tienen y luego se van al extranjero. ¿Praskovna? ¿Está también con ellos? Sí, Polina Alexandrovna está también. ¿Y el Franchute? En fin, yo misma los veré a todos. Alexei Ivanovich, enseña el camino y vamos derechos allá. ¿Lo pasas bien aquí? Así, así, Antonida Vasilevna. Tú, Potapich, dile a ese mentecato de Kellner que me prepare en una habitación cómoda, bonita, baja y lleva las cosas allí enseguida. ¿Pero por qué quiere toda esa gente llevarme? ¿Por qué se mete en donde no los llaman? Pero qué gente más servil. ¿Quién es ese que está contigo? Preguntó dirigiéndose de nuevo a mí. Este es Mr. Asley, contesté. ¿Y quién es Mr. Asley? Un viajero y un buen amigo mío. Amigo también del general. Un inglés. Por eso me mira de hito en hito y no abre los labios. A mí, sin embargo, me gustan los ingleses. Bueno, levantadme y arriba, derechos al cuarto del general. ¿Por dónde cae? Cargaron con la abuela y yo iba adelante por la ancha escalera del hotel. Nuestra procesión era muy vistosa. Todos los que topaban con ella se paraban y nos miraban con ojos desorbitados. Nuestro hotel era considerado como el mejor, el más caro y el más aristocrático del balneario. En la escalera y en los pasillos se tropezaba de continuo con damas espléndidas e ingleses de digno aspecto. Muchos pedían informes abajo al Nobel Kellner, también hondamente impresionado. Este, por supuesto, respondía que era una extranjera, de alto copete, une ruse, una comtesse, grande dame, que se instalaría en los mismos aposentos que una semana antes había ocupado la grande duquesse. El aspecto imperioso e imponente de la abuela, transportada en un sillón, era lo que causaba el mayor efecto. Cuando se encontraba con una nueva persona, la medía con una mirada de curiosidad y en voz alta me hacía preguntas sobre ella. La abuela era de un natural vigoroso y, aunque no se levantaba del sillón, se presentía al mirarla que era de elevada estatura. Mantenía la espina tiesa como un hueso y no se apoyaba en el respaldo del asiento. Llevaba alta la cabeza, que era grande y canosa, de fuertes y acusados rasgos. Había en su modo de mirar algo arrogante y provocativo, y estaba claro que tanto esa mirada como sus gestos eran perfectamente naturales. A pesar de sus setenta y cinco años, tenía el rostro bastante fresco y hasta la dentadura en buen estado. Llevaba un vestido negro de seda y una cofia blanca. —Me interesa extraordinariamente —mumoró Mr. Asley, que subía junto a mí—. Ya sabe lo de los telegramas —pensaba yo—. No sabe todavía mucho de Mademoiselle Blanche. Informé de esto a Mr. Asley. —Pecador de mí. En cuanto me repuse de mi sorpresa inicial, me alegré sobremanera del golpe feroz que íbamos a asestar al general dentro de un instante. Era como un estimulante, y yo iba en cabeza con singular alegría. Nuestra gente estaba instalada en el tercer piso. Yo no anuncié nuestra llegada, y ni siquiera llamé a la puerta, sino que sencillamente la abrí de par en par, y por ella metieron a la abuela en triunfo. Todo el mundo, como de propósito, estaba allí, en el gabinete del general. Eran las doce, y al parecer proyectaban una excursión. Unos irían en coche, otros a caballo, toda la pandilla, y además habían invitado a algunos conocidos. Amén del general, de Polina con los niños y de la niñera, estaban en el gabinete de Grieux, Mademoiselle Blanche, una vez más en traje de amazona, con su madre Milleveuve, el pequeño príncipe y un erudito alemán, que estaba de viaje a quien yo veía con ellos por primera vez. Colocaron el sillón, con la abuela en el centro del gabinete, a tres pasos del general. Dios mío, nunca olvidaré la impresión que ello produjo. Cuando entramos, el general estaba contando algo, y de Grieux le corregía. Es menester indicar que desde hacía dos o tres días, y no se sabe por qué motivo, de Grieux y Mademoiselle Blanche, hacían la rueda abiertamente al pequeño príncipe, a la barbe du pas del general, y que el grupo, aunque quizá con un estudiado esfuerzo, tenía una oire de cordial familiaridad. A la vista de la abuela, el general perdió el habla y se quedó en mitad de una frase con la boca abierta. Fijo en ella los ojos desencajados, como hipnotizado por la mirada de un basilisco. La abuela también le observó en silencio, inmóvil, pero con qué mirada triunfal, provocativa y burlona. Así estuvieron mirándose diez segundos largos, ante el profundo silencio de todos los circunstantes. De Grieux quedó al principio estupefacto, pero en su rostro empezó pronto a dibujarse una inquietud inusitada. Mademoiselle Blanche, con las cejas enarcadas y la boca abierta, observaba atolondrada a la abuela. El príncipe y el erudito, ambos presa de honda confusión, contemplaban la escena. El rostro de Polina reflejaba extraordinaria sorpresa y perplejidad. Pero de súbito se quedó más blanco que la cera. Un momento después la sangre volvió de golpe y coloreó las mejillas. Sí, era una catástrofe para todos. Yo no hacía más que pasear los ojos desde la abuela hasta los concurrentes y viceversa. Mr. Asley, según su costumbre, se mantenía aparte, tranquilo y digno. —Bueno, aquí estoy, en lugar de un telegrama —exclamó por fin la abuela, rompiendo el silencio—. —¿Qué? ¿No me esperabais? —Antónida Vasilievna, tía, ¿pero cómo? —balbuceó el infeliz general—. Si la abuela no le hubiera hablado, en unos segundos más le habría dado quizá una apoplejía. —¿Cómo que cómo? Me metí en el tren y vine. ¿Para qué sirve el ferrocarril? ¿Y vosotros pensabais que ya habíais tirado la pata y que os había dejado una fortuna? Ya sé que mandabas telegramas desde aquí. Tu buen dinero te habrán costado, porque desde aquí no son baratos. Me eché las piernas al hombro y aquí estoy. —¿Es este el francés, monsieur de Griez, por lo visto? —Sí, madame —confirmó de Griez. —Écroyé, je suis un sante. Frate sante. C'est un miracle. Vous voyez ici une surprise charmante. —Sí, sí, charmante. Ya te conozco, farsante. No me fío de ti ni tanto así. Y le enseñaba el dedo meñique. —¿Y esta quién es? —dijo volviéndose y señalando a mademoiselle Blanche. La llamativa francesa, en traje de amazona y con el látigo en la mano, evidentemente la impresionó. —¿Es de aquí? —Es mademoiselle Blanche de Comigny. Y esta es su madre, madame de Comigny. —¿Se hospedan en este hotel? —dije yo. —¿Esta casa da la hija? —preguntó la abuela, sin pararse en barras. —Mademoiselle de Comigny es soltera —respondí lo más cortelmente posible y de propósito, a media voz. —¿Es alegre? Yo no alcancé a entender la pregunta. ¿No se aburre uno con ella? ¿Entiende el ruso? Porque cuando de Griez estuvo con nosotros en Moscú, llegó a chapurrearlo un poco. Le expliqué que mademoiselle de Comigny no había estado nunca en Rusia. —Bonjour —dijo la abuela encarándose bruscamente con mademoiselle Blanche. —Bonjour, madame. Mademoiselle Blanche, con elegancia y ceremonia, hizo una leve reverencia. Bajo la desusada modestia y cortesía, se apresuró a manifestar, con toda la expresión de su rostro y figura, el asombro extraordinario que le causaba una pregunta tan extraña y un comportamiento semejante. —¡Ah! Ha bajado los ojos, esa manerada y artificiosa. Ya se ve qué clase de pájaro es, una actriz de esas. —Estoy abajo, en este hotel —dijo dirigiéndose de pronto al general. —Seré vecina tuya. ¿Estás contento o no? —¡Oh, tía! Puede creer en mi sentimiento sincero de satisfacción —dijo el general cogiendo al vuelo la pregunta. Ya había recobrado en parte su presencia de ánimo, y como cuando se ofrecía ocasión sabía hablar bien, con gravedad y cierta pretensión de persuadir, se preparó a declamar ahora también. —Hemos estado tan afectados y alarmados con las noticias sobre su estado de salud. Hemos recibido telegramas que daban tan poca esperanza, y de pronto… —¡Pues mientes! —mientes! —interrumpió del momento la abuela. —¿Pero cómo es? —interrumpió a su vez enseguida el general, levantando la voz y tratando de no reparar en ese mientes. —¿Cómo es que, a pesar de todo, decidió usted emprender un viaje como éste? Reconozca que a sus años y dada su salud… De todos modos ha sido tan inesperado que no es de extrañar nuestro asombro. Pero estoy tan contento… Y todos nosotros… Y aquí inició una sonrisa afable y seductora. Haremos todo lo posible para que su temporada aquí sea de lo más agradable. —Bueno, basta, chachar inútil, tonterías como de costumbre. Yo sé bien cómo pasar el tiempo. Pero no te tengo inquina. No aguardo rencor. Preguntas que cómo he venido. Pero ¿qué hay de extraordinario en esto? De la manera más sencilla… No veo por qué todos se sorprenden. —Hola, Prascoilla. ¿Tú qué haces aquí? —Hola, abuela —dijo Polina, acercándose a ella—. ¿Ha estado mucho tiempo en camino? Esta ha hecho una pregunta inteligente. En vez de soltar tantos goos y hagas… Pues mira, me tenían en cama día tras día. Y me daban medicinas y más medicinas. Con que mandé a paseo a los médicos y llamé al salcristán de Nicola, que le había curado a una campesina una enfermedad igual, con polvos de heno. Pues a mí también me sentó bien. A los tres días tuve un sudor muy grande y me levanté. Luego vinieron otra consulta mis médicos alemanes, se calaron los anteojos y dijeron en coro. Si ahora va a un balneario extranjero y hace una cura de aguas, expulsaría esa obstrucción que tiene. Y por qué no, pensé yo. Esos tontos de los tachiguin se escandalizaron. —¿Hasta dónde va a ir usted? —me preguntaban. Bueno, en un día lo dispuse todo, y el viernes de la semana pasada cogí a mi doncella y a Potapis y a Fyodor en la calle. Pero a Fyodor le mandé a casa de Berlín, porque vi que no lo necesitaba. Y me vine solita. Tomé un vagón particular. Y hay mozos en todas las estaciones que por veinte cópex te llevan a donde quieras. —¡Vaya habitaciones que tenéis! —dijo en conclusión, mirando alrededor. —¿De dónde has sacado el dinero, amigo? Porque lo tienes todo hipotecado. ¿Cuántos cuartos le debes a este franchute sin ir más lejos? —Sí, lo sé todo. Lo sé todo. —Yo, tía —apuntó el general todo confuso—, me sorprende, tía. Me parece que puedo sin fiscalización de nadie, sin contar que mis gastos no exceden de mis medios. Y nosotros aquí, que no exceden de tus medios. Y así lo dices, como guardián de los niños les habrás robado hasta el último cópex. —Después de esto, después de tales palabras —intervino el general con indignación—, ya no sé qué. En efecto, no sabes. Seguramente no te apartas de la ruleta aquí. ¿Te lo has jugado todo? El general quedó tan desconcertado que estuvo a punto de ahogarse en el torrente de sus agitados sentimientos. —¿De la ruleta? ¿Yo? Con mi categoría. ¿Yo? Vuelva en su recuerdo, tía. Quizás sigue usted indispuesta. —Bueno, mientes. Mientes. De seguro que no pueden arrancarte de ella. Mientes con toda la boca. —Pues yo, hoy mismo, voy a ver qué es eso de la ruleta. Tú, Praskovia, cuéntame lo que hay que ver por aquí. Alexei Ivanovich me lo enseñará y tú, Potapich, apunta a todos los sitios a donde hay que ir. —¿Qué es lo que se visita aquí? —preguntó volviéndose a Polina. —Aquí cerca están las ruinas de un castillo. Luego hay el Schlangenberg. —¿Qué es el Schlangenberg? —¿Un bosque? —No, no es un bosque. Es una montaña con una cúspide. —¿Qué es eso de una cúspide? —El punto más alto de la montaña, un lugar con una barandilla alrededor. Desde allí se descubre una vista sin igual. Y suben sillas a la montaña. No podrán subirlas, ¿verdad? —Oh, se pueden encontrar cargadores —contesté yo. En ese momento entró Fedosia, la niñera con los hijos del general, a saludar a la abuela. —Bueno, nada de besos. No me gusta besar a los niños. Están llenos de mocos. Y tú, Fedosia, ¿cómo los pasas aquí? —Bien, muy bien, Antonida Vasilevna —replicó Fedosia. —¿Y a usted cómo le ha ido, señora? ¿A quién hemos estado tan preocupados por usted? —Lo sé. Tú eres un alma sencilla. ¿Y estos qué son? ¿Más invitados? —dijo encarándose de nuevo con Polina. —¿Quién es este tío menudillo de las gafas? —El príncipe Nilsky. —Abuela —suscirró Polina. —¿Con qué ruso? —y yo, que pensaba que no me entendería. Quizá no me haya oído. —A Mr. Asley ya le he visto. —Ah, aquí está otra vez. La abuela le vio. —Muy buenas. Y se volvió de repente hacia él. Mr. Asley se inclinó en silencio. —¿Qué me dice usted de bueno? Dígame algo. Tradúcele esto, Praskovia. Polina lo tradujo. —Que estoy mirándola con grandísimo gusto y que me alegro de que esté bien de salud —respondió Mr. Asley seriamente, pero con notable animación. Se tradujo a la abuela lo que había dicho y a ella evidentemente le agradó. —¡Qué bien! Contestan siempre los ingleses —subrayó. —A mí, no sé por qué, me han gustado siempre los ingleses. No tienen comparación con los franchutes. —Venga usted a verme —dijo de nuevo Mr. Asley. Trataré de no molestarle demasiado. Tradúcele esto y dile que estoy aquí abajo —le repitió a Mr. Asley señalando hacia abajo con el dedo. Mr. Asley quedó muy satisfecho de la invitación. La abuela miró atenta y complacida a Polina de pies a cabeza. —Yo te quería mucho, Praskovia —le dijo de pronto. Eres una buena chica, la mejor de todos, y con un genio que... ¡Vaya! Pero yo también tengo mi genio. Da la vuelta. ¿Es eso que llevas en el pelo moño postizo? No, abuela, es mi propio pelo. Bien, no me gustan las modas absurdas de ahora. Eres muy guapa. Si fuera un señorito, me enamoraría de ti. ¿Por qué no te casas? Pero ya es hora de que me vaya. Me apetece dar un paseo después de tanto vagón. —Bueno, ¿qué? ¿Sigues todavía enfadado? —preguntó mirando al general. —Por favor, tía, no diga tal. —exclamó el general, rebosante de contento. —Comprendo que a sus años... —C'était l'œil et ton bé en enfance —me dijo en voz baja de Griez. —Quiero ver todo lo que hay por aquí. ¿Me prestas a Alexei Ivanovitch? —inquirió la abuela del general. —Ah, como quiera. Pero yo mismo, y Polina, y Monsieur de Griez, para todos nosotros será un placer acompañarla. —Mais, madame, se la será un plaisir —insinuó de Griez con sonrisa cautivante. —Sí, sí, plaisir. Me haces reír, amigo. Pero lo que es dinero no te doy —añadió dirigiéndose inopinadamente al general. —Ahora a mis habitaciones. Es preciso echarles un vistazo y después salir a ver todos esos sitios. ¡Hala! ¡Levantadme! —levantaron de nuevo a la abuela y todos, en grupo, fueron siguiendo el sillón por la escalera abajo. El general iba aturdido, como si le hubieran dado un garrotazo en la cabeza. De Griez iba cavilando alguna cosa. Mamacé Blanche hubiera preferido quedarse, pero por algún motivo decidió irse con los demás. Tras ella salió enseguida el príncipe, y arriba, en las habitaciones del general, quedaron solo el alemán y madame en vez de comiñue. Capítulo 10. En los balnearios, y al parecer en toda Europa, los gerentes y jefes de comedor de los hoteles seguían al dar a cómoda al huésped, no tanto por los requerimientos y preferencias de éste, cuando por la propia opinión personal que de él se forjan. Y conviene subrayar que raras veces se equivocan. Ahora bien, no se sabe por qué a la abuela le señalaron un alojamiento tan espléndido, que se pasaron de rosca. Cuatro habitaciones magníficamente amuebladas, con baño, dependencias para la servidumbre, cuarto particular para la camarera, etcétera, etcétera. Era verdad que estas habitaciones las había ocupado la semana anterior una grande duqueuse. De hecho, ni que decir tiene, se comunicaba a los nuevos visitantes para enlazar el alojamiento. Condujeron a la abuela, mejor dicho, la transportaron por todas las habitaciones, y ella las examinó detenida y rigurosamente. El jefe de comedor, hombre ya entrado en años, medio calvo, la acompañó respetuosamente en esta primera inspección. Ignoro por quién tomaron a la abuela, pero según parece, por persona sumamente encopetada, y lo que es más importante, riquísima. La inscribieron en el registro, sin más, como Madame la Generale Princese de la Tarasivicheva, aunque jamás había sido princesa. Su propia servidumbre, su vagón particular, la multitud innecesaria de baúles, maletas y aún arcas que llegaron con ella, todo ello sirvió de fundamento al prestigio. Y el sillón, el timbre agudo de la voz de la abuela, sus preguntas excéntricas, hechas con gran desempoltura y en tono que no admitía réplica, en suma, toda la figura de la abuela, tiesa, brusca, autoritaria, le granjearon el respeto general. Durante la inspección, la abuela mandaba de cuando en cuando detener el sillón, señalaba algún objeto en el mobiliario, y dirigía insólitas preguntas al jefe de comedor, que sonreía atentamente, pero que ya empezaba a milanarse. La abuela formulaba sus preguntas en francés, lengua que por cierto hablaba bastante mal, por lo que yo generalmente tenía que traducir. Las respuestas del jefe de comedor no le agradaban en su mayor parte, y le parecían inadecuadas. Aunque bien es cierto, es verdad que a las preguntas de la señora no venían a cuento, y nadie sabía santo de qué las hacía. Por ejemplo, se detuvo de improviso ante un cuadro, copia bastante mediocre de un conocido original de tema mitológico. —¿De quién es el retrato? El jefe respondió que probablemente de alguna condesa. —¿Cómo es que no lo sabes? ¿Vives aquí y no lo sabes? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué es Vizca? El jefe no pudo contestar satisfactoriamente a estas preguntas, y hasta llegó a atolondrarse. —¡Vaya mentecato! —comentó la abuela en ruso. —Pasaron adelante. La misma historia se repitió ante una estatuilla sajona que la abuela examinó detenidamente, y que mandó luego retirar sin que se supiera el motivo. Una vez más asedió al jefe. —¿Cuánto costaron las alfombras del dormitorio y dónde fueron tejidas? El jefe prometió informarse. —¡Vaya un asno! —musitó la abuela y dirigió su atención a la cama. —¡Qué cielo de cama tan suntuoso! —¡Separad las cortinas! Abrieron la cama. —¡Más! ¡Más! ¡Abridlo todo! Quitad las almohadas, las fundas, levantad el edredón. Dieron la vuelta a todo. La abuela lo examinó con cuidado. —Menos mal que no hay chinches. Fuera toda la ropa de cama. Poned la mía y mis almohadas. Todo esto es demasiado elegante. ¿De qué me sirve a mí, vieja que soy, un alojamiento como este? Me aburriré sola. —Alexei Ivanovich, ven a verme a menudo cuando hayas terminado de dar lecciones a los niños. —Yo, desde ayer, ya no estoy al servicio del general, respondí. Vivo en el hotel por mi cuenta. —¿Y eso por qué? El otro día llegó de Berlín un conocido varón alemán con su varonesa. Ayer, en el paseo, hablé con él en alemán sin ajustarme a la pronunciación berlinesa. —Bueno, ¿y qué? Él lo consideró como una insolencia y se quejó al general, y el general me despidió ayer. —¿Es que tú le insultaste? —Al varón, quiero decir. Aunque si le insultaste, no importa. —Oh, no, al contrario. Fue el varón el que me amenazó con su bastón. —¿Y tú, baboso, permitiste que se tratara así a tu tutor? Dijo volviéndose de pronto al general. —Y como si eso no bastara, le has despedido. Veo que todos sois unos pazguatos, todos unos pazguatos. —No te preocupes, tía —replicó el general con un dejo de altiva familiaridad— que yo sé atender a mis propios asuntos. Además, Alexei Ivanovich no ha hecho una relación muy fiel del caso. —¿Y tú lo aguantaste sin más? —me preguntó a mí. —Yo quería retar al varón a un duelo —respondí lo más modesta y sosegadamente posible—, pero el general se opuso. —¿Por qué te opusiste? —preguntó de nuevo la abuela al general. —Y tú, amigo, márchate y ven cuando se te llame. —ordenó dirigiéndose al jefe de comedor. —No tienes por qué estar aquí con la boca abierta. No puedo aguantar esa jeta de Nuremberg. El jefe se inclinó y salió sin haber entendido las finezas de la abuela. —Perdón, tía, ¿acaso es permisible el duelo? —inquirió el general con ironía. —¿Y por qué no habría de serlo? Los hombres son todos unos gallos. Por eso tienen que pelearse. —Ya veo que sois todos unos pazguatos. No sabéis defender a vuestra propia patria. —¡Vamos, levantadme, Potapich! Pon cuidado en que haya siempre dos cargadores disponibles. Ajústalos y llega un acuerdo con ellos. No hacen falta más que dos. Solo tienen que levantarme en las escaleras. En lo llano. En la calle pueden empujarme. Díselo así. —Y págales de antemano, porque así estarán más atentos. —Tú siempre estarás junto a mí. Y tú, Alexei Ivanovich, señalame a ese varón en el paseo. A ver qué clase de fombarón es, aunque sea solo para echarle un vistazo. —¿Y esa ruleta? ¿Dónde está? Le expliqué que las ruletas estaban instaladas en el casino, en las salas de juego. Menudearon las preguntas. ¿Había muchas? ¿Jugaba mucha gente? ¿Se jugaba todo el día? ¿Cómo estaban dispuestas? Yo respondí al cabo que lo mejor sería que lo viera todo con sus propios ojos, porque describirlo era demasiado difícil. —Bueno, vamos derechos allá. Tú ve delante, Alexei Ivanovich. —Pero, ¿cómo, tía? ¿No va usted siquiera a descansar del viaje? Interrogó solicitamente el general. Parecía un tanto inquieto. En realidad, todos ellos reflejaban cierta confusión y empezaron a cambiar miradas entre sí. Seguramente les parecía algo delicado. A causa humillante, ir con la abuela directamente al casino, donde cabía esperar que cometiera alguna excentricidad. Pero esta vez en público. Lo que no impidió que todos se ofrecieran a acompañarla. ¿Y qué falta me hace descansar? No estoy cansada. Y además, llevo sentada cinco días seguidos. Luego iremos a ver qué manantiales y aguas medicinales hay por aquí. ¿Y dónde están? Y después... ¿Cómo decías que se llamaba eso? Praskovia... Cúspide, ¿no? Cúspide, abuela. Cúspide, bueno, pues cúspide. ¿Y qué más hay por aquí? Hay muchas cosas que ver, abuela, dijo Polina, esforzándose por decir algo. Vamos, que no lo sabes. Marfa, tú también irás conmigo, dijo a su doncella. Pero porque ella, tía, interrumpió afanosamente el general. Y de todos modos, quizás sea imposible. Puede ser que ni a Potapis le dejen entrar en el casino. ¿Qué tontería? Y a Ivanovich, para verlo todo. ¿Qué tontería? Repitió, repitió de griego al general. Nada tenía de particular que apareciera por el balneario una persona de salud endeble, imposibilitada de las piernas. Sin embargo, se veía que el general le tenía miedo al casino. ¿Por qué razón iba a las salas de juego una persona atullida de las piernas y vieja por más señas? Polina y Monse Blanche caminaban una a cada lado junto a la silla de ruedas. Monse Blanche reía, mostraba una alegría modesta, y a veces hasta bromeaba amablemente con la abuela, hasta tal punto que ésta acabó por hablar de ella con elogio. Polina, al otro lado, se veía obligada a contestar a las numerosas y frecuentes preguntas de la anciana. ¿Quién es el que ha pasado? ¿Quién es el que iba en el coche? ¿Es grande la ciudad? ¿Es grande el jardín? ¿Qué clase de árboles son estos? ¿Qué son esas montañas? ¿Hay águilas aquí? ¡Qué tejado tan ridículo! Mr. Asley caminaba junto a mí, y me decía por lo bajo que esperaba mucho de esa mañana. Potapich y Marfa se marchaban inmediatamente detrás de la silla, él en su frac y corbata blanca, pero con gorra. Ella, una cuarentona sonrosada, pero que ya empezaba a encanecer, en chapelete, vestido de algodón estampado y botas de piel de cabra que curgían al andar. La abuela se volvía a ellos muy a menudo, y les daba conversación. De Grie y el general iban algo rezagados, y hablaban de algo con mucha animación. El general estaba muy alicaído. De Grie hablaba con aire enérgico. Quizá quería alentar al general, y al parecer le estaba aconsejando. La abuela, sin embargo, había pronunciado poco antes la frase fatal. Lo que es dinero no te doy. ¿Acaso esta noticia le parecía inverosímil a De Grie? Pero el general conocía a su tía. Yo noté que De Grie y M. Blanche seguían haciéndose señas. Al príncipe y al viajero alemán los columbré al extremo mismo de la avenida. Se habían detenido y acabaron por separarse de nosotros. Llegamos al casino en triunfo. El conserje y los lacayos dieron pruebas del mismo respeto que la servidumbre del hotel. Miraban, sin embargo, con curiosidad. La abuela ordenó, como primera providencia, que la llevaran por todas las salas, aprobando algunas cosas, mostrando completa indiferencia ante otras, y preguntando sobre todas. Llegaron por último a las salas de juego. El lacayo, que estaba de centinela ante la puerta, cerrada, la abrió de par en par presa de asombro. La aparición de la abuela ante la mesa de ruleta produjo gran impresión en el público. En torno a las mesas de ruleta y al otro extremo de la sala, donde se hallaba la mesa de treinte y cuarente, se apiñaban quizá un centenar y medio o dos centenares de jugadores en varias filas. Los que lograban llegar a la mesa misma solían agruparse apretadamente y no cedían sus lugares mientras no perdían, ya que no se permitía a los mirones permanecer allí ocupando inútilmente un puesto de juego. Aunque había sillas dispuestas alrededor de la mesa, eran pocos los jugadores que se sentaban, sobre todo cuando había gran influencia de público, porque de pie les era posible estar más apretados, ahorrar sitio y hacer las apuestas con mayor comodidad. Las filas segunda y tercera se apretujaban contra la primera, observando y aguardando turno, pero en su impaciencia alargaban a veces la mano por entre la primera fila para hacer sus apuestas. Hasta los de la tercera fila se las arreglaban de ese modo para hacerlas. De aquí que no pasarán diez minutos, o siquiera cinco, sin que en algún extremo de la mesa surgiera alguna bronca sobre una apuesta de equívoco origen. Pero la policía del casino se mostraba bastante eficaz. Resultaba, por supuesto, imposible evitar las apreturas. Por el contrario, la afluencia de gente era, por lo ventajosa, motivo de satisfacción para los administradores. Pero ocho cuprieres sentados alrededor de la mesa no quitaban el ojo de las apuestas. Llevaban las cuentas, y cuando surgían disputas, las resolvían. En casos extremos llamaban a la policía, y el asunto se concluía al momento. Los agentes andaban también desparramados por la sala, en traje de paisano, mezclados con los espectadores para no ser reconocidos. Vigilaban en particular a los rateros y los caballeros de industria, que abundan mucho en las cercanías de la ruleta, por las excelentes oportunidades que se les ofrecen de ejercitar su oficio. Efectivamente, en cualquier otro sitio hay que desvalijar el bolsillo ajeno o forzar cerraduras, lo que si fracasa puede resultar muy molesto. Aquí, por el contrario, basta con acercarse a la mesa, ponerse a jugar y, de pronto, a la vista de todos y con desparpajo, echar mano de la ganancia ajena y metérsela en el bolsillo propio. Si surge una disputa, el bribón jura y perjura a voz en cuello que la apuesta es suya. Si la manipulación se hace con destreza y los testigos parecen dudar, el ratero logra muy a menudo apropiarse del dinero. Por supuesto, si la cantidad no es de mayor cuantía, porque, de lo contrario, es probable que haya sido notada por los cuprieres, o incluso antes, por algún otro jugador. Pero si la cantidad no es grande, el verdadero dueño a veces decide sencillamente no continuar la disputa, y temeroso de un escándalo, se marcha. Pero si logra desenmascarar a un ladrón, se le saca de allí con otro escándalo. Todo esto lo observaba la abuela desde lejos con apasionada curiosidad. Le agradó mucho que se llevaran a unos ladronzuelos. El treinta y cuagante no las sedujo mucho. Lo que más las cautivó fue la ruleta. ¿Y cómo rodaba la bolita? Expresó por fin el deseo de ver el juego más de cerca. No sé cómo, pero es el caso que los lacayos y otros individuos entremetidos, en su mayor parte polacos desafortunados, que asediaban con sus servicios a los jugadores, con suerte, y a todos los extranjeros, pronto hallaron y despejaron un sitio para la abuela. No obstante, la aglomeración, en el centro mismo de la mesa, junto al cuprier principal, y allí trasladaron su sillón. Una muchedumbre de visitantes que no jugaban, pero que estaban observando el juego a cierta distancia, en su mayoría ingleses y sus familias, se acercaron a punto a la mesa para mirar a la abuela desde detrás de los jugadores. Hacia ella apuntaron los impertinentes de numerosas personas. Los cuprieres comenzaron a acariciar esperanzas. En efecto, una jugadora tan excéntrica parecía prometer algo inusitado. Una anciana setentona, baldada de las piernas y deseosa de jugar, no era cosa de todos los días. Yo también me acerqué a la mesa y me coloqué junto a la abuela. Potapic y Marfa se quedaron a un lado, bastante apartados entre la gente. El general, Paulina, de Grieux y Mademoiselle Blanche también se situaron a un lado entre los espectadores. La abuela comenzó por observar a los jugadores. A media voz me hacía preguntas bruscas, inconexas. ¿Quién es ese? Le agradaba en particular un joven que estaba a un extremo de la mesa jugando fuerte y que, según se murmuraba en torno, había ganado ya hasta cuarenta mil francos, amontonando ante él en oro y billetes de banco. Estaba pálido. Le brillaban los ojos y le temblaban las manos. Apostaba ahora sin contar el dinero. Cuanto podía coger con la mano y, a pesar de ello, seguía ganando y amontonando dinero a más y mejor. Los lacayos se movían solícitos a su alrededor. Le arrimaron un sillón, despejaron un espacio en torno suyo para que, en fin, estuviera más a sus anchas y no sufriera pertujones. Todo ello con la esperanza de recibir una amplia gratificación. Algunos jugadores con suerte daban a los lacayos generosas por pinas, sin contar el dinero. Gozosos, también cuanto con la mano podían sacar del bolsillo. Junto al joven estaba ya instalado un polaco muy servicial, que cortésmente, pero sin parar, le decía algo por lo bajo, seguramente indicándole qué apuestas hacer. Asesorándole y guiando el juego, también con la esperanza, por supuesto, de recibir más tarde una dadiva. Pero el jugador casi no le miraba. Hacía sus apuestas al buen tuntún y ganaba siempre. Estaba claro que no se daba cuenta de lo que hacía. La abuela le observó algunos minutos. —Dile —me indicó de pronto agitada, tocándome con el codo—, dile que pare de jugar, que recoja su dinero cuanto antes y que se vaya. —Lo perderá, lo perderá todo enseguida —me apremió casi sofocada de ansiedad. —¿Dónde está Potapich? —mándale a Potapich. —Y díselo, vamos, díselo. Y me dio otra vez con el codo. —¿Pero dónde está Potapich? —Solte, solte —empezó ella misma a gritarle al joven. Yo me incliné y le dije en voz baja pero firme que aquí no se gritaba así, que ni siquiera estaba permitido hablar alto porque ello estorbaba los cálculos y que nos echarían de allí enseguida. —¡Qué lástima! Ese chico está perdido. Es decir, que él mismo quiere... No puedo mirarle. Me revuelve las entrañas. ¡Qué paduato! Y acto seguido la abuela dirigió su atención a otro sitio. Allí, a la izquierda, al otro lado del centro de la mesa, entre los jugadores, se veía a una dama joven y junto a ella a una especie de enano. No sé quién era este enano, si pariente suyo o si lo llevaba consigo para llamar la atención. Ya había notado yo antes a esta señora. Se presentaba ante la mesa de juego todos los días, a la una de la tarde, y se iba a las dos en punto. Así pues, cada día jugaba solo una hora. Ya la conocían y le acercaron un sillón. Sacó del bolso un poco de oro y algunos billetes de mil francos y empezó a hacer apuestas con calma, con sangre fría, con cálculo, apuntando con lápiz cifras en un papel y tratando de descubrir el sistema según el cual se agrupaban los golpes. Ganaba todos los días uno, dos o cuando más tres mil francos, y habiéndolos ganado, se iba. La abuela estuvo observándola a largo rato. Bueno, esta no pierde. Ya se ve que no pierde. ¿De qué pelaje es? ¿No lo sabes? ¿Quién es? Será una francesa de... Bueno, de esas, murmuré. Ah, se conoce al pájaro por su modo de volar. Se ve que tiene buenas garras. Explícame ahora lo que significa cada giro y cómo hay que hacer la apuesta. Le expliqué a la abuela, dentro de lo posible, lo que significaban las numerosas combinaciones de apuestas. Ruse noir, parte imper, man que pase y, por último, los diferentes matices en el sistema de números. Ella escuchó con atención, fijó en la mente lo que le dije, hizo nuevas preguntas y se lo aprendió todo. Para cada sistema de apuestas era posible mostrar al instante un ejemplo, de modo que podía aprender y recordar con facilidad y rapidez. La abuela quedó muy satisfecha. ¿Y qué es eso del segoo? ¿Has oído hace un momento a ese croupier de pelo rizado, el principal, al gritar, segoo? ¿Y por qué recogió todo lo que había en la mesa? ¿Y qué monto ha cogido? ¿Qué significa eso? El segoo, abuela, significa que ha ganado la banca. Si la bolsa cae en el segoo, todo cuanto en la mesa pertenece sin más a la banca. Es verdad que cabe apostar para no perder el dinero, pero en la banca no paga nada. Pues anda, ¿y a mí no me darían nada? No, abuela, si antes de ello hubiera apostado usted al segoo y saliera al segoo, le pagarían treinta y cinco veces la cantidad de la apuesta. ¿Cómo? ¿Treinta y cinco veces? ¿Y sale a menudo? ¿Cómo es que los muy tontos no apuestan al segoo? Tienen treinta y seis posibilidades en contra, abuela. ¡Qué tontería! Potapich, Potapich. Espera, que yo también llevo dinero encima. Aquí está. Sacó del bolso un portamonedas bien repleto y de él extrajo un federico de oro. ¡Hala! Pon eso enseguida al segoo. Abuela, el segoo acaba de salir, dije yo. Por lo tanto tardará mucho en volver a salir. Perderá usted mucho dinero. Espere todavía un poco. ¡Tontería! Ponlo. Está bien, pero quizás no salga hasta la noche. Podría usted poner hasta mil y puede que no saliera. No sería la primera vez. ¡Tontería! ¡Tontería! ¿Quién teme al lobo no se mete en el bosque? ¿Qué? ¿Has perdido? Pon otro. Perdieron el segundo federico de oro. Pusieron un tercero. La abuela apenas podía estarse quieta en su silla. Con ojos ardientes seguía los saltos de la abuelita por los orificios de la rueda que giraba. Perdieron también el tercero. La abuela estaba fuera de sí. No podía parar en la silla. Y hasta golpeó la mesa con el puño cuando el banquero anunció «Trente a sí» en lugar del ansiado segoo. «Ahí lo tienes», exclamó enfadada. «¿Pero no va a salir pronto ese maldito cerillo? Que me muera si no me quedo aquí hasta que salga». La culpa la tiene ese condenado courpier del pelo rizado. Con él no va a salir nunca. «Alexei Ivanovich, pon dos federicos a la vez». Porque si pones tan poco como estás poniendo y sale el segoo, no ganas nada. «Abuela, pon ese dinero, ponlo. No es tuyo». Aposté dos federicos de oro. La abuela volteó largo tiempo por la rueda y empezó por fin a rebotar sobre los orificios. La abuela se quedó inmóvil. Me apretó la mano y de pronto ¡pum! ¡Segó! anunció el banquero. «¡Ves, ves!» Prorumpió la abuela al momento, volviéndose hacia mí con cara resplandeciente de satisfacción. «Ya te lo dije, ya te lo dije». Ha sido Dios mismo el que me ha inspirado para poner dos federicos de oro. Vamos a ver. «¿Cuánto me darán ahora?» «¿Qué no me lo dan?» «Potapich, Marfa, ¿pero dónde están? ¿A dónde ha ido nuestra gente?» «Potapich, Potapich». «Más tarde, abuela», le dije al oído. «Potapich está a la puerta porque no le permiten entrar aquí». «Mire, abuela, le entregan el dinero. ¡Cójalo!» Le alargaron un pesado paquete envuelto en papel azul con cincuenta federicos de oro y le dieron unos veinte sueltos. Yo, sirviéndome del rastrillo, los amontoné ante la abuela. «Faites les yeux, monsieur, faites les yeux, monsieur. Rien ne va plus», anunció el banquero invitando a hacer apuestas y preparándose para hacer girar la ruleta. «Dios mío, nos hemos retrasado. Van a darle a la rueda. Haz la apuesta, hazla», me apremió la abuela. «Hala, deprisa, no pierdas tiempo», dijo fuera de sí, dándome fuertes codeos. «¿A qué lo pongo, abuela? ¡Al cego, al cego, otra vez al cego, pon lo más posible! ¿Cuánto tenemos en total? ¿70 federicos de oro? Pues no hay que guardarlos, pon veinte de una vez». «Pero serénese, abuela, a veces no sale en doscientas veces seguidas. Le aseguro que todo el dinero se le irá en apuestas». «¡Tontería, tontería, haz la apuesta! Hay que ver cómo le das a la lengua. Sé lo que hago». Su agitación llegaba hasta el frenesí. «Abuela, según el reglamento no está permitido apostar al cego más de doce federicos de oro a la vez. Eso es lo que he puesto». «¿Cómo que no está permitido? No me engañas, monsieur, monsieur», dijo tocando con el codo al croupier que estaba a su izquierda y que se disponía a hacer girar la ruleta. «¿Quién será? ¿Douze? ¿Douze?» Yo aclaré la pregunta en francés. «Oui, madame», corroboró cortesmente el croupier, puesto que, según el reglamento, ninguna apuesta sencilla puede pasar de cuatro mil florines, agregó para mayor aclaración. «Bien, no hay nada que hacer. Pon doce». «Légé et à feu», gritó el croupier. Giró la ruleta y salió el treinta. Habíamos perdido. «¡Otra vez! ¡Otra vez! Pon otra vez!», gritó la abuela. Yo ya no la contradije y encogiéndome de hombros puse otros doce federicos de oro. La rueda giró largo tiempo. La abuela temblaba, así como suena, siguiendo sus vueltas. «¿Pero de veras cree que ganará otra vez con el segó?», pensaba yo mirándola perplejo. En su rostro brillaba la inquebrantable convicción de que ganaría, la positiva anticipación de que al instante gritarían «¡Segó!». «¡Segó!», gritó el banquero. «¡Ya ves!», exclamó la abuela con frenético júbilo, volviéndose hacia mí. Yo también era jugador. Lo sentí en ese mismo instante. Me temblaban los brazos y las piernas. Me martirillaba la cabeza. Se trataba, ni que decir tiene, de un caso infrecuente. En unas diez jugadas había salido el segó tres veces. Pero en ello tampoco había nada asombroso. Yo mismo había sido testigo dos días antes de que habían salido tres ceros seguidos. Y uno de los jugadores, que asiduamente apuntaba las jugadas en un papel, observó en voz alta que el día antes el cero había salido solo una vez en veinticuatro horas. A la abuela, como a cualquiera que ganaba una cantidad muy considerable, le liquidaron sus ganancias, atenta y respetuosamente. Le tocaba cobrar cuatrocientos veinte federicos de oro. Esto es, cuatro mil florines y veinte federicos de oro. Le entregaron los veinte federicos en oro y los cuatro mil florines en billetes de banco. Esta vez, sin embargo, la abuela ya no llamaba Potávich. No era eso lo que ocupaba su atención. Ni siquiera daba empujones ni temblaba visiblemente. Temblaba por dentro, si así cabe decirlo. Toda ella estaba concentrada en algo, absorta en algo. —¡Alexei Ivanovich! ¿Ha dicho ese hombre que solo pueden apostarse cuatro mil florines como máximo en una jugada? —Bueno, entonces toma y pon estos cuatro mil al rojo —ordenó la abuela. Era inútil tratar de persuadirla. Giró la rueda. —Russ! —anunció el banquero. Ganó otra vez lo que en una apuesta de cuatro mil florines venían a ser, por lo tanto, ocho mil. —¡Dame cuatro! —decretó la abuela. —Y pon de nuevo cuatro al rojo. De nuevo aposté cuatro mil. —Russ! —volvió a proclamar el banquero. —En total doce mil. —¡Dámelos! Mete el oro aquí en el bolso y guarda los billetes. —¡Basta! ¡A casa! ¡Empujad la silla! Capítulo once Empujaron la silla hasta la puerta que estaba al otro extremo de la sala. La abuela iba radiante. Toda nuestra gente se congregó en torno suyo para felicitarla. Su triunfo había eclipsado mucho de lo excéntrico de su conducta y el general ya no temía que le comprometieran en público sus relaciones de parentesco con la extraña señora. Felicitó a la abuela con una sonrisa indulgente en la que había algo de familiar y festivo, como cuando se entretiene a un niño. Por otra parte, era evidente que, como todos los demás espectadores, él también estaba pasmado. Alrededor, todos señalaban a la abuela y hablaban de ella. Muchos pasaban junto a ella para verla más de cerca. Mr. Asley, desviado del grupo, daba explicaciones acerca de ella a dos ingleses conocidos suyos. Algunas damas de alto copete que habían presenciado el juego la observaban con la mayor perplejidad, como si fuera un bicho raro. De Grieux se deshizo en sonrisas y enhorabuenas. Que le victorieux, exclamó. Mais, madame, c'est du feu, añadió Mademoiselle Blanche con sonrisa seductora. Pues sí, que me puse a ganar y he ganado doce mil florines. ¿Qué digo doce mil? ¿Y el oro? Con el oro llega casi hasta trece mil. ¿Cuánto es esto en dinero nuestro? Seis mil, ¿no es eso? Yo indiqué que pasaba de siete y que al cambio actual quizá llegase a ocho. Como quien dice una broma. Y vosotros aquí, paduatos, sentados, sin hacer nada. Potapich, Marfa, ¿habéis visto? Señora, pero ¿cómo lo ha hecho? Ocho mil rublos, exclamó Marfa retorciéndose de gusto. Ea, aquí tenéis cada uno de vosotros cinco monedas de oro. Potapich y Marfa se precipitaron a besarle las manos. Y entregad a cada uno de los cargadores un federico de oro. Dáselos en oro, Alex e Ivanovich. ¿Por qué se inclina este lacayo? Y este otro, me están felicitando. Darles también a cada uno un federico de oro. Madame la princesa, un pobre patrieu, malheur conteur, les princes russes son si generes, murmuraba al isongelo en torno a la silla un individuo bigotudo que vestía una levita ajada y con un chaleco de color chillón y haciendo aspavientos con la gorra y con una sonrisa servil en los labios. Dale también un federico de oro. No, dale dos. Bueno, basta, con eso nos lo quitamos de encima. Levantadme y andando, Praskovia, dijo volviéndose a Polina Alexandrovna. Mañana te compro un vestido. Y a esa, ¿cómo se llama? Mademoiselle Blanche, ¿no es eso? Le compro otro. Tradúcele esto, Praskovia. Merci, madame, dijo Mademoiselle Blanche con una amable reverencia, torciendo la boca en una sonrisa irónica que cambió con De Grieux y el general. Este estaba bochornado y se puso muy contento cuando llegamos a la avenida. Fedosia, lo que es Fedosia sé que va a quedar asombrada, dijo la abuela acordándose de la niñera del general, conocida suya. También a ella hay que regalarle un vestido. ¡Eh, Alexei Ivanovich, Alexei Ivanovich, dale algo a ese mendigo! Por el camino venía un pelagatos, encorvado de espalda, que nos miraba. ¡Dale un gulden, dáselo! Me llegué a él y se lo di. Él me miró con vivísima perplejidad, pero tomó el gulden en silencio. Olía a vino. Y tú, Alexei Ivanovich, ¿no has probado fortuna todavía? No, abuela. Pues vi que te ardían los ojos. Más tarde probaré sin falta, abuela. Y vete derecho al cero. Ya verás cuánto dinero tienes. En total, sólo veinte federicos de oro, abuela. No es mucho. Si quieres, te presto cincuenta federicos. Tómalos de ese mismo rollo. Y tú, amigo, no esperes, que no te doy nada, dijo diriciéndose de pronto al general. Fue para éste un rudo golpe, pero guardó silencio. De Griez frunció las cejas. ¡Qué diable! ¡C'est une terrible vieille! Dijo entre dientes al general. ¡Un pobre! ¡Un pobre! ¡Otro pobre! Gritó la abuela. ¡Alessei Ivanovich! ¡Dale un gulden a éste también! Esta vez se trataba de un viejo canoso, con una pata de palo, que vestía una especie de levita azul de ancho vuelo, y que llevaba un largo bastón en la mano. Tenía aspecto de veterano del ejército, pero cuando le alargué el gulden, dio un paso atrás y me miró amenazante. ¡Vas ist der Teufel! Gritó añadiendo luego a la frase de una decena de juramentos. ¡Idiota! Exclamó la abuela despidiéndole con un gesto de la mano. ¡Sigamos adelante! ¡Tengo hambre! ¡Ahora mismo a comer! ¡Luego me echo un rato y después volvemos allá! ¿Quiere usted jugar otra vez, abuela? Gritó. ¡Pues qué pensabas! ¡Que porque vosotros estáis aquí mano sobre mano y alicaído, yo debo pasar el tiempo mirándoos! ¡Mais, madame! Dijo de Grieu, acercándose. ¡La chance puede turnar una sola mauva, chance, y vos podréis todo! ¡Sorto, avez vuotras yeux! ¡C'est terrible! ¡Vos podréis absolutamente! ¡Gorgió Mademoiselle Blanche! ¿Y esto qué les importa a ustedes? No será su dinero el que pierda, sino el mío. ¿Dónde está ese Mr. Asley? Se preguntó. Se quedó en el casino, abuela. Lo siento, ¿es un hombre tan bueno? Una vez en el hotel, la abuela, encontrando en la escalera al Oberkellner, lo llamó. Y empezó a hablar con vanidad de sus ganancias. Luego llamó a Fedosia, le regaló tres federicos de oro y le mandó que sirviera la comida. Durante ésta, Fedosia y Marfa se desvivieron por atender a la señora. La miré a usted, señora, dijo Marfa en un arranque. Y le dije a Potávich qué es lo que quiere hacer nuestra señora. Y en la mesa, dinero y más dinero. ¡Santos, benditos! En mi vida he visto tanto dinero. Y alrededor todo era señorío, nada más que señorío. ¿Pero de dónde viene todo este señorío? Le pregunté a Potávich. Y pensé que la mismísima madre de Dios la proteja. Recé por usted, señora, y estaba temblando, toda temblando, con el corazón en la boca, así como lo digo. Dios mío, pensé, concédeselo y ya ve usted que el señor se lo concedió. Todavía sigo temblando, señora, sigo toda temblando. Alexei Ivanovich, después de la comida, a eso de las cuatro, prepárate y vamos. Pero adiós por ahora. Y no te olvides de mandarme un mediquillo, porque tengo que tomar las aguas. Y a lo mejor se te olvida. Me alejé de la abuela como si estuviera ebria. Procuraba imaginarme lo que sería ahora de nuestra gente y qué giro tomarían los acontecimientos. Veía claramente que ninguno de ellos, y en particular el general, se había repuesto todavía de la primera impresión. La aparición de la abuela, en vez del telegrama esperado y de un momento a otro anunciando su muerte, y por tanto la herencia, quebrantó el esquema de sus designios y acuerdos hasta el punto de que, con evidente atolondramiento y algo así como pasmo, que los contagió a todos, presenciaron las ulteriores hazañas de la abuela en la ruleta. Mientras tanto, este segundo factor era casi tan importante como el primero, porque, aunque la abuela había repetido dos veces que no daría dinero al general, ¿quién podía asegurar que así fuera? De todos modos, no convenía perder aún la esperanza. No la había perdido de grie, comprometido en todos los asuntos del general. Yo estaba seguro de que Mademoiselle Blanche, que también andaba en ellos, como no, generala y con una herencia considerable, tampoco perdería la esperanza y usaría con la abuela de todos los hechizos de la coquetería, en contraste con las rígidas y desmañadas muestras de afecto de la altanera polina. Pero ahora, ahora que la abuela había realizado tales hazañas en la ruleta, ahora que la personalidad de la abuela se dibujaba tan nítida y típicamente, una vieja testaruda y mandona y tombé en France, ahora quizá todo estaba perdido, porque estaba contenta, como un niño de haber dado el golpe, y como sucede en tales casos, acabaría por perder hasta las pestañas. Dios mío, pensaba yo, y que Dios me perdone con hilaridad rencorosa. Dios mío, pensaba yo, y que Dios me perdone con hilaridad rencorosa. Dios mío, cada Federico de Oro que la abuela acababa de apostar había sido de seguro una puñalada en el corazón del general. Había hecho rabiar a de Grie y puesto a Mademoiselle de Comiñé al borde del frenesí, porque para ella era como quedarse con la miel en los labios. Un detalle más. A pesar de las ganancias y el regocijo, cuando la abuela repartía dinero entre todos y tomaba a cada transeúnte por un mendigo, seguía diciendo con desgaire al general, a ti, sin embargo, no te doy nada. Ella suponía que estaba encastillada en esa idea, que no cambiaría de actitud, que se había prometido a sí misma mantenerse en sus trece. Era peligroso, peligroso. Yo llevaba la cabeza llena de calvilaciones de esta índole cuando, desde la habitación de la abuela, subía por la escalera principal a mi cuchitril, en el último piso. Todo ello me preocupaba hondamente. Aunque ya antes había podido vislumbrar los hilos principales, los más gruesos, que enlazaban a los actores, lo cierto era, sin embargo, que no conocía todas las trazas y secretos del juego. Polina nunca se había sincerado plenamente conmigo. Aunque era cierto que, de cuando en cuando, como a regañadientes, me descubría su corazón, yo había notado que, con frecuencia, mejor dicho, casi siempre después de tales confidencias, se burlaba de lo dicho o lo tergiversaba y le daba de propósito un tono de embuste. ¡Ah! Ocultaba muchas cosas. En todo caso, yo presentía que se acercaba el fin de esta situación misteriosa y tirante. Una conmoción más y todo quedaría concluido y al descubierto. En cuanto a mí, implicado también en todo ello, apenas me preocupaba de lo que podía pasar. Era raro mi estado de ánimo. En el bolsillo tenía, en total, veinte federicos de oro. Me hallaba en tierra extraña, lejos de la propia, sin trabajo y sin medios de subsistencia, sin esperanza, sin posibilidades. Y, sin embargo, no me sentía inquieto. Si no hubiera sido por Polina, me hubiera entregado sin más al interés cómico en el próximo desenlace y me hubiera reído a mandíbula batiente. Pero Polina me inquietaba. Presentía que su suerte iba a decidirse, pero confieso que no era su suerte lo que me traía de cabeza. Yo quería penetrar en sus secretos. Yo deseaba que viniera a mí y me dijera «te quiero». Pero si eso no podía ser, si era una locura inconcebible, entonces, ¿qué cabía desear? ¿Acaso sabía yo mismo lo que quería? Me sentía despistado. Solo ambicionaba estar junto a ella en su aureola, en su nimbo, siempre, toda la vida, eternamente. Fuera de eso, no sabía nada. ¿Y acaso podía apartarme de ella? En el tercer piso, en el corredor de ellos, sentía algo así como un empujón. Me volví y, a veinte pasos o más de mí, vi a Polina que salía de su habitación. Se diría que me había estado esperando y al momento me hizo seña de que me acercara. Polina Alex, más bajo, me advirtió. Figúrese, murmuré, acabo de sentir como un empellón en el costado. Mírame alrededor y ahí estaba usted. Es como si usted exhalara algo así, como un fluido eléctrico. Tome esta carta, dijo Polina pensativa y ceñuda, probablemente sin haber oído lo que le había dicho. Y enseguida entréguéselo en propia mano a Mr. Asley. Cuanto antes, se lo ruego. No hace falta contestación. Él mismo no terminó la frase. —¿A Mr. Asley? Pregunté con asombro. Pero Polina ya había cerrado la puerta. —Hola, ¿con qué cartitas tenemos? Fui, por supuesto, corriendo a buscar a Mr. Asley. Primero en su hotel, donde no lo hallé. Luego en el casino, donde recorrí todas las salas. Y por último, camino ya de casa, irritado, desesperado, tropecé con él inopinadamente. Iba a caballo, formando parte de una cabalgata de ingleses de ambos sexos. Le hice una seña, se detuvo y le entregué la carta. No tuvimos tiempo ni para mirarnos, pero sospecho que Mr. Asley, adrede, espoleó enseguida su montura. Me atormentaban los celos. En todo caso, me sentía deshecho de ánimo. Ni siquiera deseaba averiguar sobre qué se escribían. Con que él era su confidente. Amigo lo que se dice amigo, pensaba yo, está claro que no lo es. Pero, ¿cuándo ha tenido tiempo para llegar a serlo? Ahora bien, ¿hay aquí amor? Claro que no. Me susurraba el sentido común. Pero el sentido común, por sí solo, no basta en tales circunstancias. De todos modos, también esto quedaba por aclarar. El asunto se complicaba de modo desagradable. Apenas entré en el hotel cuando el conserje y el overkellner que salía de su habitación, me hicieron saber que se preguntaba por mí, que se me estaba buscando y que se había mandado tres veces a averiguar dónde estaba, y me pidieron que me presentara cuanto antes en la habitación del general. Yo estaba de pésimo humor. En el gabinete del general se encontraban, además de éste, De Grieux y Mademoiselle Blanche, sola, sin la madre. Estaba claro que la madre era postiza, utilizada solo para cubrir las apariencias, pero cuando era cosa de bregar con un asunto de verdad, entonces Mademoiselle Blanche se las arreglaba sola. Sin contar con la madre, apenas sabía nada de los negocios de su supuesta hija. Los tres estaban discutiendo acaloradamente de algo, y hasta la puerta del gabinete estaba cerrada, lo cual nunca había ocurrido antes. Cuando me acerqué a la puerta, oí voces destempladas, las palabras insolentes y mordaces de De Grieux, los gritos descarados, abusivos y furiosos de Blanche, y la voz quejumbrosa del general, quien, por lo visto, se estaba disculpando de algo. Al entrar yo, los tres parecieron serenarse y dominarse. De Grieux se alisó los cabellos, y de su rostro airado sacó una sonrisa, esa sonrisa francesa, repugnante, oficialmente cortés, que tanto detesto. El acongojado y decaído general tomó un aire digno, aunque un tanto maquinalmente. Sólo Mademoiselle Blanche mantuvo inalterada su fisonomía, que chispeaba de cólera. Cayó fijando en mí su mirada con impaciente expectación. Debo apuntar que hasta entonces me había tratado con la más absoluta indiferencia, sin contestar siquiera a mis saludos, como si no se percatara de mi presencia. — ¡Alexei Ivanovich! —dijo el general en un tono de suave reconvención. — Permita que le indique que es extraño, sumamente extraño, que, en una palabra, su conducta conmigo y con mi familia, en una palabra, sumamente extraño… — ¡Eh, ce n'est pas ça! —interrumpió De Grieux, irritado y desdeñosamente. Estaba claro que era él quien llevaba la voz cantante. — Monsieur, monsieur, notre chef général se trompe al adoptar ese tono. Continuaré sus comentarios en ruso. Pero él quería decirle, es decir, advertirle, o mejor dicho, rogarle encarecidamente, que no le arruine. Eso, que no le arruine. Uso de propósito esa expresión. — ¿Pero qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo? —interrumpí. — Perdone, usted se propone ser el guía, o cómo llamarlo, de esa vieja «cette pauvre terrible vieille» —el propio De Grieux perdía el hilo. — Pero es que va a perder, perderá hasta la camisa. Usted mismo vio cómo juega. Usted mismo fue testigo de ello. Si empieza a perder, no se apartará de la mesa, por terquedad, por porfía, y seguirá jugando y jugando, y en tales circunstancias nunca se recobra lo perdido. Y entonces... entonces... —Y entonces, corroboró el general, entonces arruinará usted a toda la familia, a mí y a mi familia, que somos sus herederos porque no tiene parientes más allegados. Le diría a usted con franqueza que mis asuntos van mal, rematadamente mal. Usted ni no sabe algo de ello. Sí, ella pierde una suma considerable, o quién sabe, toda su hacienda, Dios no lo quiera. ¿Qué será entonces de ellos, de mis hijos? El general volvió los ojos a De Grieux. —¿Qué será de mí? Miró a Monse Blancic, que con desprecio le volvió a la espalda. —¡Alexei Ivanovich, sálvenos usted, sálvenos! —Pero dígame, general, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo? ¿Qué papel hago yo en todo esto? —¡Niégese! ¡Niégese a ir con ella! ¡Déjela! —¡Encontrará a otro! —exclamé. —¡Se n'est pas la! ¡Se n'est pas ça! —atajó de nuevo De Grieux. —¡Qué diable! —No, no la abandone, pero al menos amonéstela. Trate de persuadirla. Apártela del juego. Y como último recurso, no la deje perder demasiado. —¡Distráigala, de algún modo! —¿Y cómo voy a hacer eso? Si usted mismo se ocupase de eso, monsieur De Grieux, agregué con la mayor inocencia. En ese momento noté una mirada rápida, ardiente e inquisitiva que Monse Blancic se dirigió a De Grieux. Por la cara de éste pasó fugazmente algo peculiar, algo revelador que no pudo reprimir. —¡Ahí está la cosa, que por ahora no me aceptará! —exclamó De Grieux gesticulando con la mano. Si por acaso, más tarde... De Grieux lanzó una mirada rápida y significativa a Monse Blanche. —¡Oh, Monse Monse Alexis, soyez si bon! La propia Monse Blanche dio un paso atrás de mí, sonriendo encantadoramente. Me cogió ambas manos y me las apretó con fuerza. ¡Qué demonio! Ese rostro diabólico sabía transfigurarse en un segundo. En ese momento tomó un aspecto tan suplicante, tan atrayente. Se sonreía de manera tan candorosa y aún tan pícara. Al terminar la frase me hizo un guiño disimulado, a hortadillas de los demás. Se diría que quería rematarme allí mismo. Y no salió del todo mal. Solo que todo ello era grosero y, por añadidura, horrible. Tras ella vino trotando el general. Así, como lo digo, trotando. —Alexei Ivanovich, perdóneme por haber empezado a decirle hace un momento lo que de ningún modo me proponía decirle. Le ruego, le imploro. Se lo pido a la rusa, inclinándome ante usted. Usted solo puede salvarnos. Monse Blanche y yo se lo rogamos. Usted me comprende. —¿No es verdad que me comprende? Imploró señalándome con los ojos a Monse Blanche. Daba lástima. En ese instante se oyeron tres golpes leves y respetuosos en la puerta. Abrieron. Había llamado el camarero de servicio. Unos pasos detrás de él estaba Potapich. Venían de parte de la abuela, quien los había mandado a buscarme y llevarme a ella enseguida. Estaba enfadada, aclaró Potapich. —Pero si son solo las tres y media. La señora no ha podido dormir, no hacía más que dar vueltas. Y de pronto se levantó, pidió la silla y mandó a buscarle a usted. Ya está en el pórtico del hotel. —Que le me jure, exclamó de Griez. En efecto, encontré a la abuela en el pórtico, consumida de impaciencia porque yo no estaba allí. No había podido aguantar hasta las cuatro. —¡Hala! ¡Levantadme! —chilló. Y de nuevo nos pusimos en camino hacia la ruleta. Capítulo 12 La abuela estaba de humor impaciente e irritable. Era evidente que la ruleta le había causado honda impresión. Estaba inatenta para todo lo demás y, en general, muy distraída. Durante el camino, por ejemplo, no hizo una sola pregunta como las que había hecho antes. Viendo un magnífico carruaje que pasó junto a nosotros como una exhalación, apenas levantó la mano y preguntó ¿Qué es eso? ¿De quién? Pero sin atender por lo visto a mi respuesta. Su ensimismamiento se veía interrumpido de continuo por gestos y estremecimientos abruptos e impacientes. Cuando ya cerca del casino le mostré desde lejos al varón y a la varonesa de Bumenhelm, los miró abstraída y dijo con completa indiferencia Ah, se volvió de pronto a Potapich y a Marfa, que venían detrás, y les dijo secamente Vamos a ver, ¿por qué me venís siguiendo? No voy a traeros todas las veces. Idos a casa. Contigo me basta, añadió dirigiéndose a mí, cuando los otros se apresuraron a despedirse y volvieron sobre sus pasos. En el casino ya esperaban a la abuela. Al momento le hicieron sitio, en el mismo lugar de antes, junto al croupier. Se me antoja que estos croupieres, siempre tan finos y tan empeñados en no parecer sino empleados ordinarios a quienes les da igual que la banca gane o pierda, no son en realidad indiferentes a que la banca pierda, y por supuesto reciben instrucciones para atraer jugadores y aumentar los beneficios oficiales. A este fin reciben sin duda premios y gratificaciones. Sea como fuere, miraban ya a la abuela como víctima. Acabó por suceder lo que veníamos temiendo. He aquí cómo pasó la cosa. La abuela se lanzó sin más sobre el cero y me mandó a apostar a él doce federicos de oro. Se hicieron una, dos, tres apuestas, y el cero no salió. ¡Had la apuesta! ¡Hadla! decía la abuela dándome codazos de impaciencia. Yo obedecí. ¿Cuántas apuestas has hecho? preguntó rechinando los dientes de ansiedad. Doce, abuela, he apostado ciento cuarenta y cuatro federicos de oro. Le digo a usted que quizá hasta la noche... ¡Cállate! me interrumpió. Apuesta al cero y pon al mismo tiempo mil gulden al rojo. Aquí tienes el billete. Salió el rojo. Pero esta vez falló el cero. Le entregaron mil gulden. ¿Ves? ¿Ves? murmuró la abuela. Nos han devuelto casi todo lo apostado. Apuesta de nuevo al cero. Apostaremos diez veces más a él y entonces lo dejamos. Pero a la quinta vez la abuela acabó por cansarse. Manda ese cero asqueroso a la porra. Ahora pon esos cuatro mil gulden al rojo. Ordenó. Abuela, eso es mucho. ¿Y qué si no sale el rojo? Le dije en tono de súplica. Pero la abuela casi me molió a golpes. En efecto me daba tales codazos que parecía que se estaba peleando conmigo. No había nada que hacer. Aposté al rojo los cuatro mil gulden que ganamos esa mañana. Giró la rueda. La abuela, tranquila y orgullosa, se enderezó en su silla sin dudar de que ganaría irremisiblemente. ¡Cero! anunció el croupier. Al principio la abuela no comprendió. Pero cuando vio que el croupier recogía sus cuatro mil gulden junto con todo lo demás que había en la mesa y se dio cuenta de que el cero que no había salido en tanto tiempo y al que habíamos apostado en vano casi doscientos federicos de oro había salido como de propósito tan pronto como ella lo había insultado y abandonado, dio un suspiro y extendió los brazos con gesto que abarcaba toda la sala. En torno suyo rompieron a reír. Por vida de, con que ha asomado ese maldito, aulló la abuela, pero se habrá visto que he condenado. Tú tienes la culpa, tú. Y se echó sobre mí con saña, empujándome. Tú me lo quitaste de la cabeza. Abuela, yo le dije lo que dicta el sentido común. ¿Acaso puedo yo responder de las probabilidades? Ya te daré yo probabilidades, murmuró en tono amenazador. Vete de aquí. Adiós, abuela. Y me volví para marcharme. ¡Alexei Vanovich! ¡Alexei Vanovich! ¡Quédate! ¿A dónde vas? ¿Pero qué tienes? ¿Enfadado? ¿Eh? ¡Tonto! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡No te sulfures! La tonta soy yo. Pero dime, ¿qué hacemos ahora? Abuela, no me atrevo a aconsejarla porque me echará usted la culpa. Juegue sola. Usted decide qué apuesta hay que hacer y yo la hago. Bueno, bueno. Pon otros cuatro mil gulden al rojo. Aquí tienes el monedero. ¡Tómalos! Sacó del bolso el monedero y me lo dio. ¡Hala! ¡Tómalos! Ahí hay veinte mil rublos en dinero contante. ¡Abuela! Dije en voz baja. Una suma tan enorme que me muera si no gano todo lo perdido. ¡Apuesta! Apostamos. Y perdimos. ¡Apuesta! ¡Apuesta a los ocho mil! No se puede, abuela. El máximo son cuatro mil. Pues pon cuatro. Esta vez ganamos. La abuela se animó y dijo, ¿ves? ¿Ves? Dijo dándome con el codo. Pon cuatro otra vez. Apostamos y perdimos. Luego perdimos dos veces más. Abuela, hemos perdido los doce mil, le indiqué. Ya veo que los hemos perdido, dijo ella con tono de furia, tranquila, si así cabe decirlo. Lo veo, amigo, lo veo. Murmuró mirando ante sí, inmóvil y como cabilando algo. ¡Ay, que me muero si no! Pon otros cuatro mil, gulden. No queda dinero, abuela. En la cartera hay unos certificados rusos del 5% y algunas libranzas, pero no hay dinero. ¿Y en el bolso? Calderilla, abuela. ¿Hay aquí agencias de cambio? Me dijeron que podría cambiar todo nuestro papel, preguntó la abuela sin pararse en barras. Oh, todo el que usted quiera, pero de lo que perdería usted en el cambio se asustaría un judío. Tontería, voy a ganar todo lo perdido. Llévame, llama a esos gandules. Aparte la silla, aparecieron los cargadores y salimos del casino. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Ordenó la abuela. Enseña el camino, Alexei Ivanovich, y llévame por el más corto. ¿Queda lejos? Está a dos pasos, abuela. Pero en la glorieta, a la entrada de la avenida, salió a nuestro encuentro toda nuestra pandilla, el general, de Grieux y Mamosé Blanche con su madre. Polina Alexandrovna no estaba con ellos, ni tampoco Mr. Asley. Bueno, bueno, bueno. No hay que detenerse, gritó la abuela. ¿Pero qué queréis? No tengo tiempo que perder con vosotros ahora. Yo iba detrás. De Grieux se me acercó. Ha perdido todo lo que había ganado antes y encima doce mil gulden de su propio dinero. Ahora vamos a cambiar unos certificados del cinco por ciento. Le dije rápidamente por lo bajo. De Grieux, di una patada en el suelo y corría a informar al general. Nosotros continuamos nuestro camino con la abuela. ¡Deténgala, deténgala! Me susurró el general con frenesí. A ver quién es el guapo que la detiene, le contesté también con un susurro. Tía, dijo el general acercándose. Tía, casualmente ahora mismo, ahora mismo, le temblaba la voz y se le quebraba. Íbamos a alquilar caballos para ir de excursión al campo. Una vista espléndida, una cúspide. Veníamos a invitarla a usted. Quítate allá con tu cúspide, le dijo con enojo la abuela, indicándole con un gesto que se apartara. Allí hay árboles. Tomaremos el té, prosiguió el general, presa de la mayor desesperación. Nous boirons du lait sur l'herbe fraîche, agregó De Grieux con vivacidad brutal. Du lait de l'herbe fraîche. Esto es lo que un burgués de París considera como lo más idílico. En esto consiste como es sabido su visión de la nature et la vérité. Y tú también, quítate allá con tu leche. Bébetela tú mismo, que a mí me da dolor de vientre. —¿Y por qué me importunáis? —gritó la abuela. —He dicho que no tengo tiempo que perder. —Hemos llegado, abuela —dije. —Es aquí. —Llegamos a la casa donde estaba la agencia de cambio. Entré a cambiar y la abuela se quedó a la puerta. De Grieux, el general y Montmose Blanche se mantuvieron apartados sin saber qué hacer. La abuela les miró con ira y ellos tomaron el camino del casino. Me propusieron una tarifa de cambio tan atroz que no me decidí a aceptarla. Y salía a pedir instrucciones a la abuela. —¡Qué ladrones! —exclamó levantando los brazos. —En fin, no hay nada que hacer. —¡Cambia! —gritó con resolución. —Espera, dile al cambista que venga aquí. —¿Uno o cualquiera de los empleados, abuela? —Cualquiera, da lo mismo. —¡Qué ladrones! El empleado consintió en salir cuando supo que quien lo llamaba era una condesa anciana e impedida que no podía andar. La abuela, muy enojada, le reprochó largo rato y en voz alta por lo que consideraba una estafa y estuvo regateando con él en una mezcla de ruso, francés y alemán a cuya traducción ayudaba yo. El empleado nos miraba gravemente, sacudiendo en silencio la cabeza. A la abuela la observaba con una curiosidad tan intensa que rayaba en descortesía. Por último, empezó a sonreír. —Bueno, andando —exclamó la abuela—, ojalá se le atragante mi dinero. Que te lo cambie Alexei Ivanovich. No hay tiempo que perder. Y además, habría que ir a otro sitio. El empleado dice que otros darán menos. No recuerdo con exactitud la tarifa que fijaron, pero era horrible. Me dieron un total de doce mil florines en oro y billetes. Tomé el paquete y se lo llevé a la abuela. —Bueno, bueno. No hay tiempo para contarlo —gesticuló con los brazos. —¡Deprisa, deprisa, deprisa! Nunca más volveré a apostar a ese condenado cero, ni al rojo tampoco —dijo cuando llegamos al casino. Esta vez hice todo lo posible para que apostara a cantidades más pequeñas, para persuadirla de que cuando cambiara, la suerte habría tiempo de apostar una cantidad considerable. Pero estaba tan impaciente que, si bien accedió al principio, fue del todo imposible refrenarla a la hora de jugar. No bien empezó a ganar apuestas de diez o veinte fedéricos de oro, se puso a darme con el codo. —Bueno, ya ves, ya ves. Hemos ganado. Si en lugar de diez hubiéramos apostado cuatro mil, habríamos ganado cuatro mil. ¿Y ahora qué? Tú tienes la culpa. Tú solo. Y aunque irritado por su manera de jugar, decidí por fin callarme y no darle más consejos. De pronto se acercó de Griez. Los tres estaban allí al lado. Yo había notado que Mademoiselle Blanche se hallaba un poco aparte con su madre y que coqueteaba con el príncipe. El general estaba claramente en desgracia, casi postergado. Blanche ni siquiera le miraba, aunque él revoloteaba en torno a ella a más y mejor. Pobre general. El general empalidecía, enrojecía, temblaba y hasta apartaba los ojos del juego de la abuela. Blanche y el principito se fueron por fin y el general salió corriendo tras ellos. —Madame, madame —murmuró de Griez con voz melosa, casi pegándose al oído de la abuela—. —Madame, esa apuesta no resultará. —No, no, no es posible —dijo chapurreando el ruso. —No. —Bueno, ¿cómo entonces? —Vamos, enséñeme —contestó la abuela. —Volviéndose a él. De pronto, de Griez se puso a parlotear rápidamente en francés, a dar consejos, agitarse. Dijo que era preciso anticipar las probabilidades. Empezó a citar cifras. La abuela no entendía nada. Él se volvía continuamente a mí para que tradujera. Apuntaba a la mesa y señalaba algo con el dedo. Por último, cogió un lápiz y se dispuso a apuntar unos números en la pared. La abuela acabó por perder la paciencia. —¡Vamos, fuera, fuera! No dices más que tonterías. —Madame, madame, y ni él mismo entiende jota de esto. ¡Fuera! —Madame —murmuró de Griez, empezando de nuevo a empujar y apuntar con el dedo. —Bien, haz una apuesta como dice —me ordenó la abuela. Vamos a ver, quizás salga en efecto. De Griez quería disuadirla de hacer apuestas grandes. Sugería que se apostase solo a dos números, uno a uno o en grupos. Siguiendo sus indicaciones, puse un federico de oro en cada uno de los doce primeros números impares, cinco federicos de oro en los números del doce al dieciocho, y cuatro del dieciocho al veinticuatro. En total aposté dieciséis federicos de oro. Giró la rueda. —¡Cero! —gritó el banquero. —¿Lo perdimos todo? —¡Valiente majadero! —exclamó la abuela dirigiéndose a De Griez. —¡Vaya franchute asqueroso! Y el monstruo se las da de consejero. —¡Fuera, fuera! —No entiende jota y se mete donde no le llaman. De Griez, terriblemente ofendido, se encogió de hombros. Miró despreciativamente a la abuela y se fue. A él mismo le daba vergüenza de haberse entrometido, pero no había podido contenerse. Al cabo de una hora, a pesar de nuestros esfuerzos, lo perdimos todo. —¡A casa! —gritó la abuela. No dijo palabra hasta llegar a la avenida. En ella, y cuando ya llegábamos al hotel, prorumpió en exclamaciones. —¡Qué imbécil! ¡Qué mentecata! ¡Eres una vieja! ¡Una vieja idiota! No bien llegamos a sus habitaciones, gritó. —¡Que me traigan té! ¡Y a prepararse enseguida, que nos vamos! —¿A dónde piensa ir la señora? —se aventuró a preguntar Marfa. —¿Y a ti qué te importa? Cada mochuelo a su olivo. —Potapich, prepáralo todo, todo el equipaje. Nos volvemos a Moscú. —He despilfarrado quince mil rublos. —¿Quince mil, señora? ¡Dios mío! —exclamó Potapich, levantando los brazos con gesto conmovedor, tratando probablemente de ayudar en algo. —Bueno, bueno, tonto. Ya he empezado a lloriquear. —¡Silencio! ¡Prepara las cosas! ¡La cuenta! ¡Pronto! ¡Hala! —El próximo tren sale a las nueve y media. —Abuela, indiqué yo para poner fin a su arrebato. —¿Y qué hora es ahora? —¿Las siete y media? ¡Qué fastidio! —En fin, es igual. —Alexei Ivanovich, no me queda un Kopec. —Aquí tienes estos dos billetes. Ve corriendo al mismo sitio y cámbialos también. De lo contrario no habrá con qué pagar el viaje. —Salí a cambiarlos. Cuando volví al hotel, media hora después, encontré a toda la pandilla en la habitación de la abuela. La noticia de que ésta salía inmediatamente para Moscú pareció inquietarles aún más que la de las pérdidas de juego que había sufrido. Pongamos, sí, que su fortuna se salvaba con ese regreso, pero ¿qué iba a ser ahora del general? ¿Quién iba a pagar a Degrue? —Por supuesto, mademoiselle Blanche no esperaría hasta que muriera la abuela y escurriría el bulto con el príncipe o con otro cualquiera. Se hallaban todos ante la anciana, consolándola y tratando de persuadirla. Tampoco esta vez estaba Polina presente. La abuela les increpaba con furia. —¡Dejadme en paz, demonios! ¿A vosotros qué os importa? —¿Qué quiere conmigo ese barba de chivo? —gritó a Degrue. —¿Y tú, pájara, qué necesitas? —dijo dirigiéndose a mademoiselle Blanche. —¿A qué viene ese mariposeo? —¡Diantre! —murmuró mademoiselle Blanche con los ojos brillantes de rabia. Pero de pronto lanzó una carcajada y se marchó. —¡Elle vive a Saint-Hong! —le gritó al general desde la puerta. —¡Ah! ¿Con que contabas con mi muerte? —aulló la abuela al general. —¡Fuera de aquí! —Échalos a todos, Alexei Ivanovich. ¿A ellos qué les importa? —¡Me he jugado lo mío, no lo vuestro! El general se encogió de hombros, se inclinó y salió. Degrue se fue tras él. —¡Llama para Scovia! —ordenó la abuela a Marfa. Cinco minutos después, Marfa volvió con Polina. Durante todo este tiempo, Polina había permanecido en su cuarto con los niños, y al parecer había resuelto no salir de él en todo el día. Su rostro estaba grave, triste y preocupado. —¡Para Scovia! —comienzó diciendo la abuela. —¿Es cierto lo que he oído indirectamente, que ese imbécil de padrastro tuyo quiere casarse con esa gabacha frívola? Esa actriz, ¿no? O algo peor todavía. Dime, ¿es verdad? —No sé nada de ello, con certeza, abuela —respondió Polina—, pero a juzgar por lo que dice la propia Mademoisse Blanche, que no estima necesario ocultar nada, saco la impresión. —¡Basta! —interrumpió la abuela con energía—. Lo comprendo todo. Siempre he pensado que le sucedería algo así, y siempre le he tenido por hombre superficial y liviano. Está muy pagado de su generalato, al que le ascendieron de coronel cuando pasó al retiro. Y no hace más que pavonearse. Yo, querida, lo sé todo. ¿Cómo enviasteis un telegrama tras otro a Moscú, preguntando si la vieja estiraría pronto la pata? Esperaban la herencia, porque a él, sin dinero, esa mujerzuela, ¿cómo se llama? ¿Decomiñue? No le aceptaría ni como la callo, mayormente cuando tiene dientos postizos. Dicen que ella tiene un montón de dinero, que da a Usura, y que ha amasado una fortuna. A ti, Praskovia, no te culpo. No fuiste tú la que mandó los telegramas, y de lo pasado tampoco quiero acordarme. Sé que tienes un humorcillo ruin, una avispa, que picas hasta levantar verdugones, pero te tengo lástima porque quería a tu madre Caterina que en paz descanse. Bueno, ¿te animas? Deja todo esto de aquí y vente conmigo. En realidad no tienes donde meterte, y ahora es indecoroso que estés con ellos. Espera, interrumpió la abuela cuando Polina iba a contestar, que no he acabado todavía. No te exigiré nada. Tengo casa en Moscú, como sabes, un palacio donde puedes ocupar un piso entero, y no vería verme durante semanas y semanas si no te gusta mi genio. ¿Qué? ¿Quieres o no? Permita que le pregunte primero si de veras quiere usted irse enseguida. Es que estoy bromeando, niña. He dicho que me voy y me voy. Hoy he despilfarrado 15.000 rublos en vuestra condenada ruleta. Hace cinco años hice la promesa de redificar en piedra, en las afueras de Moscú, una iglesia de madera. Y en lugar de eso, me he jugado el dinero aquí. Ahora me voy a construir esa iglesia. ¿Y las aguas, abuela? Porque al fin y al cabo, vino usted a beberlas. Quítate allá con tus aguas. No me irrites, prascovia. Lo haces adrede, ¿no es verdad? Dime, ¿te vienes o no? Le agradezco mucho, pero mucho, abuela, dijo Polina emocionada, el refugio que me ofrece. En parte ha adivinado mi situación. Le estoy tan agradecida que, créame, iré a reunirme con usted y quizá pronto. Pero ahora de momento hay motivos importantes y no puedo decidirme en este instante mismo. Si se quedara usted un par de semanas más, lo que significa que no quieres, lo que significa que no puedo. En todo caso, además, no puedo dejar a mi hermano y mi hermana. Y como efectivamente puede ocurrir que queden abandonados, pues, si nos recoge usted a los pequeños y a mí, abuela, entonces sí, por supuesto, iré a reunirme con usted y créame que haré merecimientos para ello, añadió que un ardor, pero sin los niños no puedo. Bueno, no gimotees. Polina no pensaba en gimotear y no lloraba nunca. Ya encontraremos también sitio para esos polluelos, un gallinero grande. Además, ya es hora de que estén en la escuela. ¿De modo que no te vienes ahora? Bueno, mira, prascovia, te deseo buena suerte. Pues sé por qué no te vienes. Lo sé todo. Prascovia, este franchute no procurará tu bien. Polina enrojeció. Yo por mi parte me sobresalté. Todos lo saben. Yo soy, pues, el único que no sabe nada. Vaya, vaya. No frunzas el entrecejo. No voy a cutillear. Ahora bien, ten cuidado de que no ocurra nada malo. ¿Entiendes? Eres una chica lista. Me daría lástima de ti. Bueno. Basta. Más hubiera valido no haberos visto a ninguno de vosotros. Anda. Vete. Adiós. Abuela, la acompañaré a usted, dijo Polina. No es preciso. Déjame en paz. Todos vosotros me fastidiáis. Polina besó la mano a la abuela, pero ésta retiró la mano y besó a Polina en la mejilla. Al pasar junto a mí, Polina me lanzó una rápida ojeada y enseguida apartó los ojos. Bueno, adiós a ti también, Alexei Ivanovich. Solo falta una hora para la salida del tren. Pienso que te habrás cansado de mi compañía. Vamos, toma estos cincuenta federicos de oro. Muy agradecido, abuela, pero me da vergüenza. Vamos, vamos, dito la abuela, pero en tono tan enérgico y amenazador que no me atreví a objetar y tomé el dinero. En Moscú, cuando andes sin colocación, ven a verme. Te recomendaré a alguien. Ahora, fuera de aquí. Fui a mi habitación y me eché en la cama. Creo que pasé media hora boca arriba, con las manos cruzadas bajo la cabeza. Se había producido ya la catástrofe y había en qué pensar. Decidí hablar en serio con Polina al día siguiente. Ah, el franchute. Así, pues, era verdad. Pero, ¿qué podía haber en ello? ¿Polina y de Grieux? Dios, qué pareja. Todo ello era sencillamente increíble. De pronto di un salto y salí como loco en busca de Mr. Asley para hacerle hablar fuera como fuera. Por supuesto que de todo ello sabía más que yo. ¿Mr. Asley? He ahí otro misterio para mí. Pero de repente alguien llamó a mi puerta. Miré y era Potapich. Alexei Ivanovich, la señora pide que vaya usted a verla. ¿Qué pasa? Se va, ¿no? Faltan todavía veinte minutos para la salida del tren. Está intranquila. No puede estarse quieta. ¡Deprisa, deprisa! Es decir, que viniera a buscarle a usted. Por Dios santo, no se retrase. Bajé corriendo al momento. Sacaban ya a la abuela al pasillo. Tenía el bolso en la mano. Alexei Ivanovich, ve tú delante. ¿Andando? ¿A dónde, abuela? Que me muera si no gano lo perdido. Vamos, en marcha. Y nada de preguntas. ¿Allí se juega hasta medianoche? Me quedé estupefacto. Pensé un momento y enseguida tomé una decisión. Haga lo que le plazca, Antonida Vasilievna. Pero no voy. ¿Y eso por qué? ¿Qué hay de nuevo ahora? ¿Qué moscaos ha picado? Haga lo que le guste. Pero después yo mismo me reprocharía y no quiero hacerlo. No quiero ser ni testigo ni participante. No me eche usted esa carga encima. Antonida Vasilievna, aquí tiene sus cincuenta federicos de oro. Adiós. Y poniendo el paquete con el dinero en la mesita junto a la silla de la abuela, saludé y me fui. Valiente tontería, exclamó la abuela tras mí. Pues no vayas, que quizá yo misma encuentre el camino. Potapich, ven conmigo. A ver, levantadme y andando. No hallé a Mr. Asley y volví a casa. Más tarde, a la una de la madrugada, supe por Potapich cómo acabó el día de la abuela. Perdió todo lo que poco antes yo le había cambiado, es decir, diez mil rublos más en moneda rusa. En el casino se pegó a sus faldas el mismo polaquillo a quien antes había dado dos federicos de oro y quien estuvo continuamente dirigiendo su juego. Al principio, hasta que se presentó el polaco, mandó hacer las apuestas a Potapich, pero pronto lo despidió. Y fue entonces cuando somó el polaco. Para mayor desdicha, éste entendía el ruso e incluso chapurreaba una mezcla de tres idiomas, de modo que hasta cierto punto se entendía. La abuela no paraba de insultarle sin piedad, aunque él decía de continuo que se ponía a los pies de la señora. —Pero cómo compararle a usted a Alexei Ivanovich —decía Potapich—, a usted la señora le trataba exactamente como a un caballero, mientras que ese —mire, lo vi con mis propios ojos, que me quedé ciego en el sitio si miento— estuvo robándole lo que estaba allí mismo en la mesa. Ella misma le cogió con las manos en la masa dos veces, le puso como un trapo, con todas las palabras sabidas y por haber, y hasta le tiró del pelo una vez, así como lo oye usted, que no miento, y todo el mundo alrededor se echó a reír. —Lo perdió todo, señor, todo lo que tenía, todo lo que usted había cambiado. Trajimos aquí a la señora, pidió de beber solo un poco de agua, se santiguó y a su camita. Estaba rendida, claro, y se durmió en un tris. —Que Dios le haya mandado sueños de ángel. —¡Ay, estas tierras de Estrangis! —concluyó Potapich—. Ya decía Yod que traería mala suerte. Cómo me gustaría estar en nuestro Moscú cuanto antes. Y como si no tuviéramos una casa en Moscú. Jardín, flores de las que aquí no hay, aromas, las manzanas madurándose, mucho sitio. Pues nada, que teníamos que ir al extranjero. ¡Ay, ay, ay! Capítulo 13 Hace casi un mes que no he tocado estas notas, comenzadas bajo la influencia de impresiones desordenadas pero violentas. La catástrofe cuya aproximación presentí ha sobrevenido, pero cien veces más brutal y repentinamente de lo que había pensado. Todo fue extraño, escandaloso e incluso trágico, al menos en lo que me concierne. Me han ocurrido muchas aventuras casi milagrosas. Por lo menos así las considero todavía, aunque desde otro punto de vista, y sobre todo a juzgar por el torbellino que me arrastraba, fueron sencillamente excepcionales. Pero el milagro fue, para mí, la manera como me comporté en medio de estos acontecimientos. Todavía no me comprendo, y todo esto ha pasado como un sueño hasta mi pasión. Sin embargo, era fuerte y sincera, pero ¿qué se ha hecho de ella ahora? Es cierto que a veces un pensamiento acude bruscamente a mi espíritu. ¿No estaba loco entonces y no he pasado todo este tiempo en una casa de salud? ¿Acaso esté en ella todavía? Tal vez todo esto sea y siga siendo todavía una apariencia. He reunido y releído mis notas. ¿Acaso, quién sabe, para convencerme de que no las escribí en una casa de salud? Ahora estoy solo en el mundo. Ha llegado el otoño y amarillean las hojas. Estoy en este triste pueblo. ¡Oh, qué tristes pueden ser las aldeas alemanas! Y en lugar de pensar en el porvenir, vivo bajo la influencia de sensaciones apenas desvanecidas. Bajo la influencia de recientes recuerdos, de toda esa tempestad todavía próxima que durante un tiempo me ha arrastrado en sus torbellinos y me arrojó, al fin, fuera de ella. A veces tengo la impresión de que todavía estoy en medio de ese torbellino, que la tempestad va a desencadenarse, que va a arrebatarme a su paso bajo sus alas y que, perdiendo el equilibrio y el sentido de la medida, voy a ponerme a girar, girar, girar. Por otra parte, quizá vaya a detenerme y dejar de dar vueltas, si hago la recapitulación lo más exactamente posible de todo lo que ha sucedido en ese mes. De nuevo siento el deseo de tomar la pluma, y a veces no tengo absolutamente nada que hacer por la tarde. Cosa extraña. Para tener algo en que ocuparme, tomo del mediocre salón de lectura de aquí las novelas de Paul de Koch, traducidas al alemán, que no puedo sufrir. Pero las leo, y me sorprendo yo mismo. Diríase que temo que con una lectura o una ocupación seria se pueda romper el encantamiento que acaba de disiparse. Diríase que ese sueño incoherente y todas las impresiones que me ha dejado me son tan queridas que rechazo todo nuevo contacto por temor de que se conviertan en humo. ¿Acaso tiene tanto valor para mí? Sí, claro está. Tal vez lo recuerde dentro de cuarenta años. Así pues, vuelvo a coger la pluma. Además, todo esto puede contarse ahora con pocas palabras. Mis impresiones ya no son las mismas. Primero, terminemos con la abuela. Al día siguiente lo había perdido todo. Tenía que ser así. El que se lanza como ella por este camino desciende cada vez más rápidamente, como si se deslizara en trineo desde lo alto de una montaña nevada. Jugó todo el día hasta las ocho de la noche. No asistí y lo que sé lo supe de oídas. Durante toda la jornada, Potapic estuvo de guardia junto a ella en el casino. Los polacos que dirigían a la abuela se relevaron varias veces. Comenzó por prescindir del polaco, a quien el día anterior había tirado del pelo, y tomó otro, pero el segundo quizá resultó peor todavía. Después de haber despachado también a este, volvió a tomar el primero, que no había abandonado el lugar y que durante todo el tiempo de su desgracia no había dejado de rondar en torno a su sillón, sacando constantemente la cabeza por encima de su hombro, cosa que al fin hizo que la abuela se sintiera poseída por una verdadera desesperación. El segundo polaco tampoco quiso abandonar su sitio por nada del mundo. Uno se instaló a la derecha de la anciana y el otro a la izquierda. No hacían más que disputar e injuriarse a causa de las apuestas y de la marcha del juego. Tratándose de pillos y demás lindezas polacas, luego se reconciliaban y hacían las apuestas a la buena de Dios. Cuando disputaban, cada uno ponía por su lado, uno al rojo, por ejemplo, y el otro al negro. En resumen, hicieron que la abuela perdiese de tal modo la cabeza que, casi con lágrimas en los ojos, pidió a un viejo croupier que la defendiera y echara a los polacos. Lo que se hizo inmediatamente. A pesar de sus gritos y de sus protestas. Los dos vociferaban a la vez, pretendiendo que la abuela les debía dinero, que les había engañado, que había se comportado villanamente con ellos. El desgraciado Potapich me contó todo esto llorando aquella misma noche, y volvía a lamentarse, diciendo que los dos se habían llenado los bolsillos. Que él les había visto robar el dinero descaradamente y metérselo en los bolsillos. Uno de ellos, por ejemplo, pidió cinco federicos a la abuela por su trabajo, y los ponía en la ruleta, al lado del dinero de la abuela. Si ella ganaba, él gritaba diciendo que era él quien se había ganado y que la abuela había perdido. Cuando los echaron, Potapich intervino y declaró que tenían los bolsillos llenos de oro. La abuela rogó inmediatamente al croupier que tomara sus disposiciones, y a pesar de los grandes gritos de los polacos, apareció la policía y les fueron vaciados los bolsillos en beneficio de la abuela. Mientras tuvo dinero, la anciana gozó de un manifiesto prestigio a ojo de los croupiers y de la dirección del casino. Poco a poco, su fama se extendió por toda la ciudad. Los bañistas de todo el país, desde los más sencillos a los más ilustres, acudían a contemplar «Han avié comis et russé tombé en français», que ya había perdido varios millones. Pero la abuela ganó poco, muy poco, con desembarazarse de los dos polacos. Inmediatamente apareció en su lugar un tercero ofreciéndole sus servicios. Este hablaba el ruso con toda perfección y vestía como un caballero, aunque se parecía a un lacayo. Tenía un enorme bigote y mucho amor propio. También besaba las huellas de los pasos de la pañi y se ponía a sus pies, pero trataba con arrogancia a todos los que le rodeaban y ordenaba como un déspota. En una palabra, no se comportaba como un servidor, sino como el señor de la abuela. Constantemente, a cada jugada, se volvía ella y le juraba con los juramentos más horribles que era un caballero honorable y que no se quedaría ni con un céntimo. Repetía con tanta frecuencia estos juramentos que ella acabó por tenerle miedo. Pero, como al principio este caballero parecía haber corregido su juego y comenzó a ganar, la abuela no se decidió a deshacerse de él. Una hora más tarde, los dos primeros polacos expulsados del casino reaparecieron tras el sillón de la abuela y le ofrecieron de nuevo sus servicios e incluso hacer sus recados. Potapich me juró que el caballero honorable cambiaba guiños con ellos y que hasta les había puesto algo en la mano. Como la abuela no había comido y casi no se movía de su sillón, uno de los polacos pudo, efectivamente, serle útil. Corrió al comedor del casino a buscarle una taza de caldo y luego té. Los dos fueron allá. Pero al final de la jornada, cuando todo el mundo pudo darse cuenta de que ella perdía su último billete de banco, había hasta seis polacos detrás de su sillón que hasta entonces no habían sido vistos. Y cuando la abuela perdió sus últimas monedas, no solamente no la escucharon, sino que ni siquiera le prestaban la menor atención, inclinándose sobre la mesa por encima de su hombro, recogiendo el dinero, dando órdenes, haciendo jugadas, disputando, interpelando con familiaridad al caballero honorable. En cuanto a éste, casi había olvidado la existencia de la abuela. Y cuando la abuela, completamente arruinada, regresó a las ocho al hotel, tres o cuatro polacos no pudieron decidirse aún a dejarla. Corrían junto a su sillón, hablando a voz en grito y asegurando que la abuela los había engañado y les debía dinero. De este modo llegaron al hotel, donde por fin fueron echados a puntapiés. Según los cálculos de Potapich, la abuela había perdido aquel día, además del dinero perdido la víspera, hasta noventa mil rublos. Todas las obligaciones al cinco por ciento, renta sobre el Estado, acciones que poseía, las había cambiado una tras otra. Me sorprendía que ella hubiese podido resistir siete u ocho horas sentada en su sillón y casi sin abandonar la mesa. Potapich me dijo que dos o tres veces ella había empezado a ganar grandes cantidades, pero que, arrastrada por la esperanza, no había tenido valor para retirarse. Por otra parte, los jugadores saben que un hombre puede permanecer casi veinticuatro horas en el mismo sitio, con las cartas en la mano, sin volver los ojos a un lado ni a otro. También aquel día se produjeron en nuestro hotel acontecimientos decisivos. Por la mañana, antes de las once, mientras la abuela estaba todavía en sus habitaciones, los nuestros, es decir, el general y de Grieux, decidieron dar un paso decisivo. Habiendo sabido que la abuela, lejos de pensar en irse, volvía, en cambio, al casino, se reunieron en cónclave, con la excepción de Polina, para conferenciar con ella. Definitivamente e incluso sinceramente. El general, temblando y desfalleciendo ante la idea de las terribles consecuencias que resultarían para él, forzó incluso las cosas. Después de media hora de ruegos y súplicas, después de haber confesado hasta su pasión por Monse Blanche, había perdido completamente la cabeza, adoptó de pronto un tono amenazador, y se puso a gritar, y hasta a dar patadas en el suelo. Gritaba diciendo que ella estaba deshonrando a toda la familia, que era un motivo de escándalo para la ciudad, y en fin, en fin. —Está manchando el nombre de Rusia, señora —gritó—, y para esto hay una policía. Para terminar de una vez, la abuela lo echó a bastonazos, en el sentido literal de la frase. El general y de Grieux hablaron todavía una o dos veces aquella mañana. Preguntábanse si realmente podían recurrir a la policía, diciendo que una desdichada pero respetable anciana que chocheaba iba a perder todo su dinero en el juego, etc. No podrían, de una forma u otra, lograr que la vigilaran o le prohibieran jugar. Pero de Grieux se encogió de hombros y se rió a las barbas del general, que, acabados sus argumentos, se paseaba de un lado a otro de su gabinete. Por último, de Grieux hizo con las manos un ademán desteñoso, y ya no se le vio más. Por la noche se supo que había abandonado definitivamente el hotel después de haber tenido una conversación decisiva y misteriosa con mademoiselle Blanche. En cuanto a esta, ya había tomado categóricas medidas desde por la mañana, despidió definitivamente al general y ni siquiera lo toleraba en su presencia. Cuando el general corrió tras ella al casino y la encontró del brazo del principito, ni ella ni la señora viuda de Comigné lo reconocieron. Tampoco el principito le saludó. Durante el día, mademoiselle Blanche sondeó y maniobró de manera que el príncipe se le declarase de una vez. Pero, ¡ay!, se engañó cruelmente en sus cálculos. Esta pequeña catástrofe se produjo por la noche. De pronto se supo que el principito era pobre como Hope y que contaba con ella para pedirle dinero prestado a cambio de un pagaré para poder jugar a la ruleta. Mademoiselle Blanche, indignada, lo echó y se encerró en su habitación. En la mañana del mismo día fui a ver a Mr. Asley, o mejor dicho, le busqué durante toda la mañana sin poder encontrarlo. No estaba ni en su hotel, ni en el casino, ni en el parque. Aquel día no comió en el hotel. A las cinco lo vi de pronto que se dirigía desde la estación al hotel de Inglaterra. Tenía prisa y parecía muy preocupado, aunque era muy difícil descubrir en su rostro la preocupación o una especie de confusión cualquiera. Me tendió la mano cordialmente con su exclamación habitual, ¡oh!, pero sin detenerse y siguiendo su camino con más rápidos pasos. Me uní a él, pero supo responderme de tal manera que no tuve tiempo de pedirle ninguna aclaración. Además, me causaba un profundo malestar tener que hablar de Polina. Tampoco él se preocupó de ella. Le conté lo que le había sucedido a la abuela, me escuchó con gravedad y atención y después se encogió de hombros. Lo perderá todo, le indiqué. ¡Oh!, sí, repuso. Ya había ido a jugar cuando me marché y estaba seguro de que perdería. Si tengo tiempo, pasaré por el casino para verlo, porque es curioso. ¿A dónde ha ido usted? Dije sorprendido de no haberle hecho todavía esta pregunta. ¿A Frankfurt? ¿Por negocios? Sí. ¿Qué podía preguntarle más? Seguí caminando a su lado, pero se volvió de pronto hacia el hotel de las cuatro estaciones que se encontraba en el camino. Me hizo un ademán con la cabeza y desapareció. De regreso, llegué poco a poco a tener una certidumbre. Aunque hubiese estado hablando con él dos horas, nada habría podido saber, porque no tenía nada que preguntarle. Sí, seguramente era así. De ningún modo hubiese podido hacer mi pregunta. Durante todo el día, Polina se paseó por el parque con los niños y la nodriza se quedó en casa. Hacía mucho tiempo que ella huía del general y que apenas le hablaba, al menos de cosas serias. Hacía ya algún tiempo que yo había observado esto. Pero sabiendo en qué situación se encontraba el general entonces, pensé que él no podría evitar a la muchacha, es decir, que entre ellos habría importantes explicaciones familiares. Sin embargo, cuando al volver al hotel, después de mi conversación con Mr. Asley, encontré a Polina y los niños, su rostro reflejaba la más serena tranquilidad, como si ninguna de las tormentas familiares la hubiese afectado. A mi saludo me respondió con un movimiento de cabeza. Subí muy irritado a mi habitación. Bien es verdad que yo evitaba hablarle y no me había dirigido a ella una sola vez después del incidente de Burmenheim. Yo hacía de aquello una cuestión de puntillo. Pero cuanto más tiempo pasaba, mayor indignación bullía en mí. Aun cuando ella no me amase del todo, no podía sin embargo pisotear así mis sentimientos y acoger mis confesiones con semejantes desprecios. sabía que yo la amaba de verdad. Había tolerado y permitido que yo le hablase así. Es cierto que todo esto había comenzado de manera extraña entre nosotros. Hace algún tiempo, que lejos, ya dos meses, observé que quería hacer de mí un amigo suyo, su confidente, y hasta llegó a hacer tentativas en este sentido. Pero esto había fracasado. En lugar de ello, habíamos conservado esas raras relaciones. Por esto comencé a hablarle así. Pero si mi amor le disgustaba, ¿por qué no me prohibía de una vez que le hablase de él? Y no hacía nada de esto. A veces hasta me incitaba a hablar, para burlarse, naturalmente. Estoy seguro porque lo sentía. Le era muy agradable, después de haberme escuchado y exasperado hasta el sufrimiento, desconcertarme bruscamente con alguna evidente señal de su desprecio o de su indiferencia. Y, sin embargo, sabe que no puedo vivir sin ella. Hacía tres días ya de la historia del varón y yo no podía soportar más muestras de separación. Cuando volví a encontrarme con ella, luego en el casino, mi corazón comenzó a latir con tal violencia que me puse pálido. Tampoco ella puede vivir sin mí. Le soy necesario. ¿Es posible que sea solamente como bufón? Tiene un secreto. Es evidente. Su conversación con la abuela me ha hecho daño en el corazón porque le he pedido mil veces que fuera sincera conmigo y sabe que estoy realmente dispuesto a dar mi vida por ella. Pero siempre me ha apartado con desdén o, en lugar del sacrificio que le ofrecía de mi vida, exige de mí actos extravagantes, como el otro día con el varón. ¿No es indignante? ¿Y Mr. Asley? Aquí las cosas se hacían francamente incomprensibles y, sin embargo, señor, qué sufrimiento el mío. De regreso a mi casa, en un acceso de furor, cogí la pluma y garrapeté lo que sigue. Polina Alessandrovna. Veo claramente que el desenlace se acerca. Claro está que le alcanzará también a usted. Por última vez le pregunto, ¿le es a usted necesaria mi vida? Si soy útil, para lo que sea, disponga de mí. Por el momento me paso en la habitación la mayor parte del tiempo. No voy a ninguna parte. Si es preciso, escríbame o mándeme llamar. Metí la nota en un sobre y se la di al criado del piso para que se la llevase, con la orden de entregársela en propia mano. No esperaba respuesta, pero tres minutos después volvió el criado y me transmitió un saludo de su parte. Alrededor de las siete me dijeron que el general quería verme. Estaba en su gabinete, vestido como si se dispusiera a salir. Su sombrero y su bastón estaban sobre el diván. Al entrar me pareció verlo en medio de la habitación, venía abierto y cabizbajo, hablando solo. En cuanto me vio, se lanzó hacia mí dando un grito. Involuntariamente retrocedí un paso y quise salir, pero me cogió de ambas manos y me atrajo hacia el diván. Se sentó y me hizo sentar en una butaca frente a él y sin soltarme las manos con labios temblorosos, me dijo con voz implorante mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Alexei Ivanovich, sálveme, sálveme, tenga piedad de mí. Tardé mucho en comprender. Hablaba sin parar y repetía cada instante tenga piedad de mí. Por último, adiviné que esperaba de mí algo del tipo de un consejo o más bien que, abandonado de todos, poseído por la angustia y la desesperación, había se acordado de mí y me había llamado solamente para hablar, hablar, hablar. Estaba fuera de sí o al menos había perdido completamente la cabeza. Juntaba las manos y estaba dispuesto a lanzarse a mis rodillas para que, ¿lo adivinaríais? Fuese inmediatamente a ver a Mademoiselle Blanche y le suplicase, le exhortase a que volviera a su lado y se casara con él. Permítame, general, dije, pero no quiero siquiera que Mademoiselle Blanche se haya fijado en mí. ¿Qué puedo hacer? Era inútil protestar. No comprendía lo que se le decía. También se puso a hablar de la abuela, diciendo frases incoherentes. No renunciaba a la idea de recurrir a la policía. En nuestro país, en nuestro país, comenzaba dejándose llevar súbitamente por la indignación. En una palabra, en nuestro país, en un estado bien organizado, ese tipo de viejas estaría bajo tutela. Sí, amigo mío, sí, continuaba de pronto, con tono doctoral, levantándose bruscamente y paseando por la habitación. Usted no sabía esto, amigo mío, decía, dirigiéndose a un interlocutor imaginario en un rincón. Sepa, por tanto, que, sí, que en nuestro país, a las viejas de esta clase se las hace pasar por donde deben. Sí, señor, maldita sea. Se dejó caer sobre el diván y un momento después, casi sollozando, me contó apresuradamente, sin resuello, que Maudet Blanche no quería casarse con él porque la abuela había llegado en lugar del telegrama y ahora estaba claro que se quedaba sin herencia. Suponía que yo no sabía nada aún. Quise hablar de De Grieux y me detuvo con un ademán. Se ha ido. Le tengo empeñados todos mis bienes. Estoy más desnudo que un gusano. El dinero que usted trajo, ese dinero, no sé cuánto, creo que 700 francos, es todo lo que me queda y ahora no sé. No sé. ¿Cómo va usted a pagar el hotel? exclamé asustado. ¿Y luego? Me miró con aire pensativo, pero visiblemente no había comprendido nada y ni siquiera me había oído. Intenté llevar la conversación a Polina, a Aleksandrovna y a los niños y me respondió precipitadamente. Sí, sí. Pero inmediatamente se puso a hablar del príncipe que se iba a marchar comandose planche y entonces... Entonces... ¿Qué va a pasar, Aleksandrovich? dijo volviéndose bruscamente a mí. Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Dígame, es una ingratitud, una ingratitud, ¿verdad? Por último, se puso a llorar cálidas lágrimas. No había nada que hacer con un hombre semejante. Dejarlo solo era igualmente peligroso, sería capaz de cualquier cosa. Me libré de él como pude, pero le dije a la nodriza que fuera de vez en cuando a ver cómo estaba. Hablé además al criado del piso, un joven muy inteligente que me prometió hacer lo que pudiera. Apenas había abandonado al general cuando Potapich vino a decirme que la abuela quería verme. Eran las ocho y acababa de volver del casino donde había perdido su último céntimo. Bajé. La anciana estaba sentada en su butaca, agotada y evidentemente enferma. Marfa le llevó una taza de té que le hizo beber casi a la fuerza. La voz y el tono de la abuela habían cambiado visiblemente. Buenas noches, Alexei Sivanovich, amigo mío, me dijo lentamente inclinando la cabeza con gravedad, discúlpeme que le moleste otra vez, pero usted sabrá perdonar a una pobre vieja. Todo se ha quedado abajo, amigo mío, casi cien mil rublos. Tuviste razón al no venir ayer conmigo. Ahora ya no tengo nada, no tengo ni un céntimo. No quiero quedarme más tiempo aquí y me voy a las nueve y media. He llamado a tu inglés, creo que se llama Asley. Quisiera pedirle prestados tres mil francos para ocho días. Dile que no piense cosas raras y que no me los niegue. Todavía soy muy rica, querido, tengo tres aldeas y dos casas y además tengo dinero porque no me lo traje todo. Digo esto para que no se preocupe. Ah, aquí está, es todo un caballero. Mr. Asley acudió a la primera llamada de la abuela. Sin vacilaciones y sin palabras superfluas, contó inmediatamente tres mil francos y los dio a cambio de un papel que le firmó la abuela. Cuando hubo terminado, saludó y se fue. Ahora, déjame, Alex Ivanovich, dispongo de poco más de una hora. Voy a acostarme un rato porque me duelen los huesos. No te enfades conmigo, soy una vieja tonta. Ahora ya no acusaré a los jóvenes de ligereza. Hasta siento escrúpulos de hacer reproches a nuestro desgraciado general, pero no le daré dinero, aunque se disguste, porque lo considero demasiado estúpido y yo, vieja chocha, no soy más inteligente que él. Bien es verdad que más tarde o más temprano Dios castiga a la presunción. Bueno, adiós. Marfa, levántame. Yo tenía, sin embargo, la intención de acompañar a la abuela. Aparte esto, estaba la expectativa. Me parecía que de un momento a otro había de ocurrir algo. No podía quedarme en mi habitación, salía al pasillo y me puse a pasear un rato por la avenida. Mi carta a Polina era clara y categórica. La catástrofe presente, indudablemente definitiva. En el hotel oí hablar de la marcha de De Grieux. Si al final ella me rechazaba como amigo, tal vez me aceptara como criado, porque yo le soy necesario, aunque no sea más que para hacer recados. Sí, es evidente que me necesita. En el momento de la partida corrí a la estación e instalé a la abuela en el tren. Todos habían tomado plaza en un compartimiento reservado. Gracias por tu desinteresada solicitud, me dijo despidiéndose. Repite a Polina lo que le dije ayer. La espero. Volví al hotel. Al pasar ante las habitaciones del general encontré a la nodriza y me informó sobre el estado de su amo. Bien, señor, me respondió tristemente. Entré, pero a la puerta del gabinete me detuve estupefacto. Mamase Blanche y el general reían a carcajadas. La señora viuda de Comignac estaba también allí sentada en el diván. El general, visiblemente loco de alegría, decía toda clase de absurdos y tenía accesos de hilaridad nerviosos y prolongados que llenaban su rostro de numerosas y pequeñas arrugas y hacían desaparecer sus ojos. Supe más tarde por la propia mamase Blanche que después de haberse apartado del príncipe y sabido la desesperación del general había querido consolarlo y hacerle una pequeña visita pero el pobre general ignoraba que en aquel minuto su suerte estaba decidida y que Mamase Blanche ya había empezado a hacer sus maletas para irse al día siguiente a París en el primer tren de la mañana. Después de haberme quedado un instante en el umbral del gabinete renuncié a entrar y me retiré sin que me advirtieran. Subí a mis habitaciones y al abrir la puerta distinguí en la semioscuridad una silueta sentada en una silla de un rincón cerca de la ventana. Me acerqué rápidamente miré y me quedé sin aliento. Era Polina. Capítulo 14 Se me escapó un grito. Bien. ¿Qué le pasa? Me preguntó con voz extraña. Estaba pálida y parecía de mal humor. ¿Qué me pasa? Usted. Aquí. En mi habitación. Cuando voy a un sitio voy toda entera. Es mi costumbre. Lo verá usted enseguida. Encienda una bujía. Obedecí. Se levantó, se acercó a la mesa y dejó ante mí una carta abierta. Lea. Me ordenó. Es la letra de Degrieux. Exclamé tomando la carta. Mis manos temblaban y las líneas bailaban ante mis ojos. He olvidado los términos exactos de esa carta. Pero aquí está si no palabra por palabra, idea por idea. Señorita, escribía Degrieux, una serie de desagradables circunstancias me obliga a partir sin demora. Sin duda, habrá usted observado que, con toda intención, evité una explicación definitiva con usted antes de que se hubiese aclarado todo. La llegada de la vieux dame, su pariente y su absurda conducta han puesto fin a mis vacilaciones. El desorden de mis propios asuntos me impide realmente alimentar las dulces esperanzas que me permití tener durante algún tiempo. Lamento lo que ha ocurrido, pero espero que usted no encontrará en mi comportamiento nada indigno de un gentil hombre y de un honet hombre. Habiendo perdido casi todo mi dinero en pagar las deudas de su padrastro, me veo reducido a la necesidad de utilizar lo que queda. Ya he hecho saber a mis amigos de Petersburgo que deben proceder sin demora a la venta de los bienes hipotecados a mi favor. Sabiendo, sin embargo, que su padrastro ha malgastado toda su fortuna, he decidido perdonarle 50.000 francos y le devuelvo hasta alcanzar esta cantidad una parte de los pagares. Por tanto, tiene usted ahora la posibilidad de recuperar todo lo que ha perdido, exigiendo la restitución de sus bienes por vía judicial. Espero, señorita, que en el actual estado de sus cosas le será provechosa mi iniciativa. Espero también que con este gesto habré cumplido con el deber de un hombre de honor. Tenga la seguridad de que su recuerdo quedará grabado para siempre en mi corazón. Bien, está claro, dije volviéndome hacia Polina. ¿Acaso esperaba usted otra cosa? Dije con indignación. No esperaba nada, respondió ella con una calma aparente, pero había como un estremecimiento en su voz. Hace tiempo que tenía formada mi opinión. Leía en sus pensamientos, pensaba que yo buscaba, que insistiría. Se detuvo y en medio de su frase se mordió el labio y se cayó. Con toda intención redoblé mi desprecio hacia él, continuó. Esperaba lo que haría. Si hubiese llegado el telegrama le habría lanzado a la cara el dinero que le debe ese idiota, mi padrastro, y lo habría echado. Hace tiempo, hace mucho tiempo que no puedo sufrirlo. Oh, antes era otro hombre, otro hombre muy distinto y ahora, ahora, con qué alegría le arrojaría sus cincuenta mil francos y le escupiría a la cara. Pero ese papel, esos cincuenta mil francos que ha cedido, ¿está en poder del general? Tómelo y devuélvaselo a De Grieux. Oh, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, es verdad. ¿Para qué sirve ahora el general? ¿Y la abuela? Pregunte de pronto. Polina me miró con aire distraído e impaciente. ¿Por qué la abuela? Preguntó de mal humor. No puedo ir a su casa, no quiero pedir perdón a nadie. Añadió con tono exasperado. ¿Qué hacer? Pregunté. Pero, ¿cómo podía usted amar a De Grieux? Es un canalla, un canalla. ¿Quiere usted que lo mate en duelo? ¿Dónde está? En Frankfurt. Se quedará allí tres días. Una palabra suya y me voy mañana en el primer tren. Dije con una estúpida exaltación. Se echó a reír. Sí, y quizá él dijera devuélvame primero los cincuenta mil francos. ¿Y por qué se batiría? Qué estupidez. Pero, ¿de dónde sacar, de dónde sacar esos cincuenta mil francos? Repetí rechinando los dientes como si fuera posible recogerlos de pronto del suelo. Escuche, ¿y Mr. Asley? Le pregunté mientras se me ocurría una idea extraña. Sus ojos brillaron. ¿De manera que tú quieres que te deje por ese inglés? Dijo mirándome con una mirada penetrante y con una sonrisa amarga. Era la primera vez que me tuteaba. Sin duda, en ese instante le dio vueltas la cabeza de emoción. Bruscamente se sentó en el diván. Parecía haberse quedado sin fuerzas. Fue como si me hubiese cegado un rayo. Estaba allí, de pie, no dando crédito a mis ojos ni a mis oídos. De modo que me amaba. Ella, ella había venido sola a mi habitación en el hotel. De esta manera se comprometía a los ojos de todos y yo estaba allí, plantado ante ella sin comprender. Un insensato pensamiento cruzó mi mente. Polina, concédeme solo una hora. Espere aquí solo una hora y vuelvo. Es indispensable. Ya verás. Quédate, quédate. Y salí de la habitación corriendo, sin responder a su mirada interrogante. Me gritó algo, pero no me volví. Sí, a veces la idea más loca, más imposible en apariencia, se fija con tal fuerza en nuestro espíritu que uno acaba por creerla realizable. Es más, si esta idea está vinculada a un deseo violento, apasionado, es acogida finalmente como algo fatal, como algo que no puede dejar de ser ni de llegar. Tal vez hay algo más, una combinación de presentimientos, un esfuerzo extraordinario de la voluntad, una autointoxicación por la imaginación, o quizás otra cosa, no sé. Pero aquella noche, que jamás en mi vida olvidaré, me sucedió una aventura milagrosa. Aunque se explique perfectamente por la aritmética, no deja de ser menos milagrosa a mis ojos. ¿Y por qué? ¿Por qué esa certidumbre había arraigado en mí tan profunda y sólidamente y desde hacía tanto tiempo? Porque pensaba en ella, repito, no como en una eventualidad posible y en consecuencia incierta, sino como en algo que no podía dejar de suceder. Eran las diez y cuarta. Entré en el casino con una firme esperanza y al mismo tiempo con una emoción que jamás había sentido. Todavía había gente en los salones de juego, aunque dos veces menos que por la mañana. A las once no quedaban en trono a las mesas más que los verdaderos jugadores, los jugadores inveterados, para quienes en los balnearios no existe sino la ruleta. Solo han venido por ella, apenas observan lo que sucede en torno suyo y no se interesan en ninguna otra cosa de la temporada. No hace más que jugar desde la mañana a la noche hasta el alba si fuese posible. Se van, siempre a disgusto cuando a medianoche se cierra el casino y cuando el más viejo de los croupiers antes de cerrar un poco antes de medianoche anuncia «Les trois derniers coupes, messieurs», están dispuestos a jugarse en estas tres jugadas todo lo que llevan en los bolsillos y, de hecho, a estas horas es cuanto más grandes cantidades se pierden. Me dirigí hacia la misma mesa a la que se había sentado la abuela. No había apreturas de manera que pude ocupar un lugar de pie al lado de la mesa. Justamente ante mí en el tapete verde estaba escrita la palabra «passe». Passe es una serie de cifras de 19 a 36. La primera serie de 1 a 18 se llama «manque», pero ¿qué me importaba? No calculaba ni tampoco sabía cuál era el último número que había salido. No me informé al empezar, como hubiese hecho el jugador menos percavido. Saqué mis 20 federicos y los dejé sobre el pase. «Vin deux», gritó el croupier. «Había ganado». Arriesgué el total, mi primera apuesta y lo ganado. «Trente ans», exclamó el croupier. «Gané otra vez». Esto me daba un total de 80 federicos. Lo puse todo en las doce cifras de en medio. Ganancia triple, pero dos posibilidades en contra. Comenzó a rodar la ruleta y salió el 24. Me dieron tres cartuchos de 50 federicos y 10 monedas de oro. Poseía ahora un total de 200 federicos. En una especie de angustia febril dejé todo el dinero sobre el rojo y de pronto volví en mí. Fue la única vez durante aquella noche en que el terror me heló, manifestándose por un temblor de mis manos y mis pies. Con horror me di cuenta en un momento de lucidez de lo que hubiese significado para mí perder en aquel instante. Toda mi vida estaba en juego. «Rus!» gritó el croupier. Recobré el aliento. Hormigas ardientes recorrían todo mi cuerpo. Me pagaron en billetes de banco un total de 4.000 florines y 80 federicos. Todavía podía hacer el cálculo. Recuerdo que luego puse 2.000 florines en las 12 cifras de en medio y perdí. Jugué mi oro y mis 80 federicos y perdí. El furor se apoderó de mí. Tomé los 2.000 florines que me quedaban y los coloqué en las 12 primeras cifras. Al azar, a ciegas, sin calcular. Hubo un momento de espera, una emoción parecida quizás a la que experimentó Madame Blanchard cuando en París fue lanzada desde su globo al suelo. ¡Catre! exclamó el croupier. Con la apuesta anterior esto me hacía dueño de nuevo de 6.000 florines. Adopté una actitud triunfante y ya no tuve miedo de nada. Puse 4.000 florines al negro. Unas 10 personas se apresuraron a poner al negro como yo. Los croupieres cambiaron miradas y hablaron entre sí. Todos hablaban ni esperaban. Salió el negro. A partir de este momento no recuerdo ni las ganancias ni la sucesión de apuestas. Recuerdo solamente como en sueños que ya había ganado casi 16.000 florines. De pronto, tres jugadas desgraciadas me hicieron perder 12.000. Entonces puse los últimos 4.000 al pase. Pero en aquel momento no me daba cuenta de casi nada. Esperaba maquinalmente sin pensar en nada. gané de nuevo y volví a ganar cuatro veces seguidas. Recuerdo solamente que amontoné los florines por millares. Recuerdo también que las cifras de en medio a las que no dejaba salieron con mucha frecuencia. Salían con regularidad, siempre tres o cuatro veces seguidas. Luego desaparecían durante dos jugadas y volvían por tres o cuatro veces consecutivas. Esta asombrosa regularidad suele ocurrir a veces y es lo que confunde a los jugadores profesionales que hacen cálculos lápiz en mano. ¿Qué terribles ironías de la suerte no se manifiestan aquí? Creo que no había transcurrido ni media hora desde mi llegada. De pronto, el croupier anunció que yo había ganado treinta mil florines, que la banca sólo respondía por esta suma en una sola jugada y que iban a cerrar la ruleta hasta el día siguiente. Tomé todo mi oro, lo metí en mis bolsillos, recogí todos mis billetes y me dirigí inmediatamente a otra sala donde había otra ruleta. La multitud se precipitó tras de mí. Allí me hicieron sitio inmediatamente y comencé a hacer apuestas a diestra y siniestra y sin calcular. No puedo comprender lo que me salió. Por otra parte, de vez en cuando acudía a mi mente la idea de calcular. Me inclinaba por cifras inciertas, pero pronto las abandonaba y volvía a jugar casi inconscientemente. Sin duda, estaba muy distraído. Recuerdo que los croupiers corrigieron varias veces mi juego. Cometía torpes faltas, mis mejillas estaban húmedas y mis manos temblaban. Los polacos acudieron a ofrecerme sus servicios, pero no escuché a nadie. La suerte no me abandonaba. De pronto estallaron voces y risas alrededor de mí. ¡Bravo, bravo! gritaba la gente. Incluso algunos aplaudieron. También allí había ganado treinta mil florines y cerraron la banca hasta el día siguiente. ¡Váyase, váyase! Dijo alguien a mi derecha. Era un judío de Frankfurt. Todo el tiempo había estado a mi lado y, según creo, me había ayudado una o dos veces. ¡Por amor de Dios, váyase! murmuró otra vez a mi derecha. Eché una rápida ojeada. Era una dama de unos treinta años, modesta, pero correctamente vestida, con un rostro que denotaba cansancio, de una palidez enfermiza, pero que dejaba adivinar que había sido maravillosamente hermosa. En este instante atiborré mis bolsillos de billetes que crujían y recogí el oro de encima de la mesa. Cogí el último cartucho de cincuenta federicos y conseguí, sin ser notado, deslizarlo en la mano de la dama pálida. Sentí un deseo terrible de hacerlo y recuerdo que sus flacos y afilados dedos me estrecharon la mano en señal de vivo reconocimiento. Todo esto ocurrió en un segundo. Cuando lo hube recogido todo, me fui inmediatamente a la trante cuagante. La trante cuagante está frecuentada por un público aristocrático. No es la ruleta, sino un juego de cartas. Allí la banca responde hasta de cien mil táleros. La mayor apuesta es también de cuatro mil florines. Ignoraba por completo la marcha del juego y no conocía casi ninguna apuesta, como no fueran el rojo y el negro, que también allí los hay. Me dediqué a estos. Todo el casino se apretujaba en torno a mí. No recuerdo haber pensado ni una sola vez en polina durante aquella velada. Experimentaba un placer irresistible en coger y guardarme los billetes de banco que se amontonaban ante mí. Realmente habría se dicho que me impulsaba el destino. Aquella vez, como hecha adrede, se presentó una circunstancia que se reprodujo por otra parte muy frecuentemente en el juego. La suerte se vinculaba, por ejemplo, al rojo y no lo dejaba durante diez o quince vueltas seguidas. La antevíspera había oído decir que el rojo salió veintidós veces seguidas la semana anterior. No se recordaba a un caso semejante en la ruleta y se hablaba de ello con asombro. Naturalmente, todo el mundo abandonó inmediatamente el rojo y después de diez jugadas, por ejemplo, nadie se atrevía a poner a este color. Pero ningún jugador experto jugará entonces al negro opuesto al rojo. Un jugador con experiencia sabe lo que significa el capricho del azar. Por ejemplo, era de creer que después de la decimosexta jugada la siguiente caería sobre el negro infaliblemente. Los novatos se lanzan en muchedumbre sobre esta posibilidad, doblan y triplican sus apuestas y sufren pérdidas terribles. En cambio, por una extraña fantasía, habiendo observado que el rojo había salido siete veces seguidas, me dediqué a él. Estoy convencido de que el amor propio tenía que ver en esto en una buena mitad. Quería sorprender a los espectadores corriendo un riesgo de loco, extraña sensación, y recuerdo claramente que de pronto, sin ninguna incitación del amor propio, me sentí poseído por la sed del riesgo. Quizá, después de haber pasado por tantas sensaciones, el alma ya no puede reponerse sino irritarse y exige sensaciones nuevas, cada vez más violentas, hasta el agotamiento total. Y bien es verdad que no miento al decir que si el reglamento del juego hubiese permitido apuestas de cincuenta mil florines, las habría arriesgado. En torno a mí gritaban, llamándome insensato, porque era la decimocuarta vez que salía el rojo. «Messie a déjà gagné c'est-mille florins», dijo alguien a mi lado. Súbitamente me desperté. ¿Cómo? Durante aquella velada había ganado cien mil florines. No tenía necesidad de más. Me guardé los billetes metiéndolos a puñados en los bolsillos sin contarlos. Recogí mi oro y los cartuchos y salí precipitadamente del casino. Todo el mundo se reía al verme atravesar las salas con los bolsillos hinchados y con inseguros pasos a causa del peso del oro. Creo que llevaba encima unos ocho kilos. Algunas manos se tendieron hacia mí. Distribuí dinero a puñados tanto como mi mano podía contener. Dos judíos me detuvieron a la salida. «Es usted muy osado, muy osado», me dijeron. «Pero váyase mañana por la mañana, lo antes posible, si no quiere perderlo todo». No los escuché. La avenida estaba tan oscura que no podía distinguir mis manos. Había casi media versta hasta el hotel. Jamás había tenido miedo de ladrones, ni de bandidos, ni siquiera de niño. Tampoco lo tuve en aquel momento. Tampoco recuerdo lo que pensaba durante el camino. Tenía la cabeza vacía. Únicamente experimentaba un placer violento, el del éxito, de la victoria, del poder. No sé cómo expresarlo. La imagen de Polina pasaba ante mis ojos. No se apartaba de la imaginación la idea de que iba a ella, que iba a encontrarla, a contarle lo que había pasado, a mostrarle mi dinero. Pero apenas recordaba lo que me había dicho antes. La razón por la cual me había ido al casino y todas estas sensaciones recientes, experimentadas apenas en una hora y media, parecían pertenecer ahora a un pasado remoto, abolido, al cual ni haríamos alusión, porque todo iba a empezar de nuevo. Casi al final de la avenida el miedo se apoderó de mí. ¿Y si ahora me mataran y me robasen el dinero? A cada paso redoblaba mi temor, casi corría. De pronto al final de la avenida la fachada de nuestro hotel resplandeció de pronto, brillando con mil luces. Adiós, gracias, había llegado. Subí los escalones de cuatro en cuatro hasta mi piso y abrí bruscamente la puerta. Polina estaba allí, sentada en mi diván, ante una bujía encendida. Me miró con asombro y seguramente yo tenía en aquel momento un aspecto extraño. Me detuve ante ella y lancé todo mi dinero sobre la mesa. Capítulo 15 Me miró fijamente sin moverse, sin cambiar siquiera de actitud. He ganado doscientos mil francos, le dije sacando de mi bolsillo el último cartucho. Un enorme montón de billetes y monedas de oro cubría toda la mesa. No podía apartar de él mis ojos. A veces olvidaba por completo a Paulina. Ahora comenzaba a poner los billetes en orden, ahora por paquetes, ahora montonaba el oro aparte, o lo esparcía todo y me ponía a pasear por la habitación con pasos rápidos, poseído por mi ensoñación. O bien de pronto volvía a la mesa y me ponía a contar mi dinero. De pronto como si recobrara mi lucidez, me precipitaba sobre la puerta y la cerraba con doble vuelta de llave. Inmediatamente me detenía irresoluto ante mi pequeña maleta. ¿He de poner esto en la maleta hasta mañana? Pregunté dirigiéndome bruscamente a Paulina y recordando de pronto su presencia. Continuaba sentada en el mismo sitio, pero no apartaba a los ojos de mí. Tenía una expresión extraña que me disgustaba. No me equivocaría al decir que en ella había odio. Me acerqué a ella rápidamente. Polina, aquí tienes veinticinco mil florines. Son más de cincuenta mil francos. Tómalos y ve y arrójaselos a la cara. No me respondió. Si quieres se lo llevaré yo mismo mañana por la mañana. ¿Sí? De pronto se echó a reír. Rió durante largo rato. Yo la miraba con una dolorosa sorpresa. Esa risa se parecía demasiado a la risa burlona con la que acogía tan a menudo y tan recientemente aún mis más apasionadas declaraciones. Por último cayó y frunció el ceño. Me miró severamente. No tomaré su dinero me dijo con desdén. ¿Cómo? ¿Qué tiene? exclamé. ¿Por qué esto, Polina? No acepto dinero por nada. Se lo ofrezco como amigo. Le ofrezco mi vida. Fijó en mí una larga mirada inquisitoria como si quisiera penetrar en mi alma. Es usted generoso dijo con una risita la amante de De Grieux no vale cincuenta mil francos. Polina ¿Cómo puede usted hablarme así? Dije con tono de reproche. Yo no soy De Grieux. Le odio. Sí, sí, no le amo más que a De Grieux. Y sus ojos brillaron. Ocultó el rostro entre las manos y tuvo una crisis de nervios. Me dirigí hacia ella. Comprendí que algo le había ocurrido durante mi ausencia. Parecía haber perdido el dominio de sí. ¡Cómprame! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Por cincuenta mil francos como De Grieux? exclamó entre convulsivos sollozos. La tomé en mis brazos, le besé las manos y los pies. Caí de rodillas ante ella. Pasó la crisis, puso las manos en mis hombros y me contempló con atención. Hubiérase dicho que quería leer algo en mi rostro. Me escuchaba, pero era evidente que no oía lo que le decía. Una expresión soñadora apareció en sus rasgos. Estaba inquieto. Tuve la clara impresión de que se volvía loca. Me atrajo dulcemente hacia sí y una confiada sonrisa erraba en sus labios. Luego, de pronto, me rechazó y volvió a mirarme con aire sombrío. Bruscamente me estrechó entre sus brazos. Me amas, ¿verdad? ¿Me amas? decía. ¿Por qué? Porque querías batirte por mí con el varón. Y de pronto se echó a reír como a la evocación de un recuerdo cómico y divertido. Reía y lloraba a la vez. ¿Qué podía yo hacer? Me sentía incluso febril. Recuerdo que empezó a hablarme pero casi no podía comprender nada. Era una especie de delirio. Balbucía como si quisiera contarme apresuradamente algo. Ese delirio era interrumpido de vez en cuando por una carcajada alegre que empezaba a asustarme. No, no, tú eres muy amable, muy amable, repetía. Tú eres fiel para mí. Y de nuevo ponía las manos en mis hombros, me contemplaba y repetía tú me quieres, tú me quieres, ¿me querrás? No apartaba los ojos de ella. Jamás la había visto en estos transportes de ternura y de amor. Bien es verdad que era delirio pero, habiendo observado mi mirada apasionada, tuvo de pronto una sonrisa maliciosa. Repentinamente se puso a hablar de Mr. Asley. Por lo demás, siempre hacía recaer la conversación sobre Mr. Asley, especialmente cuando un momento antes se empeñó en contarme algo que yo no podía aprender exactamente lo que aquello significaba. Creo incluso que se burlaba de él, repetía constantemente que la esperaba y que acaso yo ignoraba que la esperaba bajo mi ventana. Sí, sí, bajo la ventana, abre, mira, mira, está ahí. Me empujaba hacia la ventana pero en cuanto hacía un movimiento para dirigirme a ella se echaba a reír locamente y me quedaba a su lado. Entonces se lanzaba sobre mí y me estrechaba entre sus brazos. ¿Nos iremos? ¿Nos iremos mañana? Esta idea pareció inquietarla súbitamente. Ponía a ser soñadora. Y nos reuniremos con la abuela. ¿Qué te parece? Supongo que la alcanzaremos en Berlín. ¿Qué crees tú que dirá cuando nos hayamos reunido con ella? Y Mr. Asley no se arrojará desde lo alto del Schlangenberg. ¿No es cierto? Se echó a reír. Escucha, ¿sabes a dónde irá el verano que viene? Quiero ir al Polo Norte a hacer unas investigaciones científicas y me ha invitado con él. Dice que nosotros los rusos no sabríamos nada sin los europeos y que no servimos para nada. Pero él también es bueno. Disculpa al general. Dicen que Blanche que la pasión... En fin, no sé. No sé. Repetía como desorientada, como si le faltasen palabras. ¡Qué desdichados! ¡Qué pena me dan! Y la abuelita también. Escucha, escucha, ¿cómo podrías matar a Degrié? Ni siquiera matarías al varón. Añadió, echándose a reír. ¡Qué ridículo estuviste el otro día con el varón! Os miraba a los dos desde mi banco. ¿Y cuánto te molestaba ir a buscarle? Cuando te mandé lo que me pudo reír. Lo que he podido reírme, añadió riendo a carcajadas. Y de pronto comenzó a besarme y estrecharme contra ella, a apretar mi rostro contra el suyo con una apasionada ternura. Yo no pensaba en nada, no oía nada, me daba vueltas la cabeza. Debían de ser cerca de las siete de la mañana cuando me desperté. El sol iluminaba la habitación. Polina estaba sentada a mi lado y miraba en torno con un aire extraño, como si saliera de la oscuridad y reuniese sus recuerdos. También ella acababa de despertarse y miraba fijamente la mesa y el dinero. Me sentía la cabeza pesada y dolorida. Quise coger a Polina de la mano, pero me rechazó y se levantó bruscamente del diván. El día naciente era sombrío. Había llovido hasta el alba. Se acercó a la ventana y la abrió. Se asomó y apoyada de codos en el alféizar, permaneció así durante algunos minutos, sin volverse a mí y sin escuchar lo que le decía. Se me ocurrió una idea terrorífica. ¿Qué sucedería ahora y cómo acabaría todo aquello? De pronto dejó la ventana, acudió a la mesa y mirándome con una expresión de odio infinito, con los labios temblorosos de furor, me dijo bueno, dame ahora mis cincuenta mil francos. Polina, vuelves a las andadas, dije, a menos que no hayas cambiado de idea. Ja, 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 ¿acaso te has arrepentido? Sobre la mesa estaban los veinticinco mil florines contados la víspera. Los cogí y se los di. ¿De manera que ahora son míos? ¿De veras? Me preguntó malignamente, con el dinero en la mano. Siempre han sido tuyos, le dije. Bueno, pues, ahí tienes tus cincuenta mil francos. Levantó el brazo y me los arrojó a la cara. El paquete me dio en pleno rostro y los billetes se diseminaron por el suelo. Después Polina abandonó corriendo la habitación. Sé que en aquel momento no estaba ella en sus cabales, aunque yo no comprenda esta locura pasajera. Bien es verdad que desde hace un mes está enferma, sin embargo, ¿cuál fue la causa de ese estado y sobre todo de esa salida? ¿Estaba humillado su orgullo? ¿Acaso le habría parecido que me embanecía de mi suerte y que, como debería, quería desembarazarme de ella dándole cincuenta mil francos? No obstante, en conciencia no había nada de eso. Creo que la culpa la tenía en parte su vanidad. La vanidad que le había lanzado a no tenerme confianza y a ofenderme, aunque todo esto se le mostrase sin duda muy confusamente. Seguramente, en este caso, he pagado por de grie y resultaba acaso culpable sin que yo tuviese mucha culpa. Cierto es que todo esto no era más que delirio y cierto es también que yo sabía que ella estaba delirando y que no presté atención a esta circunstancia. ¿Acaso ella no podía perdonármelo ahora? Sí, ahora sí, pero ¿y el otro día? Su delirio y su enfermedad no eran tan violentos para hacerla olvidar lo que hacía, yendo a verme con la carta de De Grieux. Por tanto, sabía lo que hacía. Apresuradamente metí de cualquier manera en la cama mis billetes y el oro. Eché encima la colcha y salí, cosa de diez minutos después de Polina. Estaba seguro de que se había refugiado en su cuarto y quería deslizarme sin ruido en la sala y preguntarle a la nodriza por la salud de la señorita. ¿Cuál no sería mi estupefacción cuando la nodriza, al encontrarme en la escalera, me dijo que Polina no había vuelto todavía y que iba a buscarla a mis habitaciones? Acaba de salir hace un momento, le dije, apenas hace diez minutos, ¿dónde habrá podido ir? La nodriza me miró con aire de reproche. A todo esto, la historia circulaba ya por todo el hotel. Contábase a media voz en el despacho del portero y en el del metro de hotel que la Frau Elaine había salido corriendo a las seis de la mañana bajo la lluvia y había tomado la dirección del hotel Inglaterra. Por sus palabras y alusiones comprendí que todos sabían que había pasado toda la noche en mi habitación. Por otra parte, ese chismorreaba a costa de la familia del general. Sabíase que la víspera había perdido la cabeza, y su llanto se había oído en todo el hotel. Decíase que la abuela era su madre y que había venido expresamente de Rusia para prohibir a su hijo que se casara con la señorita de Comiñé y desederarlo así y desobedecía. Como se había negado a hacerlo, la condesa se había arruinado ante sus ojos jugando a la ruleta, deliberadamente, para no dejarle nada. —Dice Roussen, repetía el métri con indignación bajando la cabeza. Los demás se reían. El métri de hotel preparaba la cuenta. Ya sabían que yo había ganado. Carl, el camarero de mi piso, fue el primero en felicitarme. Pero yo tenía otras cosas en la cabeza. Corrí al hotel en la Inglaterra. Todavía era temprano. Mr. Asley no recibía a nadie. Sin embargo, cuando supo que era yo, salió a mi encuentro en el pasillo y se quedó plantado ante mí mirándome con sus tristes ojos esperando lo que yo le dijera. Inmediatamente le pregunté por Polina. —¿Está enferma? respondió Mr. Asley mirándome siempre a los ojos. —¿De manera que está con usted? —Sí, está aquí. —¿Y usted tiene intención de retenerla? —Sí. —Mr. Asley, esto va a provocar un escándalo. Es imposible. Además, está enferma. ¿Acaso no lo ha observado usted? —Oh, sí, ya le he dicho que estaba enferma. Si no hubiese estado enferma, no habría pasado la noche con usted. —¿De modo que también sabe usted eso? —Sí, tenía que haber venido ayer y yo la habría llevado a casa de unos parientes míos. Pero como estaba enferma, se equivocó y fue a su cuarto. —Vaya, bien, Mr. Asley, le felicito. A propósito, usted me ha dado una idea. ¿No estuvo usted toda la noche al pie de mi ventana? Miss Polina me dijo constantemente que abrirá la ventana y mirase si usted estaba abajo. Esto le divertía mucho. —¿Es posible? —No, yo no estuve bajo su ventana, pero aguardaba en el pasillo y me paseaba cerca de allí. —Hay que curarla, Mr. Asley. —Sí, ya hice llamar al médico. Si se muere, me dará usted cuenta de su muerte. —Me quedé estupefacto. —Por favor, Mr. Asley, ¿qué quiere usted decir? —¿Es cierto que ganó usted ayer doscientos mil taleros? —Solamente cien mil florines. —Ya lo ve. —¿Y va usted a marcharse enseguida a París? —¿Por qué? —Todos los rusos, cuando tienen dinero, se van a París. —me explicó Mr. Asley con el tono de quien ha leído esas palabras en un libro. —¿Y qué voy a hacer yo en París en verano? —La quiero, Mr. Asley, y usted lo sabe. —¿De veras? Estoy convencido de lo contrario. Además, si usted se queda aquí, seguramente perderá todo lo que tiene y ya no tendrá medio para irse a París. —Vamos, adiós, estoy absolutamente convencido de que irá usted hoy mismo. —Bueno, adiós, pero no iré. Piense Mr. Asley en lo que va a ocurrir. En resumen, el general y ahora este incidente con Miss Polina va a enterarse toda la ciudad. —Sí, toda la ciudad. Creo que al general le importa muy poco. Tiene otras cosas en que pensar. Además, Miss Polina tiene el derecho de vivir donde le plazca. Por lo que se refiere a su familia, podemos decir sin equivocarnos que no existe. Mientras me alejaba, me reía de la extraña seguridad de este inglés, que pretendía que yo iba a marcharme a París. Sin embargo, quiere matarme en duelo si Polina se muere. Pensé, no está mal. Juro que sentía lástima de Polina, pero, cosa extraña, desde el momento preciso en que el día anterior me acerqué a la mesa de juego y comencé a montonar fajos de billetes, mi amor, en cierto modo, quedó relegado a un segundo plano. Digo esto ahora, pero en el momento no tuve una idea precisa. ¿Era, pues, realmente un jugador? ¿Amaba entonces a Polina de una manera tan extraña? No. Dios es testigo de que la amo todavía. Y cuando dejé a Mr. Asley, sufría sinceramente y me cubría de reproches al llegar al hotel. Pero entonces me sucedió una aventura de las más raras y estúpidas. Me dirigí apresuradamente a casa del general cuando de pronto, no lejos de su apartamento, se abrió una puerta y alguien me llamó. ¿Era la señora viuda de Comigné? Me llamaba por orden de Mademoisie Blanche y entré en el piso de ésta. Tenía un pequeño apartamento de dos habitaciones. En la alcoba resonaban las carcajadas de Mademoisie Blanche. se estaba levantando. Ah, c'est lui. Bien donc, beteux. Est-ce vrai que tu gagnais une montagne d'or et d'asien? J'aimerais mille or. Si, he ganado, respondí riendo. ¿Cuánto? Cien mil florines. Bibi, cometsu, beteux. Entra que no oigo nada. Nous ferrons babassé, n'est-ce pas? Entré. Estaba acostada bajo un cobertor de satén rosa que dejaba al descubierto sus hombros morenos, redondos y admirables. Hombros como no se ven más que en sueños, negligentemente cubiertos por un camisón de Batista, adornado con encajes de una blancura deslumbrante que hacían resaltar la belleza de su piel bronceada. Mon fil, ¿Has-tu du coeur? exclamó al verme y se echó a reír. Siempre reía, alegremente y a veces incluso con sinceridad. Tout autre, empecé parafraseando a Cornel. Ya ves, ya ves, comenzó. Ve primero a buscarme las medias y ayúdame a ponérmelas. Y luego, si t'es pas trop bête, je te prends a Paris. Ya sabes que me voy enseguida. ¿Enseguida? Dentro de media hora. En efecto, todo estaba ya empaquetado. Las maletas estaban a punto. Hacía rato ya que les habían servido el café. Eh bien, si tú quieres, te vas a Paris. Dí-t'o que sé, que sé con o chitel. ¿Dónde están mis medias? Anda, pónmelas. Sacó un pie realmente adorable, moreno, pequeño, nada deformado como casi todos esos pies que parecen tan encantadores en botinas. Me eché a reír y le puse la media de seda en la pierna. Mientras tanto, charlaba sentada en la cama. Eh bien, ¿qué harás tú si je te prends avec? Primero quiero cincuenta mil francos. Me los mandas a Frankfurt. Un salón a Paris. Allí viviremos juntos si je te ferai voir de tu ele en plein jour. Verás mujeres como las has visto jamás. Escucha. Espera, si te doy cincuenta mil francos, ¿qué me quedará? Es cincuenta mil francos. ¿Lo has olvidado? Además, consiento en vivir en tu casa durante un mes o dos. ¿Qué sé yo? Naturalmente, en dos meses gastaremos esos ciento cincuenta mil francos. ¿Ya ves? Yo soy bon enfant. Te lo prevengo. Me tuverá de toal. ¿Cómo? ¿Todo en dos meses? Claro. ¿Esto te asusta? Hábil esclave. Pero no sabes que un mes de esta vida vale más que toda tu existencia. Un mes es après le douje. Mais tu ne peux comprender. Va. Vete, vete. No te mereces eso. Ay, ¿qué haces? Me disponía a ponerle la otra media, pero no pude evitarlo. Y le ves el pie. Ella lo retiró y comenzó a darme con el pie en la cara. Por último, me despidió. Me voy dentro de un cuarto de hora, exclamó. Cuando volví a mi habitación, sentía vértigo. Yo no tenía la culpa de que Polina me hubiese lanzado a la cara el fajo de billetes y desde aquella noche hubiese preferido a Mr. Atley. Todavía había algunos billetes en el suelo y los recogí. En ese momento se abrió la puerta y el metro de hotel, que antes ni siquiera se originaba mirarme, entró y me invitó a que me instalara abajo, en el espléndido apartamento que había ocupado recientemente el Conde V. Reflexioné durante un instante. La nota, dije, me voy a París dentro de diez minutos. ¿A París? Dije para mis adentros. Sin duda estaba escrito. Un cuarto de hora más tarde, los tres, en efecto, estábamos sentados en un compartimiento familiar. Mademoiselle Blanche, la señora viuda de Comigné y yo. Mademoiselle Blanche se reía hasta saltársele las lágrimas mirándome. La señora viuda de Comigné la coreaba y yo no puedo decir que estuviera contento. Mi vida se partía en dos, pero desde la víspera había adoptado la costumbre de jugarlo todo a una carta. Quizá fuera verdad que yo no había nacido para tener dinero y que había perdido la cabeza. Me parecía que durante un tiempo, pero sólo durante un tiempo, el decorado había cambiado. Pero dentro de un mes estaré de vuelta y entonces, Mr. Ashley y yo tendremos muchas cosas de qué hablar. Sí, recuerdo que estaba horriblemente triste, con todo, y reírme a mandíbula batiente con esa mema de Mademoiselle Blanche. ¿Pero qué te pasa? ¿Eres tonto acaso? ¡Oh, qué tonto eres! exclamaba ella dejando de reír y empezando a regañarme en serio. Sí, sí, nos gastaremos los doscientos mil francos, pero tú serás héroe como un petit rougou. Yo misma te haré el nudo de la corbata y te presentaré a Hortense. Y cuando hayamos gastado todo nuestro dinero, volverás aquí y otra vez harás saltar la banca. ¿Qué te dijeron los judíos? Lo esencial es la osadía y tú la tienes y más de una vez irás a llevarme dinero a París. Quant à moi je veux cinquante mille francs de rente et alors? ¿Y el general? le pregunté. ¿El general? Sabes perfectamente que todos los días a esta hora me compro un ramo de flores. Esta vez le dije expresamente que me buscase las flores más raras. Cuando el pobre vuelva se encontrará con que el pájaro ha volado. Correrá tras nosotros, ya verás. Estaré muy contenta. Me será muy útil en París. Aquí pagará por él Mr. Asley. De este modo me fui a París. Capítulo 16 ¿Qué diré de París? Todo esto fue sin duda desvarío y extravagancia. No estuve más que tres semanas y en este tiempo gasté cien mil francos. Digo solamente cien mil. Los otros cien mil se los di a Mademois Blanche. Cincuenta mil francos en Frankfurt y tres días después en París le di cincuenta mil francos más en un pagaré que hizo efectivo por otra parte al cabo de una semana. Él es semillé franc que no resta tú le mangerás de moi monuchitel. Siempre me llamaba así. Es difícil imaginar seres más desconfiados tacaños y mezquinos que las personas de la categoría de Mademois Blanche en lo que se refiere a su dinero. En cuanto a mis cien mil francos me dijo enseguida que los necesitaba para su instalación en París. Porque yo ahora quiero establecerme aquí muy bien de una vez y nadie podrá hacerme descender. Al menos he tomado las medidas necesarias añadió. Por lo demás apenas he visto el color de esos cien mil francos. Era ella quien tenía el dinero en su poder y en mi cartera que ella inspeccionaba cada día nunca había más de cien francos por lo general menos. ¿Acaso necesitas dinero? Me decía a veces con su aire más cándido y yo no discutía. En cambio con este dinero se arregló un bonito piso y cuando me llevó a su nuevo apartamento me dijo mientras me lo enseñaba mira lo que la economía y el buen gusto pueden hacer con los más escasos medios. Sin embargo aquella miseria costaba cincuenta mil francos netos. Con los cincuenta mil francos que le quedaban se compró un coche y caballos. Además dimos dos bailes a los que asistieron Hortense, Lisette y Cleopatra mujeres notables en muchos aspectos y buenas chicas por añadidura. Durante estas dos veladas tuve que representar el absurdo papel de amo de casa recibir y conversar con mujeres de comerciantes enriquecidos extraordinariamente cortos de entendederas pequeños oficiales de insoportable ignorancia y grosería escritorzuelos lamentables malos periodistas vestidos con el fraje de moda y guantes amarillos con una vanidad y una fatuidad tales como no se puede tener idea entre nosotros en Petersburgo que no es poco decir. Tuvieron incluso la idea de burlarse de mí pero yo me dediqué a beber champaña y me fui a acostar en la habitación contigua. Todo esto me repugnaba en gran manera. C'est un chitel decía mademoiselle Blanche y le ha gagné deux cents mille francs y si mí no hubiera sabido cómo gastarlos no tardará en volver a su oficio ¿sabe alguno de vosotros de alguna plaza vacante? Habría que hacer algo por él. Recurría con frecuencia el champán porque siempre estaba triste y me aburría espantosamente. Vivía en el medio más burgués y más mercantil en el que cada moneda era contada y pesada. Pude darme cuenta de que Blanche no podía soportarme durante aquellos primeros quince días. Bien es verdad que me vestía elegantemente incluso todos los días me hacía el nudo de la corbata pero en el fondo me despreciaba cordialmente. A mí todo esto me tenía sin cuidado. Triste y melancólico comencé a salir. Con frecuencia me iba a Chateau de Fleurs donde me embriagaba regularmente cada noche y aprendí al cancan que allí se baila de una manera indecente y en consecuencia hasta adquirí cierta celebridad en este género. Por último Blanche comprendió quién era yo. Se había imaginado siempre que durante todo el tiempo de nuestras relaciones yo la seguiría con un lápiz y un papel en la mano contando lo que ella gastaba lo que me robaba lo que gastaría o lo que todavía habría de robarme y estaba convencida de que le iba a costar una verdadera lucha arrancarme cada moneda de diez francos. A cada uno de mis supuestos ataques tenía preparada una respuesta pero como yo no pasaba el ataque tomó la iniciativa. Al principio creyó que yo era un perfecto imbécil un Oshitel y se limitaba a interrumpir sus explicaciones pensando sin duda es un imbécil para qué estar machacando si no entiende nada. A veces salía y volvía diez minutos después lo cual sucedía cuando gastaba de una manera insensata gastos que nuestros medios no nos permitían cuando por ejemplo cambió sus caballos por un tronco de seis mil francos. Entonces Vivi no te enfadas dijo acercándose a mí no no me estás fastidiando dije apartándola con la mano pero esto le pareció tan extraño que inmediatamente se sintió a mi lado mira si me he decidido a pagarlo tan caro ha sido porque se trataba de una ocasión podremos revenderlos a veinte mil francos te creo te creo son buenos caballos y tú tienes ahora un magnífico tiro te será muy útil no hablemos más entonces no estás enfadado ¿por qué? me parece bien que te proporciones lo indispensable todo esto te será útil más tarde veo realmente que tienes que establecerte bien de otro modo nunca llegarías a tener el millón nuestros cien mil francos no son más que el principio una gota de agua en el océano Blanche que lo esperaba todo y más bien gritos y reproches que consideraciones de este tipo pareció como si cayera del cielo de manera hay que ver como eres meto el espíritu para comprender c'est tu mon garçon aunque seas un chitel has nacido para príncipe entonces no te quejas de que nuestro dinero se gaste tan rápidamente no al diablo ese dinero que se gaste bien deprisa después me haré a Homburg y volveré a ganar otros cien mil francos oui oui c'est magnifique y estoy segura de que ganarás y me traerás aquí el dinero dis donc acabarás haciendo que te quiera de veras eh bien puesto que eres así te querré durante todo este tiempo y no te seré infiel ni una sola vez ¿ves? en estos últimos tiempos no te quería parce que je croisé que tu n'étais que nous cité y sin embargo te he sido fiel parce que je vis si bon et fieu no me digas y con Albert ese oficialillo moreno ¿crees que no te dirí la última vez? oh me tué mientes mientes pero no vayas a imaginarte que esto me molesta me cisco il faut que je ne se se passe no ibas a echarlo si estaba antes que yo y tu le querías pero no le des dinero ¿me entiendes? entonces ¿no te has enfadado por esto? mais tu es vrai filósofé sais-tu un vrai filósofé exclamó con entusiasmo eh bien je t'aimerai tu veras tu seras content y de hecho desde aquel día en cierto modo me cobró afecto me demostró incluso amistad así pasaron nuestros últimos diez días no vi las estrellas prometidas pero en cierto modo mantuvo su palabra además me hizo conocer a Hortense mujer extraordinariamente notable en su género y a quien en nuestro círculo llamaban Therese Filosofé por lo demás no hay que extenderse en todo esto todo ello podría ser objeto de un relato aparte con un colorido particular que no quiero dar a esta narración la verdad es que yo deseaba con todas mis fuerzas que todo aquello terminara lo antes posible pero como ya he dicho nuestros cien mil francos duraron casi un mes cosa que me sorprendió sinceramente Blanche gastó por lo menos ochenta mil francos en compras para ella nosotros solamente gastamos veinte mil en todo y para todo y fue bastante Blanche que al final era casi franca conmigo o al menos no me mentía en todas las cosas reconoció que por lo menos yo no tendría que responder de las deudas que ella se había visto obligada a contraer no te he dado facturas ni letras de cambio para que las firmes me dijo porque me has dado lástima otra seguro que lo habría hecho y te hubiese enviado a la cárcel ya ves cuánto te quiero y lo buena que soy y esa maldita boda me va a costar cantidades fabulosas porque realmente tuvimos una boda se celebró a fines de nuestro mes y hay que suponer que se gastaron en ella las últimas migajas de mis cien mil francos así terminó la historia quiero decir nuestro mes de vida en común después de esto oficialmente me retiré y aquí cómo sucedieron las cosas ocho días después de nuestra instalación en París se presentó el general fue directamente a ver a Blanche y desde su primera visita ya casi no se movió de allí bien es cierto que había alquilado un cuarto no sé dónde Blanche lo recibió alegremente con exclamaciones y risas e incluso le echó los brazos al cuello las cosas sucedieron de tal modo que fue ella quien lo retuvo él la acompañaba a todas partes a los bulevares al paseo al teatro a casa de sus amigos el general estaba todavía a la altura de este empleo imponente impecable con su arrogante estatura sus patillas teñidas había servido en los coraceros con un hermoso rostro aunque algo marchito sus modales eran excelentes vestía con soltura en París sacó sus condecoraciones no sólo era posible sino valga la expresión recomendable pasearse por los bulevares en compañía de un hombre semejante el bueno y estúpido general sentíase a sus anchas no esperaba tanto cuando se presentó en nuestra casa su llegada a París casi temblaba de miedo creyendo que Blanche iba a chillarle y echarlo de casa el giro que tomaban los acontecimientos le encantó y todo aquel mes lo pasó en una especie de éxtasis beatífico hallábase en el mismo estado cuando lo dejé supe allí que después de nuestra repentina partida de Rolettenburg tuvo aquella misma mañana una especie de ataque había caído sin conocimiento durante toda una semana estuvo como loco diciendo palabras incoherentes le cuidaron pero de pronto dejó a todos plantados tomó el tren y se fue a París ni qué decir tiene que la acogida de Blanche fue para él el mejor de los remedios pero los síntomas de su enfermedad subsistieron largo tiempo a pesar de sus afortunadas disposiciones ya era incapaz de reflexionar o incluso de seguir una conversación un poco seria en casos así se limitaba a añadir a cada palabra y bajar la cabeza así salía del paso reía con frecuencia pero con una risa entrecortada nerviosa enfermiza a veces se quedaba a horas enteras sombrío como la noche frunciendo su poblado entrecejo había olvidado por completo muchas cosas se hizo distraído hasta la exasperación y adquirió la costumbre de hablar solo únicamente Blanche podía devolverlo a la vida sus accesos de mal humor cuando se quedaba en un rincón revelaban solamente que no había visto a Blanche desde hacía tiempo o que Blanche había salido y no se lo había llevado o que había olvidado acariciarlo antes de irse no hubiera sabido decir entonces lo que deseaba e incluso ignoraba que estaba triste y melancólico cuando permanecía inmóvil una o dos horas lo observé varias veces cuando Blanche había ausentado todo el día sin duda para verse con Albert comenzaba de pronto a mirar en torno a agitarse a volverse a un lado y a otro parecía querer acordarse de alguna cosa y encontrar a alguien pero no viendo a nadie y no recordando lo que quería preguntar volvía a caer en su amodorramiento hasta que Blanche regresaba alegre vivaz de punta en blanco riendo a carcajadas corría a él le hacía carantoñas e incluso lo besaba aunque raras veces le concedía este favor una vez el general se sintió tan feliz al verla que se puso a llorar me sorprendió Blanche desde la llegada del general comenzó a abogar por él se lanzó incluso a pronunciar largos discursos recordó que lo había engañado por mi culpa que ella era casi su prometida que le había dado su palabra y que por ella había abandonado a toda su familia que en fin yo había estado a su servicio y que debía comprender no tenía escrúpulos yo no decía nada mientras ella no paraba de hablar por último me eché a reír y las cosas quedaron tal cual es decir que primero me consideró un imbécil y luego se detuvo ante la idea de que era un buen chico dotado de un buen carácter en una palabra tuve la dicha de merecer hasta el fin la entera benevolencia de esta digna señorita porque Blanche era realmente una excelente chica en su género naturalmente al principio yo no había sabido apreciar esto en su justo valor eres inteligente y bueno me decía hasta el final de aquellos días y es una verdadera lástima que seas tan memo nunca nunca ganarás nada en verirse en calmuk varias veces me mandó a pasear al general como si hubiera enviado a un lacayo a que sacase a tomar el aire a su perro me lo llevé al teatro al Balmabil a los restaurantes Blanche me daba dinero para estas salidas aunque el general tuviese y le gustara mucho echar mano de su cartera en público un día casi tuve que emplear la fuerza para impedirle comprar un broche de setecientos francos que había estado admirando en el Palais Royale y que estaba empeñado en regalar a Blanche que era para ella un broche de setecientos francos el general poseía únicamente mil francos jamás pude saber de dónde procedían supongo que los habría obtenido de Mr. Asley tanto más cuanto que éste había pagado sus gastos de hotel por lo que se refiere a la atención que me concedió durante este periodo me parece que el general no sospechó siquiera mis relaciones con Blanche había oído vagamente que yo había ganado una fortuna pero suponía que estaba con Blanche a título de secretario particular o quizás de doméstico al menos continuaba hablándome alto con tono de mando y a veces hasta se permitía regañarme una mañana mientras tomábamos café nos divirtió mucho a Blanche y a mí no era muy susceptible ¿por qué de pronto le ofendió mi presencia? todavía lo ignoro probablemente no sabía nada en fin lanzó un discurso sin pies ni cabeza a batón rompú gritó diciendo que yo era un pícaro y que iba a darme lo mío y que me haría comprender etcétera pero nadie pudo comprender nada Blanche se cansó de reír por último conseguimos calmarlo como pudimos y nos lo llevamos a dar una vuelta en varias ocasiones observé que tenía accesos de tristeza echaba de menos a algo o a alguien sentía la nostalgia de alguien a pesar de la presencia de Blanche dos o tres veces me tomó por confidente pero nunca pude sacar nada en claro hablaba del servicio de su difunta mujer de sus tierras y de su fortuna se fijaba en una palabra que le gustaba y la repetía cien veces durante el día aunque no expresara ni sus sensaciones ni sus pensamientos intenté llevar la conversación a sus hijos pero entonces se ponía a hablar sin ton ni son como en otras ocasiones y pasaba de un tema a otro sí, sí los niños tiene usted razón los niños solo una vez se enterneció mientras íbamos al teatro son unos niños desgraciados comenzó de pronto sí señor sí son desgraciados y más de una vez aquella noche repitió desgraciados niños cuando quise hablarle de Polina se enfureció es una ingrata exclamó una malvada y una ingrata ha deshonrado a la familia si aquí hubiese leyes ya le daría yo sí, sí, sí en cuanto a Degrie no podía ni oír pronunciar su nombre me ha perdido decía me ha despojado estrangulado ha sido mi pesadilla durante dos años he soñado con él meses enteros es es no me hable nunca de él me daba cuenta de que había un acuerdo entre ellos pero me callaba siguiendo mi costumbre Blanche fue la primera que me lo dijo exactamente ocho días antes de que nos separásemos y la de Johnson decía Babushka está realmente enferma y se morirá de un momento a otro Mr. Asley nos ha enviado un telegrama convendrás en que a pesar de todo el general es su heredero y si no lo fuera tampoco me molestaría en primer lugar tiene su pensión y luego vivirá en la habitación del fondo donde se sentirá completamente feliz yo seré Madame la General podré entrar en la buena sociedad era el sueño de Blanche y además seré una propietaria rusa j'aurai un chateau de musique et plus j'aurai toujours mon million y si empieza a ponerse celoso y a exigir Dios sabe que comprendes oh no 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 se atreverá he tomado mis medidas y estoy tranquila le he hecho ya firmar algunos pagarés a nombre de Albert apenas cambie de idea inmediatamente será castigado pero no se atreverá entonces cásate con él celebróse la boda sin especial solemnidad sencillamente en familia fueron invitados Albert y algunos íntimos Hortense Cleopatre y las otras fueron dejadas resueltamente al margen el novio tomaba muy en serio su nueva situación Blanche le hizo el nudo de la corbata y le peinó con saqué y chaleco blanco parecía un hombre très comme il faut il est pourtant très comme il faut me declaró Blanche saliendo de la habitación del general como si esta idea la conmoviera como yo no entraba en los pormenores y no tomé parte en nada sino como espectador indiferente y olvidado en gran parte lo que pasó entonces recuerdo solo que descubrió que Blanche no se llamaba exactamente de Comiñé ni su madre ni la señora viuda de Comiñé sino del placé ignoró por qué una y otra habían adoptado aquel nombre hasta ese día pero el general se mostró encantado e incluso le gustó más del placé que de Comiñé la mañana del matrimonio ya completamente vestido se paseaba por el salón y repetía sin descanso con un aire extremadamente serio y una cierta suficiencia resplandecía en su semblante en la iglesia en la alcaldía y en la casa durante el banquete pareció no solamente feliz sino orgulloso algo les había sucedido a los dos también Blanche comenzó a darse aires de importancia ahora deberé comportarme de un modo muy distinto me dijo con la mayor seriedad me vois-tu hay algo muy desagradable en lo que no había pensado imagínate que todavía no consigo acordarme de mi nuevo apellido Zagoriansky Zagoriansky Madame la General de Sago Sago estos condenados nombres rusos Enfant Madame la General a catorce consonants Konime si agriblé ne se pa por último nos separamos y Blanche aquella estúpida Blanche derramó algunas lágrimas al despedirse de mí Tu es un bon enfant me dijo joriqueando Je te croisé bête et tu en vas-ci l'air pero te sienta bien después de haberme estrechado la mano por última vez dijo de pronto espera se precipitó hacia su tocador y un instante después volvió con dos billetes de mil francos jamás jamás lo hubiese creído toma podrás necesitarlo quizá eres inteligente como en chitel pero como hombre eres estúpido no te daré más porque de todas maneras lo perderías todo bueno adiós no serán no serán tu juro bon ami de todos modos si ganas vuelve a verme sin falta y tú serás heureux todavía me quedaban unos 500 francos poseía además un hermoso reloj que valía humillar de francos y mis gemelos de brillantes por tanto podía vivir mucho tiempo sin preocuparme por nada me instalé en este condenado pueblo para ordenar mis ideas y sobre todo espero a míster Adley sé de buena tinta que ha de pasar por aquí y quedarse 24 horas por una cuestión de negocios lo sabré todo y después después iré directamente a Homburg no volveré a Rulettenburg por lo menos hasta el año que viene dícese que es un cálculo equivocado intentar dos veces la suerte en la misma mesa y en Homburg se juega de veras capítulo 17 hace ya 20 meses que no he mirado estas notas únicamente hoy para distraerme de mi angustia y de mi tristeza se me ha ocurrido la idea de releerlas había quedado en mi partida para Homburg Dios mío con qué corazón tan ligero relativamente hablando he escrito estas últimas líneas y si no con corazón ligero al menos con qué suficiencia qué inquebrantable esperanza dudaba un ápice de mí ahora han pasado más de 18 meses y a mi juicio estoy en una situación peor que la de un mendigo ¿por qué un mendigo? me río de la mendicidad ahora sí que estoy francamente perdido por otra parte esto casi no se puede comparar con nada y no voy a dármelas de moralista nada más absurdo que la moral en un momento semejante oh la gente satisfecha de sí misma con qué vanidosa suficiencia esos charlatanes están dispuestos a pronunciar sentencias si supiesen de qué modo comprendo la abominación de mi situación actual no encontrarían palabras para leccionarme ¿y qué pueden decirme de nuevo que yo no sepa ya? naturalmente se trata de eso lo cierto es que que una simple vuelta de rueda puede cambiarlo todo y esos mismos moralistas serán entonces los primeros estoy seguro en felicitarme bromeando amistosamente no se apartarían de mí como hacen ahora pero escupo a toda esa gente ¿qué soy ahora? un cero ¿qué puedo ser mañana? puedo resucitar a los muertos y comenzar a vivir puedo descubrir al hombre en mí antes de que se haya perdido realmente me fui a Homburg pero inmediatamente volví a Rulettenburg y a Spa e incluso a Baden donde acompañé como ayuda de cámara al consejero Hintze un miserable que ha sido mi amo aquí sí he sido la calle durante cinco meses ocurrió esto a poco de salir de la cárcel porque yo había sido encarcelado por deudas contraídas en Rulettenburg un desconocido pagó por mí ¿quién? Mr. Asley Polina lo ignoro pero mi deuda fue pagada doscientos taleros en total y me dejaron en libertad ¿dónde podía ir? fue entonces cuando me puse a trabajar para ese Hintze es un muchacho aturdido al que le gusta la vagancia y yo sé hablar y escribir en tres idiomas al principio fui algo así como su secretario por treinta florines al mes pero al final fui realmente su criado no estaba en situación de tener un secretario y me rebajó el sueldo yo no tenía a dónde ir me quedé y así me convertí en lacayo mientras estuve a su servicio ni comía ni bebía pero en cambio ahorré setenta florines en diez meses una noche en Baden le anuncié que me iba aquella misma noche fui a la ruleta como latía mi corazón no no era el afán de dinero quería solamente que a partir del día siguiente todos esos hinches todos esos metros de hotel todas esas hermosas damas de Baden hablasen de mí contasen mi historia me admirasen me abrumaran de cumplidos y se inclinaran ante mi nueva suerte en el juego eran sueños y preocupaciones pueriles pero quién sabe acaso volviera a ver a Polina le contaría mis aventuras y vería que estoy por encima de todos esos golpes de la suerte o no no ansiaba el dinero estoy convencido de que todavía lo hubiese derrochado con una blanche cualquiera y de nuevo me habría exhibido tres semanas en París con un tronco de caballos que me hubiese costado dieciséis mil francos sé perfectamente que no soy tacaño creo incluso que soy pródigo y sin embargo con qué emoción con qué opresión en el pecho agucé el oído para escuchar lo que decía el croupier con qué avidez miraba la mesa de juego en la que estaban esparcidos luises de oro federicos y táleros las monedas de oro apiladas arrastradas por la raqueta del croupier en montones resplandecientes como las brasas o los largos cartuchos de monedas de plata que rodeaban la ruleta antes de llegar a la sala de juego en cuanto oí el tintineo de las monedas me sentí desfallecer la noche en que dejé mis setenta florines en la mesa de juego fue prodigiosa comencé con diez florines que puse al pase tenía un prejuicio favorable al pase perdí me quedaban sesenta florines en monedas en monedas de plata reflexioné y puse en el cero creí morir de alegría cuando recibí ciento setenta y cinco florines nunca había sido tan feliz excepto cuando gané cien mil inmediatamente puse cien florines al rousse y gané doscientos al rousse y gané cuatrocientos al noir y gané ochocientos sobre manqué y volví a ganar poseía en total mil setecientos florines y esto en menos de cinco minutos en momentos como este se olvidan todos los fracasos del pasado porque había logrado esto arriesgando más que mi vida me había atrevido a correr un riesgo y y de nuevo me encontraba entre los hombres alquilé una habitación en el hotel y me encerré con llave tres horas estuve contando mi dinero cuando me desperté ya no era un lacayo decidí marcharme a Homburg aquel mismo día allí no había sido criado de nadie ni había estado en la cárcel media hora antes de salir el tren volví a jugar dos veces más y perdí quinientos florines inmediatamente me fui a Homburg y aquí estoy desde hace dos meses vivo en continua angustia me quedo días enteros junto a la mesa de juego observando sueño hasta con el juego y sin embargo me parece que me he encallecido que me he hundido en el fango deduzco esto por la impresión que me produjo el encuentro con Mr. Asley no habíamos vuelto a vernos y nos encontramos por casualidad y aquí como yo iba por el jardín y pensaba que casi no tenía dinero pero que me quedaban cincuenta florines y que además había pagado por adelantado mi cuenta del hotel donde ocupo una pequeña habitación me quedaba por tanto la posibilidad de ir a jugar una sola vez a la ruleta si ganaba por poco que fuese podría continuar jugando si perdía tendría que volver a emplearme como la callo en el caso de que encontrase a una familia rusa que necesitara un preceptor preocupado con esta idea iba a dar mi paseo cotidiano por el parque y el bosque en el principado vecino así caminaba a veces cuatro horas seguidas y volvía a Homburg fatigado y hambriento acapaba de entrar en el parque cuando de pronto vi a Mr. Asley en un banco me vio el primero y me llamó me senté a su lado al advertir su rostro demasiado grave moderé enseguida mi alegría me sentía encantado de verlo de modo que está usted aquí suponía que le encontraría dijo no se moleste en contarme nada lo sé lo sé todo conozco toda su vida durante estos últimos veinte meses ah va de manera que hace usted vigilar a sus viejos amigos le respondí esto le honra no es usted olvidadizo espere me ha dado una idea no es usted quien me sacó de la cárcel donde me metieron por una deuda de doscientos florines un desconocido pagó por mí no 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 he sido yo pero sabía que había estado usted en la cárcel por deudas contraídas en Ruletenburg ¿sabe usted entonces quien me liberó? no no puedo decirle que lo sepa qué extraño no conozco a ningún ruso por aquí y por otra parte no es posible que me hayan prestado este servicio es allí en Rusia donde los ortodoxos redimen a sus hermanos y pensé que habría sido algún original inglés que lo habría hecho por extravagancia Mr. Asley me escuchaba con cierto asombro pensaba sin duda encontrarme triste y abatido sea como sea estoy encantado de volver a verle con toda su independencia de espíritu e incluso con su alegría dijo con un tono muy áspero es decir que usted en su interior se enfurece de despecho por no verme abatido y humillado dije riendo al principio no comprendió todo pero cuando lo hubo entendido sonrió me divierten sus observaciones reconozco en esta conversación a mi viejo amigo de otro tiempo entusiasta inteligente y al mismo tiempo cínico solamente los rusos son capaces de poseer tantas contradicciones es exacto que al hombre le gusta ver a su mejor amigo humillado ante él frecuentemente la humillación se apoya en la amistad es una vieja verdad conocida por todos los inteligentes pero en este caso le aseguro que me siento sinceramente feliz de no haberle encontrado abatido dígame ¿tiene la intención de renunciar al juego? oh al diablo el juego renunciaría inmediatamente a él si ahora recobrase su dinero es lo que yo me imaginaba no siga lo sé ha dicho usted esto sin reflexionar por tanto ha dicho la verdad dígame aparte del juego no se ocupa usted en nada no me hizo sufrir un examen yo no sabía nada apenas había ojeado los periódicos y no había abierto un solo libro durante aquel tiempo ¿se ha encallecido usted? observo no solo se ha apartado de la vida de sus intereses de los de la sociedad de sus deberes de hombre y de ciudadano de sus amigos porque usted los tiene no solamente le ha vuelto la espalda a todo excepto a ganar sino que se la ha vuelto a sus recuerdos le recuerdo todavía en una época apasionada e intensa de su vida pero estoy seguro de que ha olvidado todas sus mejores impresiones de ese periodo sus sueños sus deseos cotidianos no van más allá del per y del impar y del rus en noir las doce cifras del centro etcétera estoy convencido basta mister asley se lo ruego se lo ruego no me hable del pasado exclamé disgustado casi con cólera sepa que no he olvidado nada pero por un tiempo he apartado todo esto de mi espíritu incluso mis recuerdos en espera de que se restablezca por completo mi situación entonces ya lo verá usted resucitaré a los muertos todavía estará usted aquí dentro de diez años me dijo apuesto a que le recordaré esto en este mismo banco si vivo entonces bueno basta interrumpí con impaciencia y para demostrarle que no soy tan olvidadizo me permite que le pregunte dónde está ahora mis polina si no ha sido usted el que ha pagado mis deudas tiene que haber sido ella no hay duda nunca he tenido noticias de ella oh no creo que haya sido ella la que pagó sus deudas ahora está en suiza y me haría usted un gran placer no haciéndome más preguntas sobre mis polina dijo con energía y hasta iracundo de modo que también a usted le ha hecho mucho daño dije echándome a reír a pesar mío mis polina es el ser mejor de todos los seres más dignos de estimación pero le repito que me proporcionaría usted un gran placer dejando de hacerme esas preguntas usted no la ha conocido nunca y considero su nombre en sus labios como una ofensa a mi sentido moral de veras se equivoca usted porque qué otra cosa puedo hablar con usted piénselo todos nuestros recuerdos se reducen a esto no tema nada no tengo ninguna intención de conocer su historia íntima me intereso tan solo digámoslo así por la situación exterior de mis polina por las condiciones externas en que ahora se encuentra esto puede decirse en dos palabras sea a condición de que después de estas dos palabras no hablemos más de ella mis polina estuvo mucho tiempo enferma lo está todavía vivió algún tiempo con mi madre y mi hermana en el norte de inglaterra hace seis meses su abuela ya recordará usted aquella mujer completamente loca murió y le dejó siete mil libras ahora mis polina viaja con la familia de mi hermana que se ha casado el testamento de la abuela asegura igualmente la suerte de su hermanita y de su hermanito que estudian en londres el general su padrastro ha muerto hace un mes en París de un ataque de apoplejía mamá Blanche lo trató muy bien pero ha conseguido que pasara a ella todo lo que él recibió de la abuela creo que eso es todo y de grie no viaja también por suiza no de grie no viaja por suiza y no sé por dónde anda además le aconsejo de una vez para siempre que evite este género de alusiones y de vinculaciones fuera de lugar si no tendrá que ver conmigo ¿cómo? ¿a pesar de nuestra vieja amistad? sí le pido mil veces perdón Mr. Asley pero permítame no hay nada de ofensivo ni fuera de lugar no acuso de nada a Miss Polina además un francés y una señorita rusa hablando en términos generales constituyen una vinculación que ni usted ni yo podemos esclarecer ni comprender completamente si usted no asocia nombre de De Gris a otro nombre le exigiré que me explique lo que entiende por la expresión un francés y una señorita rusa ¿qué vinculación es esa? ¿por qué precisamente un francés y una señorita rusa? ya ve usted cómo le interesa pero esto es una larga historia Mr. Asley tendría usted que conocer primero muchas cosas por lo demás es un grave problema por cómico que parezca a primera vista el francés Mr. Asley es una forma acabada y elegante como británico quizá no opine usted lo mismo yo como ruso tampoco estoy conforme aunque solo sea por celos pero acaso nuestras muchachas piensan de otro modo a usted Racine le puede parecer afectado cursi y perfumado y seguramente no lo leerá a mí también me parece afectado cursi y perfumado e incluso ridículo desde el determinado punto de vista pero es encantador Mr. Asley y sobre todo es un gran poeta queramos o no la forma nacional del francés es decir del parisiense se ha vaciado en un molde elegante cuando nosotros éramos osos todavía la revolución ha heredado de la nobleza hoy en día el más tosco de los franceses puede tener modales actitudes expresiones y hasta ideas de una forma perfectamente elegante sin que su iniciación su alma o su corazón tengan que ver nada con ello todo le ha sido transmitido por herencia de por sí pueden ser las criaturas más güeras y viles y le digo yo ahora Mr. Asley que no hay ser en el mundo más confiado y crédulo que una muchacha rusa buena inteligente y no demasiado cursi aparece un degrier en no importa qué papel bajo una máscara y puede conquistar su corazón con una increíble facilidad tiene una forma elegante Mr. Asley y la muchacha toma esa forma por su alma por la forma natural de su alma y de su corazón y no por la costumbre que le ha sido transmitida por herencia aunque le disguste mucho debo confesarle que los ingleses suelen ser metódicos y estar desprovistos de elegancia y los rusos por instinto saben discernir la belleza y están ávidos de ella mas para distinguir la belleza del alma y la originalidad de la personalidad se precisa incomparablemente más independencia y libertad de la que tienen nuestras mujeres con mayor motivo nuestras muchachas y en todo caso más experiencia mis polina perdóneme se me ha escapado su nombre tendrá necesidad de mucho tiempo antes de que se decida a colocarle a usted por encima de un miserable de grue le quiere y será su amiga le abrirá por completo su corazón pero no obstante en ese corazón reinará ese aborrecido miserable ese vil y mezquino usurero que se llama de grue esto quizá dure por terquedad digámoslo así por amor propio por ese mismo de grie se le apareció un día bajo la oreola de un marqués elegante de un liberal desencantado presuntamente arruinado por haber querido acudir en ayuda de su familia y de ese atolondrado general todos sus ardides se han descubierto luego pero eso no tiene importancia devuélvale el de grie de otro tiempo esto es lo que ella quiere y cuanto más detesta a los de grie de hoy más echa de menos al antiguo aunque no haya existido sino en su imaginación ¿tiene usted negocios de azúcar en Mr. Asley? sí soy comanditario de la gran refinería Lowell & Company ah lo ve Mr. Asley por una parte un negociante en azúcar por la otra el apolo del Belvedere eso no encaja y yo ni siquiera soy un negociante en azúcar yo soy un mísero jugador de ruleta y hasta he sido un criado cosa que seguramente ya sabrá Miss Polina porque parece tener una policía muy eficaz está usted amargado y por eso dice todas esas tonterías dijo Mr. Asley con frialdad después de haber reflexionado unos instantes además sus palabras carecen de originalidad de acuerdo y justamente lo que tiene de horrible amigo mío es que todas mis acusaciones tan pasadas de moda tan chatas y bodevilescas son sin embargo ciertas a pesar de todo ni usted ni yo hemos conseguido nada es una abominación ni una tontería porque porque sepa usted exclamó Mr. Asley con voz temblorosa y ojos brillantes sepa usted hombre ingrato e indigno mezquino y desdichado que yo he venido a Holmburg por orden suya para verle para hablar con usted largo rato y llevarle a ella sus sentimientos sus pensamientos sus esperanzas y sus recuerdos es posible es posible exclamé y gruesas lágrimas brotaron de mis ojos no pude contenerlas y creo que fue la primera vez en mi vida que he llorado sí desdichado ella le ama puedo decírselo porque usted es ya un hombre perdido además si le digo que ella le ama todavía a usted usted sin embargo se quedará aquí sí está usted perdido tiene usted ciertas aptitudes un genio vivo y no era usted un malvado e incluso hubiese podido ser útil a su país que tanta necesidad de hombres tiene pero usted se quedará aquí y su vida se habrá acabado no le acuso a mi entender todos los rusos son así o se sienten inclinados a serlo si no existiera la ruleta sería otra cosa las excepciones son demasiado raras no es usted el primero en desconocer el trabajo no me refiero a su pueblo la ruleta es un juego ruso por excelencia hasta ahora ha sido usted un hombre honrado y ha preferido ser la callo antes que robar pero tiembro al pensar lo que será de usted en el futuro y basta ya adiós necesita dinero ¿verdad? aquí tiene diez luces de oro no lo doy más porque de todos modos lo perderá igualmente tome esto y adiós tome no Mr. Asley después de todo lo que acabamos de decir tome gritó estoy convencido de que usted es todavía un hombre noble y le doy este dinero como un amigo puede dárselo a un verdadero amigo si pudiera estar seguro de que inmediatamente renunciaría al juego a Homburg y regresaría a su país estaría dispuesto a entregarle ahora mismo mil libras para que comenzara una nueva vida pero no le doy más que diez luces de oro en lugar de mil libras hoy para usted lo mismo da mil libras que diez luces de oro los perderá tome y adiós acepto si permite que le abrace con mucho gusto nos abrazamos cordialmente y Mr. Asley se fue no se ha equivocado si he sido duro y estúpido con respecto a Polina y a De Grie él ha sido duro y estúpido con respecto a los rusos por lo que a mí se refiere no digo nada además por el momento no se trata de eso todo es palabrería palabrería y falta de hechos lo esencial ahora es Suiza mañana si pudiera irme mañana renacer resucitar hay que intentarlo que Paulina sepa que todavía puedo ser un hombre bastaría por otra parte ahora es demasiado tarde pero mañana tengo un presentimiento no puede ser de otro modo tengo ahora quince luces de oro y he comenzado con quince florines si se empieza con precaución es posible que yo sea tan niño es que no comprendo que soy un hombre perdido sí bastaría ser prudente y paciente una sola vez en mi vida y esto es todo bastaría una sola vez tener carácter y en una hora podría cambiar todo mi destino lo esencial es el carácter no tengo más que acordarme de lo que me sucedió hace siete meses en Roulettenburg antes de arruinarme definitivamente aquel fue un ejemplo de resolución lo había perdido todo salgo del casino miro todavía se paseaba un florín por el bolsillo de mi chaleco ah todavía tengo con qué comer me dije pero apenas hubo dado cien pasos lo pensé mejor y desanduve el camino puse ese florín a manqué esta vez fue en manqué y realmente se experimenta una sensación particular cuando solo en un país extranjero lejos de la patria de los amigos no sabiendo si se va a comer aquel día arriesga uno su último florín el último el último gané y veinte minutos más tarde salí del casino con setenta florines en el bolsillo es un hecho y aquí lo que a veces puede significar el último florín y si me hubiese dejado abatir si no hubiese tenido valor para decidirme mañana mañana todo habrá terminado gracias por haber compartido este momento de lectura en la voz que te cuenta si quieres expresar tu opinión o mostrar algún punto de vista lo puedes hacer en los comentarios del vídeo y también te invito a que si has pasado un momento agradable y quieres volver a escuchar más relatos te suscribas al canal un momento agradable un momento agradable Gracias por ver el video